Capítulo 701, Ciudad Almeja Blanca. Capítulo 701, Ciudad Almeja Blanca. Edge of Night construyó su estación de teletransporte en la cima de Evernight Mountain en lugar de directamente dentro de su cuartel general. Esta montaña fue un nuevo puerto de transporte establecido por Edge of Night durante los últimos años. Ante el público, afirmaron que el lugar estaba destinado a que todas las organizaciones amigas instalaran convenientemente sus oficinas temporales. Sin embargo, la mayoría de la gente creía que simplemente hacían esto para molestar a su mayor rival, Sleepless City. Esto puede parecer un poco infantil, pero a los magos no les importaba mientras pudieran frustrar a su oponente, aunque fuera un poco. Además, Evernight Mountain hizo un buen trabajo reuniendo magos viajeros hasta ahora. Angor llegó a la montaña y se dio cuenta de que estaba bastante llena de pasajeros que buscaban usar la estación de teletransportación. Bajo el efecto de Infinite Reticense, se mezcló cuidadosamente entre la multitud. Por las conversaciones ocasionales que escuchó, podía decir que había tanta gente aquí debido a la nueva cúpula negra que se avecinaba no muy lejos de aquí. Tanto los magos como los aprendices fueron lo suficientemente inteligentes como para darse cuenta de que Edge of Night ya no era un lugar seguro para quedarse. Incluso si solo hubiera una pequeña posibilidad de que Edge of Night se viera afectado por la crisis, la gente preferiría la seguridad por encima de todo lo demás. Angor tuvo la sensación de que si los monstruos de pesadilla elegían un nuevo objetivo para atacar, Edge of Night sería la opción obvia ya que muchas personas vulnerables se habían reunido aquí. Pronto, fue su turno de usar la matriz de teletransportación. Siguiendo las instrucciones de un aprendiz de turno, entró en la matriz dibujada en el suelo. Por suerte para él, también había muchos magos que intentaban abandonar Edge of Night. Angor encontró fácilmente a un mago que se dirigía al mismo destino que él, la ciudad de la Almeja Blanca. Como tal, podría pedirle al mago que lo acompañe. Este mago parecía ser del tipo insociable al que no le gustaba hablar con los aprendices, pero mientras Angor pagara lo suficiente, no tenía problemas para traer un aprendiz. El mago pidió 100 cristales, que era un precio bastante alto. Sin embargo, aún valía la pena ya que un aprendiz siempre necesitaba la ayuda de un mago para mantenerse con vida durante la teletransportación de largo alcance. Era dinero de por vida. Tan pronto como suficientes personas se subieron a la matriz, Angor sintió que un destello cegaba sus ojos. Poco después, sintió que una sensación de ingravidez se apoderaba de él. En el siguiente segundo, olió el agua de mar. El oscuro asentamiento en la cima de la montaña había sido reemplazado por la brillante luz del sol y el sonido de las mareas, lo que significaba que estaban en White Clam City. Mientras que la mayoría de los aprendices intentaban recuperarse de las náuseas inducidas por la teletransportación, varios magos ya estaban saliendo del área sin verse afectados. El mago que protegía a Angor levantó las cejas cuando notó que, a diferencia del resto de los aprendices, Angor parecía estar bien por la teletransportación. Uh, quizás este esté estudiando arte relacionado con las dimensiones, luego se fue sin importarle la condición de Angor. No valió la pena el tiempo. Del mismo modo, Angor rápidamente dejó a los aprendices quejándose. Encontró un lugar más privado y usó glamour. Lentamente, su hermoso aspecto se convirtió en un rostro cuadrado común que no despertaría ninguna atención entre las multitudes. No creía que el gremio cien pies viniera y lo molestara tan pronto, pero aún así actuó con cautela usando glamour e infinite reticence para esconderse, por si acaso. White Clam City era una feria de magos costera de tamaño mediano dentro del reino de Goman, que generalmente no tenía muchos visitantes. La ciudad pertenecía al reino de Goman solo de nombre, en realidad estaba controlado por Floating Match City. Estaba ubicado a lo largo de la costa más al sur del continente Fe y era un lugar perfecto para que los viajeros y comerciantes ingresaran a los mares del sur, así como a los otros continentes a través del agua. Los otros continentes eran en su mayoría tierras mortales, pero aún poseían varios recursos valiosos, y Floating Match City consideraba a White Clam City como un centro importante que transfería estos recursos. Por eso la ciudad fue muy valorada a pesar de su tamaño moderado. Mientras caminaba casualmente por las calles, Angor encontró muchos recuerdos, que obviamente se originaron en Eiland Imperial, una nación insular al lado del Imperio Goldspin. Hace tres años, cuando se fue de casa, estos dos países todavía estaban en guerra, y la familia Pat era responsable de proporcionar provisiones al frente. Incluso si Eiland Imperial era el enemigo de su hogar, todavía sentía un poco de nostalgia al ver sus productos en esta tierra extranjera. Sin demorarse demasiado afuera, rápidamente llegó a la oficina de Brute Cavern. No había muchas oficinas de otras organizaciones aquí porque la ciudad no proporcionaba muchas ganancias a los forasteros que no fueran los de Floating Match City. Aún así, varias organizaciones dejaron a sus miembros estacionados aquí para que pudieran buscar talentos. Floating Match City solo dominaba la producción de materias primas. No dominaron los recursos humanos. Sabían que ser demasiado imperiosos sobre todo atraería fácilmente la enemistad. Si bien era cierto que Floating Match City tenía lo necesario para gobernar todas las ciudades menores, no harían esto porque preferían seguir siendo un socio comercial ingenioso con todos. Habían establecido relaciones amistosas con muchas organizaciones de magos. Sería problemático si uno de ellos de repente decidiera volverse hostil. Brute Cavern también tenía un departamento ubicado en White Clam City. Pronto, Angor vio el emblema que mostraba el árbol de la eternidad en un edificio con cúpula redonda. No encontró ningún mago dentro. Solo había varios aprendices administrando el edificio, entre los cuales un anciano de barba blanca, que acababa de alcanzar el nivel 3, era el más fuerte. La llegada de Angor inmediatamente atrajo la atención de todos. Mientras se preguntaba por qué la gente lo miraba tan abiertamente, el anciano caminó lentamente hacia él con la ayuda de un bastón. Soy Boro. ¿Puedo saber su nombre, señor? Pat, Angor se inclinó cortesmente, siguiendo sus modales nobles. Señor Pat, ¿qué es lo que quieres, si me lo permites? De repente, un joven se acercó a ellos y los interrumpió. Oye, viejo, ¿qué pasa con toda la mezcolanza? Solo pregúntale qué misión está entregando y haz que nuestro trabajo sea más rápido. Este joven tenía cejas desiguales, y la derecha tenía un ángulo extraño que parecía gracioso. Vio que Angor lo miraba y sonrió, llámame a mí, pero prefiero que la gente use mi título diablo del ojo derecho. Lo aprobé en una Sky Tower. Angor mostró una sonrisa hueca. ¿Qué es esta búsqueda que mencionaste? A mí y Boro intercambiaron una mirada confusa. A mí luego preguntó, ¿tú no eres del cuartel general? Según explicaron, Angor supo por qué recibió el extraño trato. Brute Cavern rara vez enviaba miembros a White Clam City. Cada vez que enviaban a alguien, eran reclutadores que irían a buscar nuevos talentos al otro lado del mar o fueron designados para reemplazar a alguien en la oficina. Los reclutadores solían llegar en primavera, cuando la mayoría de las rutas marítimas estaban disponibles para poder viajar a través de más destinos. Sin embargo, había muy pocos aprendices que estuvieran dispuestos a aceptar este trabajo porque requería mucho tiempo y siempre arruinaría sus propios planes de capacitación. Por eso se consideró que Angor era alguien para el segundo trabajo, lo que significa que fue enviado aquí para trabajar en la oficina. Los trabajadores aquí solían recibir una buena compensación, pero no podían recibir la capacitación adecuada de un mago hasta aquí, ni podían encontrar suficientes recursos para someterse a otras formas de capacitación, por lo que todos estaban ansiosos por ver un reemplazo. Esta fue la razón por la que Angor se convirtió instantáneamente en el centro de atención. Oye tú, eres del cuartel general, ¿verdad? ¿Y trabajarás en el lugar de uno de nosotros? Ven aquí, hablemos. Ya he tenido suficiente de esta publicación sin sentido. A mí levantaba tanto la ceja derecha que casi se le hundía en el pelo. Déjalo, a mí. De gaste mucho después que yo. Si alguien se va, debería ser yo protesto otro aprendiz. Ah, ¿de verdad? ¿Qué tal si nos peleamos? Eh, a mí miró fijamente al oponente y levantó un puño. Pero señor ojo derecho, ¿puede por favor darme la oportunidad? He sido un nivel 2 durante años, y ni siquiera conozco muchos trucos de nivel 1. Alguien comenzó a fingir llorar. A mí escupió en el suelo. Angor encontró la vista bastante divertida y miró al anciano. Boro, no vas a competir con ellos. Yo, quiero volver. Pero como puedes ver, me estoy acercando a mi límite ahora. Y ya he aprendido lo que puedo de mi maestro. La organización no me proporcionará mucho. Bien podría quedarme aquí y esperar el destino. ¿Puedes encontrar el destino en esta ciudad? Este lugar está muy cerca del agua del diablo, y muchos magos fuertes viajarían a través de él. Si busco lo suficiente, podría encontrar sus obras algún día. ¿Conoce a Phantom Master, uno de los luchadores más poderosos de nuestra organización, señor Pat? Por supuesto, dijo Angor. No solo eso, nos conocemos muy bien, pensó. La última vez, Phantom Master entró en Devil's Water en una ballena nube y mató a un monstruo calamar gigante en su camino. Tomó el núcleo del monstruo y arrojó el cadáver al mar. El cadáver de un poderoso monstruo. Escuché que muchas personas ganaron una gran fortuna con eso. ¿Ves eso? A veces simplemente eliges el destino así. Capítulo 702 Una vieja carta marítima Capítulo 702 Una vieja carta marítima Angor no dijo nada. Parecía que destino significaba cosas completamente diferentes en su opinión. Para Angor, el destino significaba encontrar el legado dejado por un gran mago, el nido de un poderoso monstruo o la bóveda de un tesoro escondido en una dimensión desconocida. Requería suerte y esfuerzo, ya que uno necesitaba mucho trabajo para encontrarlos. Pero lo que dijo Boró fue básicamente esperar que el oro cayera sobre su cabeza. Boró vio que Angor no respondía y se acarició la barba con una sonrisa. Mi maestro es el señor Wallace, por cierto. De él aprendí las formas estrictas de un académico. Soy demasiado viejo para competir con los jóvenes. En otras palabras, no podía hacer nada más que recoger las sobras ahora. Mientras hablaban, Ami también había arreglado sus asuntos con los otros aprendices. De buena gana o no, acordaron dejar que Ami regresara a Brutecavern primero, quien convencería a más personas para que se unieran al trabajo, de una forma u otra. Ami volvió a Angor con una brillante sonrisa. Está arreglado. Ahora rápido. Tengo muchas ganas de volver. Angor miró la expresión de Ami y sintió que no debería romper la esperanza de alguien con tanta crueldad. Sin embargo, no se podía evitar ahora. Me malentendiste. No estoy aquí por un trabajo. ¿Usted no es? Ami gritó. No me digas que eres un reclutador. Bueno sí, creo. ¿Puedo ver tu tarjeta de hueso entonces? Ami no estaba convencido. Angor cumplió pero sin revelar su información personal. Solo mostró a los demás su búsqueda aceptada, que ya estaba impresa en su tarjeta. Ami vio la búsqueda de reclutamiento y se alejó, maldiciendo. Los otros aprendices también regresaron a sus puestos muy decepcionados. ¿Por qué no nos dijiste antes? Eso nos hará menos tristes, gritó a mí. Angor se encogió de hombros. No me diste la oportunidad de hablar. Te ves muy joven. ¿Por qué aceptarías esta misión? Supongamos que tiene mucho tiempo libre. ¿No sabe si puede encontrar suficientes candidatos con seguridad? Preguntó Boro. Él era el único que no estaba molesto. Ami interrumpió nuevamente al hablar primero. ¿Necesitas preguntar? Solo mira su ropa. Un niño rico en academicismo que no tiene las agallas para aceptar trabajos más desafiantes, como tú. Ni Boro ni Angor dijeron nada. Fue otro trabajador de la oficina quien se rió de Ami. Oye, Ami, entonces, ¿por qué aceptaste venir a este agujero de mierda? Un oficinista no es exactamente un trabajo más desafiante. Ami se estaba poniendo furioso. Porque estaba herido y no soy apto para ninguna otra misión, tonto. Nadie me dijo que tengo que esperar a que un estúpido reemplazo me deje este lugar. A diferencia de ustedes, yo soy un verdadero partidario de la praxis, como el señor Sunders. Olvídalo. Ami echó la cabeza hacia atrás y volvió a mirar a Angor. Ahora, dime, ¿por qué vendría un reclutador en ese momento? La mayoría de los cursos de agua están congelados. No puedes ir a ninguna parte. Si no recuerdo mal, el agua del diablo no se congela fácilmente. Verda respondió Angor. Te diriges a Devil's Water exclamación. Ami y Boro gritaron al mismo tiempo. Angor asintió. Ami sintió que le ardía la cara de vergüenza. Simplemente dijo que Angor era un cobarde que sólo acepta trabajos fáciles. Y lo que dijo Angor demostró exactamente lo contrario. Viajar a través de Devil's Water significaba coraje. Coraje ciego. Quizás vas a ir a algún lugar alrededor de Blackberry Waters o Balebone Sea, pregunto Boro. Así es. Pero esas rutas también estarán congeladas, para cuando llegues. Todavía es demasiado pronto para que te vayas. Me dirijo a la tierra de la revelación volando sobre el agua del diablo. Tengo un vehículo volador, explicó Angor. La única ruta que no conozco bien es esta agua del diablo. No creo que pueda superarlo sin un guía. Esta es la razón por la que vine aquí. Quiero preguntar si algún barco va a Devil's Water en estos días. Boro y Ami encontraron respuesta a sus sospechas. Era fácil para el propietario de un vehículo volador sortear muchos peligros que acechaban en Devil's Water. Además, poseer un vehículo volador ya demostró su fuerza. No cuestionaré su propósito de ir allí. Señor Pat, dijo Boro, en cuanto a... Me temo que ninguno de nuestros barcos es lo suficientemente fuerte para navegar allí. Solo puedo ayudarlo a ponerse en contacto con la Asociación de Tarifas del Océano White Clan y ver si tienen un barco que vaya a la tierra de la revelación recientemente. ¿Asociación de Tarifas Oceánicas de Almejas Blancas? Es tal vez. Boro asintió mientras señalaba hacia arriba. Sí, es agente. No te preocupes, siempre aceptan traer algunos reclutadores. Pero es raro para nosotros porque Brute Cavern generalmente no busca talentos en Devil's Water. ¿Sabes acerca de The Redwood? Preguntó Angor. El Redwood es un barco operado por la Asociación. ¿Así que los conoces? Este barco recorre un curso lejano que suele durar más de un año. Pero no está en el puerto en este momento. Creo que se fue hace medio año. Angor asintió, hizo esta pregunta de la nada. Y no esperaba que la nave de reclutamiento que usó hace varios años perteneciera a la ciudad flotante. Iré y les preguntaré ahora, señor. Espero que nos traigas una nueva generación brillante. Boro se quitó el sombrero de mago, hizo una reverencia a Angor y subió lentamente las escaleras. Cuando Angor se preguntó por qué el anciano necesitaba ir al segundo piso, a mí le respondió, el transmisor que se usa para hablar con Floating Match City está ubicado allí. Dijeron que debe permanecer al aire libre para recibir una señal. Mientras esperaba a Boro, Angor miró alrededor de la oficina con curiosidad. El edificio no era grande. Vio muchos libros gruesos esparcidos sobre los escritorios y las sillas, la mayoría de los cuales eran materiales de lectura difíciles relacionados con diversas artes. La mayoría de los trabajadores estaban leyendo algo mientras tomaban notas, lo que hacía que todo el lugar pareciera una biblioteca llena de estudiantes ansiosos. Aparte de los libros, a Angor le interesaba una carta náutica amarillenta que colgaba de la pared junto a la escalera. A juzgar por lo que sabía, esta tabla tenía muchos problemas, como una escala de medición incorrecta y mostraba diferentes áreas en los tamaños incorrectos. Solo las direcciones generales de las ubicaciones estaban relativamente bien. Vio la Tierra de la Revelación, el Corredor Magus y la Isla Valhalla en el gráfico. Pero, para su confusión, excluía a la Vieja Tierra. En el lugar donde se suponía que estaba la Vieja Tierra, alguien dejó una imagen extraña que parecía una flor y un animal extraño. Era común que alguien descuidara la Vieja Tierra ya que mucha gente nunca había ido allí antes. Pero, ¿por qué alguien haría un dibujo en lugar de dejarlo en blanco? Boro ya regresó al primer piso y habló junto a sus oídos, lo que lo sorprendió un poco. Este mapa se dejó aquí por Dios sabe cuánto tiempo, o de un aprendiz, o de un mortal. Nadie puede recordar. Como ves, no tiene mucho valor. Lo ponemos aquí por el bien de la decoración. Creo que alguien encontró el mapa en un rincón al azar en el almacenamiento. El mapa se puede usar siempre y cuando solo verifique las direcciones de los destinos, dijo Angor mientras señalaba varios nombres. Al menos estos son correctos, según los libros que leí antes. Pero hay algo que no está bien aquí. Sí. ¿Estás hablando de la Isla Marginada? Boro usó su bastón para señalar la extraña imagen. Sí. Angor optó por no mencionar los diferentes nombres del lugar. Para los no nativos, la Vieja Tierra siempre fue llamada la Isla Marginada. Yo tampoco sabía lo que esto significaba. ¿Quizás representa la forma de la Isla Marginada? Boro sostuvo su barbilla. O tal vez el cartógrafo lo hizo por aburrimiento, ya que no afectará las otras partes del mapa. Veo. Sin embargo, estoy planeando ir allí. ¿A Isla Marginada? Eso es bastante lejos, y no creo que puedas encontrar ningún talento allí. Boro negó con la cabeza pero decidió no cuestionar el propósito de Angor. Tengo una respuesta. Tienen un barco que parte, pero no se dirige a la Tierra de la Revelación. Se dirigen a Ferran Land la próxima semana. Tierra de Ferran. Angor comprobó de nuevo la problemática carta marítima. En el gráfico, Ferran Land estaba justo al lado de Land of Revelación, pero por lo que recordaba, estos dos lugares estaban al menos a 10.000 kilómetros de distancia. Eso podría ser una gran distancia a la vista de los mortales, pero no a la góndola. Angor asintió, está bien, iré con ellos a Ferran Land. Luego iré a la Tierra de la Revelación desde allí. De nuevo, Boro subió las escaleras para confirmar al nuevo pasajero, y pronto llegó a un acuerdo con el dueño del barco. Dijeron que sí. Sin embargo, esperan que puedas proteger a los mortales en el barco mientras estás en él, que son la mayoría de los viajeros. Por supuesto, eres libre de abandonarlos en caso de que suceda algo que amenace tu vida. ¿Hay otros individuos sobrenaturales con nosotros? No sé, pero según las convenciones, tendrán al menos un poderoso aprendiz de nivel 3 sirviendo como guardia, o incluso magos, si el barco debe navegar hacia Devil's Water en los meses equivocados. Capítulo 703, Ruta y Horario Capítulo 703, Ruta y Horario Tres días después, Ami estaba perdido en sus pensamientos mientras se relajaba en una silla de cuero. De vez en cuando, arrojaba una pequeña esfera mágica a una pared, que rebotaba varias veces y cambiaba de color, antes de volver a su mano. Este era un simple juguete de alquimia para aliviar la inquietud. Por lo general, fue creado por alquimistas novatos para probar sus habilidades. Si tienes tiempo para garabatear, ¿qué tal si me ayudas a revisar estos formularios de solicitud de recursos? Un aprendiz de aspecto gordo señaló una pila de archivos en los que estaba trabajando. Era responsable de registrar los recursos que necesitaban e informar el resultado a Brute Cavern. El viejo boro te pidió que lo manejaras tú, no yo, dijo Ami con impaciencia. Eres parte de la razón por la que debo hacer esta mierda. Mira lo que pediste la última vez. Una maldita caja de música. Borosera no muchos regaños por eso. Y tengo que limpiar el desorden después. Ami alzó una ceja. Ustedes, los campesinos, no conocen la moda. Esa cosa es imprescindible entre los magos exquisitos. Ya sabes, disfruta de un poco de música e ilusión mientras bebes tu vino. Bien, no eres un partidario de las prácticas. ¿Cuándo te empezaron a gustar estas cosas? Bueno, no puedo ir a buscar peleas todo el día. Hago lo mejor que puedo cuando peleo y descanso lo mejor que puedo cuando no estoy peleando. Ami fingió como si él también tuviera algunos estándares nobles serios. Solo, deja de atormentar mis oídos con tus tonterías. Necesito concentrarme aquí. Espera. Boros solicitó la última edición de The Mirror. Esa revista no es solo para magos. Nos darán uno. El gordo aprendiz se rascó la cabeza. Entonces deberías pasar más tiempo en este trabajo. Cada año, The Mirror nos ofrece un número doble que los aprendices podemos leer. Nos informa sobre los magos recién ascendidos y algunos trucos de uso común que podemos aprender y, a veces, incluso tendría las nuevas políticas en la organización. Creo que publicaron uno bastante temprano este año. Me pregunto si hay algo interesante ahí. Oye, gordito, ayúdame a pedir un traje de tiburón sangriento, ¿quieres? No se puede hacer, habló Boros de repente. Estaba entrando al edificio. Vamos, estoy tan aburrido aquí. Quiero ir al mar y matar algunos monstruos. Por supuesto, entregaré todas las partes al cuartel general, protestó a mí. No nos queda ninguna mesada, dijo Boros mientras se levantaba la larga barba con una mano para que no llegara a las escaleras por las que subía. Simplemente elimine su revista de la lista entonces. De todos modos, no veremos nada útil en él. Boros negó con la cabeza. Este año es diferente. Escuché que la organización consiguió un nuevo mago, Raging Thorns Madeline, el único sobreviviente de la familia Sillan. Échenle un vistazo para que puedan reconocerla cuando alguno de ustedes regrese. A parte de ella, creo que también encontramos a una nueva alquimista que ocupó varias secciones en The Mirror. Recuerda su rostro para que sepas a quién pedir ayuda si la necesitas. ¿Cuál es el punto de? No es como si pudiéramos reunirnos con ellos de todos modos. Solo dame un traje de tiburón sangriento. A mi réplico. Bien, entonces estos no son importantes para ti. ¿Qué pasa con algo que concierne a sus vidas? Boros golpeó el suelo con su bastón para llamar la atención de todos. Todos ustedes escucharon sobre lo que sucedió en Slipless City, los parásitos se detectaron recientemente en Parmigil Highlands, lo que significa que es muy probable que Brute Cavern se vea afectado. The Mirror explicará la situación general, y debemos leerlo. Nadie dijo nada esta vez. Boros era cierto, se trataba de su seguridad. Boros luego caminó hacia el aprendiz gordo para revisar los formularios de solicitud. Materiales, utilidades, libros, se ve bien. Ahora envíalo lejos. Boros le pidió al aprendiz que entregara el archivo a través del transmisor de arriba, mientras él se sentaba y comenzaba a trabajar en un nuevo mapa de ruta. Le tomó algún tiempo. No había terminado de escribir cuando regresó el gordo aprendiz. A mi miró el papeleo de Boros y preguntó, ¿para qué es eso, viejo? ¿Por qué te interesan las rutas marítimas alrededor del mar de hueso de ballena? Boros dejó de escribir brevemente para conseguir un poco de tinta. Ese señor en una misión de reclutamiento, Pat, tiene que viajar a través de Devil's Water este año, lo que significa que regresará el próximo año. Necesita saber el horario y las rutas de los barcos que regresan para no viajar solo y perderse en Devil's Water. Solo dile dónde la asociación estableció sus bases alrededor de las tierras, y él mismo puede buscarlas. A mí todavía se sentía molesto con el hombre que hirió sus sentimientos. Lo estoy ayudando en lo que puedo. Ese señor Pat, no es un hombre común, dijo Boros mientras regresaba a su escritorio. Por supuesto que no es común, es un aprendiz. Lo que quiero decir es que no se ve bien. Sus discursos y modales no cuadraban con su edad. ¿Y lo viste escondiendo su nombre en la tarjeta de hueso? ¿Por qué? Boros frunció el ceño. No puedo decirlo. Pero esto no significa que no pueda ayudarlo. Incluso si es solo un aprendiz, no está de más conocer a un nuevo amigo. ¿Por qué necesitarías a un cobarde inútil y tonto como tu nuevo amigo? A mí escupió. Como dije, un hombre rico mimado que se unió a los académicos. Él no te dará nada a cambio. A mí volvió a su asiento para jugar de nuevo con su bola mágica. Boros suspiró y continuó anotando todas las posibles embarcaciones de la asociación que Angor podría usar el próximo año. No había escuchado mucha información definitiva, por lo que tuvo que pasar todo el día anotando todas las opciones posibles. La tenue luz de una lámpara de aceite se sumó aún más al ambiente anticuado del edificio de Malera. Mientras disfrutaba de la refrescante brisa marina de la noche, que se colaba dentro de la habitación por la ventana, Boros finalmente dejó la pluma. Boros revisó el cielo oscuro afuera y decidió no molestar al señor Pat en ese momento. Si bien era raro que los seres sobrenaturales se durmieran tan temprano, no quería correr el riesgo. Entonces le daré el gráfico mañana. Puntos suspensivos. Faltan dos días antes de que zarpe su barco. El señor Pat nunca salió de su habitación en tres días. ¿Qué está haciendo? Murmuró Boros. Luego miró a mí, quien se aburrió tanto que se durmió bajo la luz del sol. A mí, ¿viste lo que estaba haciendo el señor Pat cuando le enviaste el desayuno? No, a mí bostezó, ¿sabes qué? El bastardo está haciendo algo de ropa. Cuando entré a su habitación, lo vi jugando con algunos hilos y plantillas de costura en el piso. ¿Por qué está haciendo el trabajo de las mujeres? Déjalo. La costura no es exclusiva de las mujeres. De hecho, muchos tejedores famosos del reino son caballeros, regañó Boros. Entonces es un tejedor. ¿Observaste bien los materiales? ¿Son materiales mágicos escalonados? No estoy ciego, por supuesto que lo comprobé. No, todas cosas mortales baratas. Bueno, excepto por el hilo, que parece bastante caro. Pero todavía no está encantado. A mí se rió. ¿Crees que es un alquimista? No me hagas reír. No encuentras alquimistas tan fácilmente. Especialmente en este lugar remoto. Boros asintió lentamente. Tienes razón. A diferencia de Floating Match City, nuestra organización no tiene muchos alquimistas. Boros decidió entregar el mapa de ruta a Angor al anochecer. Cuando regresó, estaba reflexionando sobre lo que vio en la habitación de Angor. Tal como dijo a mí, ese hombre estaba trabajando en algunos materiales promedio para hacer telas. Pero esa herramienta en su escritorio. Creo que lo vi desde algún lugar antes. Negó con la cabeza y dejó de pensar en ello. Ya terminé mi trabajo y el señor Patu me lo agradeció. Esto debería ser suficiente. Puntos suspensivos. Dentro de su habitación, Angor guardó con cuidado el cronograma que acababa de recibir. Originalmente, planeó preguntar por la ubicación de los asentamientos dirigidos por individuos sobrenaturales en todo el mundo para no perderse al regresar. Boros acaba de ahorrarle mucho tiempo. Hablando de los detalles en el gráfico, pudo ver que Boros puso algo de trabajo en él. Angor entendió que este anciano estaba tratando de aprovechar cualquier oportunidad que pudiera encontrar antes de llegar al límite de su vida. Y no lo odiaba. La verdad era que tendía a detestar la amabilidad repentina que no tenía una causa. En cuanto al intercambio equivalente obvio era aceptable. A continuación, volvió al trabajo que tenía entre manos. Ya que estaba en el territorio de alguien y no era una buena opción practicar ilusiones, eligió llegar a otra tarea en su lista de cosas por hacer, que era aprender a hacer ropa. Este plan lo tenía hace mucho tiempo, y gracias a todo tipo de peripecias que lo ocuparon, solo encontró tiempo recientemente. Notó que tejer ropa era más fácil de lo que pensaba. Como alquimista de herramientas que conocía el arte del encantamiento, simplemente agregaría efectos adicionales a la ropa existente para hacer piezas básicas de alquimia. Pero era más difícil si deseaba crear ropa escalonada. Para esto, tuvo que tener en cuenta muchos factores al mismo tiempo, como usar las runas correctas en los arreglos correctos mientras aplicaba todo en el material correcto, sin permitir que nada entrara en conflicto entre sí. Por esta razón, no podía usar materiales al azar para tejer a su voluntad. En comparación con esintesis, los productos de enchantment estaban muy restringidos por los materiales que uno podía usar. Fue bastante difícil para Angor crear algo con los efectos que esperaba. Por ejemplo, si deseaba obtener una túnica de seda que conservara el calor, tendría que usar una runa de preservación del calor, que no se podía agregar a los materiales de seda porque la runa los encendería fácilmente. Se había dado cuenta de que encantar ropa era relativamente fácil. Pero crear algo con el efecto correcto, que se viera bien y usara los componentes correctos, fue bastante complicado. Capítulo 704, navegando. Capítulo 704, navegando. Los sonidos de las gaviotas y las mareas rompiendo rimaban junto a los oídos de Angor mientras abría lentamente los ojos. La vista fuera de la ventana le recordó hace varios años, cuando también miraba a través de una pequeña ventana en The Redwood mientras observaba el mundo desconocido. Mientras vaciaba su mente para disfrutar de la vista, una ave marina gris disfrazada de panda aterrizó en el alféizar de la ventana y lo llamó. Buenos días Toby. Angor agitó una mano casualmente y, siguiendo la demanda de Toby, se levantó lentamente de la cama. Un espejo de pie cercano reflejaba perfectamente su cuerpo de forma triangular invertida, fuerte y bien tonificado. Su cabello desordenado después de dormir no hizo nada para ocultar su encanto personal. Mientras se lavaba y vestía, escuchó que alguien llamaba a su puerta. —Señor Pat, la directora general Helen de Delimpet está aquí. Ella necesita saber cuándo vienes. El barco partirá dentro de una hora. Estará allí pronto. Angor respondió. —Gracias. Se lo diré. Luego, Angor encontró un traje de caballero ajustado y uso glamour para convertirse en el típico hombre de mediana edad, absolutamente nada atractivo. Luego salió de la habitación con Toby, bajo las escaleras y vio a una mujer uniformada y de cintura algo ancha esperándolo, quien luego se quitó el sombrero y saludo. —Señor Pat, esta es la directora general Helen de Delimpet, explicó Boro. La mujer caminó hacia Angor y se inclinó levemente. —Es un privilegio servirte, gran mago. Los mortales normalmente no podían distinguir a los aprendices de los magos. Angor comprobó y notó que la mujer era una mortal de unos 30 años. También se veía bastante decente, si no le importaban sus ojos, que se veían un poco severos. —Lamento haberla hecho esperar, señorita Helen. Angor le dedicó una sonrisa amistosa. La expresión de Helen se contrajo un poco porque no esperaba que un gran mago la tratara con cortesía. Ella había servido a muchos seres sobrenaturales en su carrera, y la mayoría de las veces, solo se ganó la frialdad. —N. —No esperé por mucho tiempo. —¿Se va ahora mismo, señor mago? —Sí. —Por favor, guía el camino. Salieron del edificio de oficinas con Boro acompañándolos, quien luego le sonrió a Angor y le hizo una pregunta a Helen. —Oficial Helen, puede decirnos quién está protegiendo el barco esta vez. —Es el señor Roman. —Señor. —Lo vi en la cubierta hace un momento. —Romano. Boro se acercó a Angor y susurró. —Ese es Roman Rovka, un hombre bueno en la manipulación de elementos de agua. La White Clansy Afare Association afirma que lo contrataron como guardia, pero de hecho, Roman es de allí. Boro señaló el cielo. Angor asintió, ese hombre se ha estado quedando en esta ciudad durante 20 años. Al principio, nunca iría con ningún barco, pero cambió de opinión más tarde, ya que se está acercando a su límite, al igual que yo. No me malinterpretes, Roman es mucho más fuerte que yo. Ha estado acompañando barcos a través de Devil's Water en los últimos años, probablemente buscando un destino para superar su nivel. En comparación con la historia de Roman, Angor estaba más interesado en otro asunto. ¿Es suficiente un aprendiz de nivel 3 para mantener el barco a salvo en Devil's Water? Boro miró a Helen, quien respondió a esta. —Señor, nuestro barco está diseñado por un maestro ingeniero. No tendremos problema con el mal tiempo y las aguas turbulentas. Solo necesitamos un gran mago que nos ayude cuando nos encontramos con monstruos. Angor asintió. Era muy raro que aparecieran monstruos poderosos porque estas criaturas eran lo suficientemente sabias como para saber que los magos los cazarían sin piedad, si alguno de ellos dejaba rastros. En cuanto a los monstruos más débiles, un poderoso aprendiz de nivel 3 como Roman no debería tener problemas para lidiar con ellos, o al menos ahuyentándolos. Además, dado que Redwood tenía una piedra de pesadilla utilizada para ocultar el barco, Angor creía que Delimped probablemente tenía algo similar. —Roman es el único. —No encontré otro mago aparte de él, señor —dijo Helen. —Es casi invierno. —Ninguna organización enviará reclutadores en ese momento —dijo Boro. —Sin embargo, bien por ti, ya que no tendrás competencia cuando busques talentos. El intento de Boro de consolar a Angor fue bastante inútil ya que no habría ninguna competencia incluso si 100 reclutadores fueran a la misma tierra. El mundo era tan ancho. Incluso una isla como la Vieja Tierra tenía una docena de naciones a gran escala que limitaban entre sí. Cuando Mara fue allí a reclutar, pasó mucho tiempo mirando alrededor del Imperio Goldspin. Pronto, llegaron al puerto de la ciudad. —Esto es lo más lejos que puedo llegar, señor Pacht. —Les deseo un viaje seguro. —Boro se quitó el sombrero y se inclinó ante Angor. —Espero que nos traiga nuevos portadores de la antorcha que heredarán la cumbre de nuestra gloria. Angor le devolvió la cortesía y le susurró al anciano. —Muchas gracias por su hospitalidad, señor Boro. Dejé un pequeño regalo para ti en mi habitación. Espero que te guste. Luego se dio la vuelta y se fue con Helen, mientras que Boro se quedó confundido. —Un regalo. —Para mí, el limpet ya estaba zarpando, permitiendo que más rayos del sol de la mañana entraran en el puerto e iluminaran la larga barba de Boro. Puntos suspensivos. Boro regresó a la oficina de Brute Cavern y vio varias cajas esparcidas por todo el salón principal. Los trabajadores habían colocado sus libros en otro lugar para dejar espacio a los nuevos envíos. —Hola, Boro. —El cuartel general envió todo lo que solicitamos. El aprendiz gordo le gritó a Boro felizmente. Cada vez que aceptaban nuevos materiales de la sede, pasaban algún tiempo celebrando como si disfrutaran de un festival, lo cual era raro en esta ciudad remota. Lejos de casa. No tienen por qué decepcionarnos, siempre y cuando no les pidamos artículos absurdos como una caja de música. Boro se rió entre dientes. A mí maldijo algo por lo bajo, pero pronto se divirtió arreglando los artículos. Como el segundo al mando de la oficina, a mí generalmente estaba a cargo de todo en lo que Boro no interfería, como la asignación de premios. Naturalmente, exigió todos los mejores artículos, lo que frustró enormemente a los demás. Sin embargo, nadie pudo protestar. Fue cuando Amikasi puso una cuarta parte de todos los artículos nuevos en su almacenamiento personal que Boro finalmente decidió detenerlo. A mí miró un colorido buccino en su mano y mostró una mirada vacilante. Este es el último. Lo prometo. No me importará ninguna de las cosas restantes. El buccino era un hecho conch generalmente utilizado por Matt Arandlers. Pero no había ningún controlador de materia aquí, por lo que el elemento podría considerarse, en el mejor de los casos, un juguete. Tú lo dijiste. Tendremos el resto del alijo, y Noroeste volverás a tener nada en tus manos. Los demás aceptaron la oferta de Ami. Mientras la mayoría de los aprendices continuaban mirando las cajas, algunos se unieron a Boro para leer juntos el espejo. La crisis en Evernik Kingdom aún no había llegado a Brute Cavern. Todos deseaban saber cómo se iba a preparar su organización frente al asunto. Deje de aceptar visitantes, prohíba a los aprendices salir de la ciudad, disminuya las misiones que involucren trabajo de campo. Los trabajadores asignados a parte de los que trabajan dentro del Reino de la Noche Media regresarán al cuartel general de inmediato. Todos se sorprendieron al ver el mensaje. Incluso Ami dejó sus artículos y pasó a leer la revista con más atención. ¿Acabaron de decir que nos quedaremos aquí más tiempo? Entonces por eso nos enviaron recursos tan generosamente. Querían mantenernos aquí. Lo sabía. Nunca debía haber aceptado este maldito trabajo. Boro suspiró. Quizás la organización nos está protegiendo del daño. Tal vez el cuartel general no sea exactamente seguro en este momento. Pero ese tal Pat acaba de llegar de allí. ¿Seguro o no? Podemos preguntarle. ¿Ya se fue? Dijo Boro. Tal vez fue a una misión de reclutamiento solo para escapar de la crisis. Ah, claro. El señor Pat dijo que me dejó algo en su habitación. Boro subió las escaleras y regresó con una capa plateada de aspecto simple en la mano. El artículo parecía sencillo desde lejos. Pero al mirar más de cerca, la gente vio patrones grises discretos, que parecían mareas marinas, tejidos en la capa. ¿Qué diablos es eso, viejo? Espera, siento señales de energía, comentó un aprendiz. Boro retiró con cuidado una nota adherida a la capa. El gordo aprendiz se acercó y comenzó a leer la nota en voz alta. Señor Boro, esto se llama bendición del nadador. Se usa para ocultar su presencia de la detección y puede ayudarlo a respirar bajo el agua y mantenerse a salvo de la presión del agua. Considéralo una recompensa por darme el cronograma detallado. Espero que lo disfrutes. Su voz temblaba cuando terminó de leer. Esto es como un traje de tiburón sangriento pero mucho mejor. A mí miró el artículo con ojos suplicantes. Señor señor Boro, yo déjalo interrumpió el gordo aprendiz. No tomarás nada de ahora en adelante, ¿verdad? Pero esto no es del cuartel general. Es un regalo extra para Boro. Ah, entonces sabes que no es para ti. No dijiste que el señor era un cobarde y que Boro lo estaba ayudando en vano. ¿Ya has cambiado de opinión? A mí no pudo encontrar las palabras correctas para replicar esta vez. Por lo que sólo hizo todo lo posible para sentirse mejor. Pero tal vez esto es falso. Lo vi trabajando y sólo estaba usando materiales baratos. Boro estaba revisando la capa, y de repente señaló el revestimiento interior de la capucha de la capa. Este emblema. Los demás lo oyeron y miraron en su dirección. Vieron a Boro señalando un cuadro bordado, que era un león enredado entre enredaderas espinosas. Además, la imagen palpitaba con tenues ondas de energía. Creo que lo acabo de ver desde algún lado. Todos se dieron la vuelta para mirar la revista de Mirror, que estaba en un escritorio cercano. Mostraba exactamente el mismo emblema en su portada. Capítulo 705, Romano. Capítulo 705, Romano. El limpet era un buque de carga oceánico caracterizado por muchas banderas que mostraban una lapa blanca en ellas. Su tamaño era similar a de Redwood, con siete niveles en total y con más de 200 trabajadores. Mientras caminaba hacia su habitación, vio a muchos marineros mortales y operarios corriendo afanosamente por el barco. Antes de que pudiera establecerse y disfrutar de un poco de paz en su habitación, alguien llamó a su puerta. El visitante no habló, pero la firma de energía fue suficiente para probar su identidad. Sin dejar la luz del sol que estaba disfrutando, Angor usó su poder espiritual para abrir remotamente su puerta y vio una figura de mediana edad con un uniforme azul. ¿Cómo puedo llamarlo? Buen señor. El visitante entró en la habitación y se reunió con Angor en el balcón. Por favor, llámeme Pat, señor Romano. Angor sonrió. Romano no cuestionó por qué Angor ya sabía su nombre. Señor Pat, pensé que era el único aprendiz de nivel 3 y que el viaje podría ser un poco, problemático. Pero contigo aquí, creo que puedo experimentar una seguridad justa. Alcancé el nivel 3 recientemente y no he comenzado a aprender muchos cantrips de nivel 3. Me temo que todavía tengo que confiar en usted, señor Román. Por supuesto, no dudaré en brindar asistencia ya que la asociación generosamente me concedió un ascensor. Román sonrió satisfecho. Vino solo para asegurarse de que su nuevo invitado lo ayudaría a proteger el barco cuando fuera necesario. Entonces no ocuparé más de su tiempo, señor Pat, búscame arriba si tienes alguna pregunta, dijo Román mientras se giraba para irse. Un momento, señor Román. Puedes hablarme de esa gema. Angor todavía recordaba la piedra de pesadilla en particular, que estaba incrustada dentro del mascarón de proa de Derribut. Por eso también notó una gema similar en Delimpet. El mascarón de proa de la lapa era una estatua plateada de una sirena con aspecto angelical. Sus orejas eran un par de aletas mientras que los hilos de su cabello eran, extrañamente, serpientes. Sostenía un objeto con forma de buccino, que tenía una gema morada insertada en él. Angor supuso que se trataba de otra piedra de pesadilla, pero no sintió una energía de pesadilla muy obvia en él. Eso. Román entrecerró los ojos ante la pregunta. ¿Esa es una piedra de pesadilla, señor Pat? ¿Activarlo ocultará la nave dentro de una ilusión temporal y confundirá a los monstruos, en caso de que alguno venga a atacarnos? Angor sintió que algo andaba mal, pero no supo decir exactamente qué. Veo. Por eso he estado teniendo una sensación extraña. Una piedra de pesadilla es un recurso muy preciado. Angor fingió estar asombrado. Después de que Román se fue, Angor permaneció en el balcón por un rato para inspeccionar la estatua del Mascarón de Proa antes de regresar a su habitación. Cuando de Limpet se alejó del continente Faye, comenzó a practicar el tejido nuevamente. En cuanto a las ilusiones, no podía trabajar en ninguna ya que la habitación de Román estaba justo arriba, por lo que sólo podía leer el cuaderno de Sunders para prepararse para más tarde. El Limpet ingresó a Devil's Water tres días después y el barco comenzó a moverse como una montaña rusa. Las tormentas y los huracanes eran vistas comunes en esta terrible área. Hubo una vez en que el barco estuvo rodeado por una docena de imponentes trombas marinas. Un movimiento en falso haría que el barco chocara contra ellos, en cuyo caso nada evitaría que la fuerza de la naturaleza lo destrozara. Había dos personas al mando, Helen y el capitán del barco, Erwin, quienes demostraron sus técnicas superiores de navegación que mantuvieron el barco a salvo. Cada vez que el barco se desviaba de su rumbo después de evitar el peligro, estos dos maestros timoneles siempre sacaban al barco de la caótica niebla o de la persecución de las mareas y volvían a encontrar la ruta correcta. Angor se alegró de no haber decidido cruzar el agua del diablo solo, o se perdería fácilmente, sin duda. El barco tardó medio mes en cubrir aproximadamente una quinta parte de la ruta dentro de Devil's Water. Además de la amenaza del viento y los maremotos, Delimpet también se encontró con un peligro adicional que generalmente era mortal para los mortales, pero que se consideraba una sorpresa agradable para los aprendices, los monstruos marinos. Hasta ahora, se encontraron con manadas de monstruos al menos diez veces, de las cuales Roman se ocupó sin ayuda de nadie. Cuando Angor ofreció ayuda, Roman simplemente rechazó su ayuda con una sonrisa cortés. Aparentemente, tener un ayudante luchando contra los monstruos significaba dividir el botín por la mitad. Hoy, el clima estuvo relativamente bueno, lo cual era raro en estas partes. No mucho después de que la gente desayunara, apareció un monstruo marino a la vista, que mostraba el mismo nivel de poder que un aprendiz de nivel 3. Era un pez de aspecto brutal con púas que le crecían por todo el cuerpo. Cuando Roman vio al monstruo en el puesto de observación, inmediatamente saltó en el aire mientras levantaba una mano hacia Angor como una señal de alto. Déjame esto a mí. Angor no tuvo más remedio que obedecer. Era un invitado, y era justo escuchar arreglos. Roman y el pez monstruo parecían comparables en términos de fuerza. El monstruo poseía defensas físicas decentes, mientras que Roman era hábil en la manipulación del agua. Su batalla se prolongó por un tiempo ya que ninguno de los dos ganó una ventaja. A medida que pasaba el tiempo, Roman estaba perdiendo lentamente su resistencia, mientras que el monstruo se mantuvo vigoroso gracias a la ventaja de local. Angor esperó pacientemente a que Roman le permitiera unirse a la pelea, lo que nunca sucedió. Angor no entendía por qué este hombre estaba tan obsesionado con reclamar todo por su cuenta. No mencionó seguridad justa con un ayudante adicional cuando hablaron el primer día, la situación actual de Roman ya no se veía tan bien. Tal vez, como mencionó Boró, Roman también estaba tratando de luchar por un destino antes de que terminara su vida, y como Roman así lo decidió, Angor optó por observar en silencio sin hacer nada. El pez gigante de repente levantó su cola y golpeó la cubierta del barco. Roman ya no tenía suficiente mana para desviar este ataque. A este ritmo, el monstruo iba a acabar con la vida de una docena de mortales que no lograron correr lo suficiente. Aún así, Roman no pidió ayuda. Angor saltó del puesto de observación a pesar de la falta de respuesta de Roman. Ya no podía permanecer inactivo porque Helen, la oficial principal del barco, estaba entre las personas amenazadas. Sin lugar a dudas, la muerte de Helen afectaría la fiabilidad del viaje. Además, el barco no se mantendría tan bien si el monstruo destrozara completamente su cubierta. Considerando esto, Angor decidió hacer algo. Para estar seguro, creó una serie de paredes de hielo en el aire para amortiguar el golpe de la cola. El impulso restante de la cola hizo que el barco se hundiera mucho, mientras que varios picos de la cola penetraron los cuerpos de los marineros cercanos. Helen logró mantenerse a salvo detrás de un poste. Pero su sombrero había volado en alguna parte, y su largo cabello negro se soltó de su banda para el cabello y le bloqueó los ojos. Entra allí y ayuda a los heridos. Naki le gritó a un marinero no muy lejos de ella. Oye, Cap, tenemos que salir de las mareas lo antes posible. Erwin, que había estado dentro de la cabina del capitán, hizo un gran esfuerzo para alejar la nave del campo de batalla. Angor había terminado de preparar otro cantrip. De su mano, una marca ardiente creció lentamente y golpeó la cola antes de que el monstruo pudiera apartarla. Campo de fuego Las llamas carmesí cubrieron toda la cola y causaron que el aire oliera desagradable. Sobresaltado por el dolor, el monstruo volvió a sumergirse en el agua. Aunque el fuego causado por el campo de fuego no pudo ser extinguido por medios simples. Cuando viajaba por el fondo del mar de la purificación, Angor había aprendido a mantener su fuego ardiendo bajo el agua y más tiempo. Roman vio al pez luchando debajo de la superficie del agua y mostró una sonrisa emocionada. Pat, mantén el barco a salvo. Iré a terminarlo. Angor hizo una mueca al escuchar esas palabras. Parecía que Roman insistió en quedarse con el logro de matar al monstruo para él solo a pesar de la ayuda de Angor. El barco, los pasajeros, todo lo demás no importaba. Angor no culparía a Roman porque era común que un aprendiz de nivel 3 estuviera demasiado ansioso por una oportunidad. Pero todavía se sintió disgustado cuando este hombre menospreció la seguridad del barco tan abiertamente. Se burló y canceló su campo de fuego. Luego le dio a Roman una mirada fría. Roman estaba vacilando cuando se dio cuenta de que estaba siendo demasiado imprudente. Si Pat me atacara de repente ahora mismo, temiendo volverse vulnerable a los ataques de Angor, Roman decidió ahorrar algo de fuerza. Capítulo 706, La Pregunta de Helen Capítulo 706, La Pregunta de Helen Cuando el monstruo marino resultó gravemente herido por los ataques de Roman y el fuego de Angor, tan pronto como vio una oportunidad entre los ataques debilitados de Roman, se escabulló. Temeroso de dejar su espalda abierta para un ataque, Roman vio al monstruo irse sin hacer nada. Angor vio todo y casi se rió con desdén. Roman, varios ataques más y el monstruo estaría acabado. Sin embargo, Roman lo dejó escapar solo por las preocupaciones sin sentido. Al cancelar su campo de fuego, Angor ya había decidido darle el trofeo a Roman. Pero parecía que este hombre era demasiado cauteloso. Con la batalla terminada y el agua pacificada, Roman apretó los puños porque se sentía muy molesto por dejar huir a su presa. Luego se dio la vuelta y le dio a Angor una mirada pensativa. Angor se apoyó en un poste y le devolvió una sonrisa casual a Roman. ¡Qué lástima, señor Roman! Eso debería haber sido todo tuyo. Unc, Roman no comenzaría a discutir con Angor todavía ya que ninguno de ellos violó un límite determinado. Acabo de enterarme de que un monstruo de ese nivel es demasiado para mí solo. Esperaré más respaldo de usted, señor Pacht. Sin esperar respuesta, Roman se zambulló en su habitación. Usó tanta fuerza que el piso frente a Angor se había resquebrajado. Caramba, el guardián del barco rompió el barco antes de que lo hiciera un monstruo. Angor negó con la cabeza y también se dirigió a su habitación. Ninguno de los marineros habló nada después del incidente. Incluso los mortales fueron lo suficientemente inteligentes como para ver que Angor les salvó la vida. Pero como empleados de White Clams y Afare Association, tenían que apoyar a Roman, o al menos, no oponerse a él. Solo Helen susurró gracias a Angor cuando Angor pasó. Angor optó por quedarse callado. No deseaba meter a nadie en problemas. Cerró la puerta cuando su rostro pretendido serio se convirtió en un gran ceño fruncido. Después de lo que sucedió hace un momento, decidió tratar con Roman con más cuidado. Esto fue algo similar al asunto de Oak Dick, que comenzó como un pequeño conflicto y se volvió más serio cuando Oak Dick trató su enemistad con mezquindad hasta que se convirtió en una lucha de vida o muerte. Para Angor, la hostilidad inicial era algo que podía tolerar, pero temía que este hombre romano se volviera excesivamente competitivo con el tiempo y comenzara a usar trucos, al igual que Oak Dick. Se quedaría quieto y observaría por ahora. Roman era el verdadero líder del barco, mientras que él era solo un visitante. Si bien era cierto que era fácil deshacerse de Roman y explicar el incidente a los mortales, Angor no haría tal cosa como para enojar a Floating Match City. A menos que Roman hiciera algo para forzarlo. Hasta que eso sucediera, se sentaría tranquilo y conservaría la fuerza. Puntos suspensivos. El buen tiempo persistió hasta bien entrada la noche, mientras Delimpet navegaba entre dos cortinas estrelladas. Sin elementos perturbadores, el barco disfrutó de un breve respiro. En lugar de estudiar, Angor salió de su habitación y flotó hacia la cubierta para disfrutar de la brisa marina, con la esperanza de eliminar todas las cargas innecesarias de su mente. Había pasado medio mes desde que partió de White Clam City. Cada vez que se daba cuenta de que se iba a casa, lo sentía poco realista, como si todo fuera un sueño. No había nada más que agua interminable y nubes a la deriva para ver, y las personas fácilmente podían perder la noción de la fecha y la hora hasta olvidar cuántos días habían pasado. Angor una vez estuvo preocupado por la ilusión de que esto no era Delimpet, sino de Redwood, donde todavía era el niño mortal que se dirigía a la Academia White Coral Floating Island. Al mismo tiempo, el ambiente pacífico hizo que olvidara temporalmente lo peligrosas que se suponía que eran estas aguas. Pero aún apreciaba la preciosa tranquilidad. Escuchó pasos acercándose a su posición y rápidamente comprobó que venían de un mortal. Cuando olió el leve olor a perfume, abrió los ojos y vio a Helen, que estaba de pie a unos tres metros de él. Parecía que la dama oficial había cambiado su uniforme por una falda blanca para dormir. Al igual que Angor, estaba mirando el oscuro horizonte a lo largo de las barandillas. Muchas gracias, señor, o probablemente me habría unido a los demás allí, dijo Helen mientras miraba la sonrisa relajada de Angor. El barco no irá a donde debería con el primer oficial muerto. Aún así, me salvó la vida, señor. Helen cambió de repente su tono de marine profesional por el de una mujer tímida. No tengo nada que pagarte. Si está bien, puedes tener, a mí. Si ese es tu deseo, solo lleva a Delimpet a su destino sano y salvo. Helen volvió a ponerse de moda. Entiendo, señor. Es mi trabajo traer la lapa a Ferran Landy. No lo fallaré. Pasaron un momento en silencio mientras disfrutaban de las estrellas y la luz de la luna. Señor, señor, debes saber que los otros marineros están tan agradecidos como yo por lo que ha hecho. No pueden decírtelo por razones. Angor decidió cambiar de tema ya que no quería arruinar el ambiente todavía. Entonces, oficial Helen, cada vez que se une a un viaje como este, le llevará más de un año, ¿verdad? Así es. La navegación más larga que recuerdo me tomó tres años. ¿Cuánto tiempo has pasado en el mar? ¿Y cómo pasas el tiempo mientras lo haces? Helen estaba un poco sorprendida ya que nunca vio a magos poderosos mostrando interés en la vida de los mortales. Lo que ella no sabía era que los individuos sobrenaturales no eran tan diferentes de los mortales cuando se trataba de pan y mantequilla. Por ejemplo, el Enchanting Teatre en Midnight Sovereign estaba destinado a que lo disfrutaran tanto los sobrenaturales como los mortales. Incluso un ser antiguo como Lady Mirror conocía las desagradables óperas. En opinión de Angor, los aprendices eran como los mortales comunes, excepto que por lo general estaban cegados por el orgullo y los prejuicios. Nací en el mar y luego fui enviado a una escuela en tierra. Creo que tenía unos 20 años de experiencia profesional en las aguas. En cuanto a matar el tiempo, no, yo no mato el tiempo. Es el tiempo que me mata. No necesito encontrar entretenimiento para ocuparme una vez que me he dado cuenta de esto. Solo, soporto, entonces todo pasará. Helen mostró una mirada triste. El mar nunca cambia. Pero las personas van y vienen y, a veces, son reemplazadas. ¿Puedo hacerle una pregunta, señor? Angor asintió con indiferencia. No parecías sorprendido de ver a una mujer sirviendo como primer oficial de un barco tan importante. ¿Puedo saber por qué? Helen miró a Angor a los ojos. Angor pensó que Helen iba a preguntar cómo convertirse en aprendiz, como lo hizo Ananda. Ahora, esto no se esperaba. ¿Por qué lo preguntas? ¿Por qué debería sorprenderme? ¿Por qué soy una mujer? Angor negó con la cabeza. El género no importa. Conozco a una mujer marinera que comandó flotas y conquistó su nación, como un mortal. Ser mujer no significa que no puedas lograr grandes cosas. Mi señor, tal vez está hablando de Lord Asbel de Blackberry Waters, así que la conoces? Entonces, ¿por qué dudas de ti mismo? Ya tienes un ejemplo brillante. Pero dijeron que Lord Asbel fue capturada por el clan pirata Nick Tuolves hace cuatro años, que se convirtió en la decimotercera novia de su líder, quien se convirtió en el nuevo dominador de Blackberry. Difundir historias falsas y disfrutar de la gloria forjada. La gente ama tanto estas cosas. Tu señor Asbel ya no es un mortal común. No es posible que algunos piratas la encarcelen. Así que los lobos de la noche están mintiendo. Solía considerar a Lord Asbel como mi héroe, alguien de quien debería aprender. Pero, no fui lo suficientemente fiel. Los rumores, me convencí tan fácilmente. Angor se rió entre dientes mientras negaba con la cabeza. No esperaba que la gloria de Nausicaa fuera tan amplia y que sus enemigos disfrutaran calumniando su nombre después de que dejara el mundo de los mortales. Luego miró la estatua de la sirena en la proa del barco. Capítulo 707, Piedra robada. Capítulo 707, Piedra robada. Angor ya deseaba comprobar la estatua del mascarón de proa en la lava. Hoy, decidió mirar de cerca. En comparación con la dama que reza en The Redwood, el mascarón de proa de Delimpet parecía un poco chillón. Mal, incluso, una sirena seductora con cabello de serpiente, suena como algo preferido por los piratas. Mientras miraba, Helen seguía hablando de Nausicaa con una mirada anhelante. ¿Está Lord Asbel actualmente en el continente fey, señor? Tal vez y tal vez no. Ella dijo que tenía algo con lo que lidiar. No me sorprendería si ya se fue a un lugar aleatorio para esconderse, respondió Angor sin apartar la mirada de la estatua. ¿Está interesado en Medusa, señor? Medusa, ese es el nombre del monstruo marino que estás viendo. La gente dice que vive en Devil's Water y se alimenta de cerebros humanos. Los que la miren a los ojos serán convertidos en piedra. Muchos barcos colocan la estatua de Medusa en la proa para asustar a otros monstruos. Personalmente, no creo que esto ayude. Los monstruos vendrán sin embargo. Nadie puede probar la existencia de Medusa. Ni siquiera los magos de la asociación. Si esa historia anterior es cierta, entonces, por supuesto, nadie puede vivir para contarlo, en caso de que vean a Medusa de verdad. ¿Y te equivocas? No me interesa la estatua. Helen siguió mirando y notó que Angor miraba la mano de la estatua, donde sostenía un caracol de mar con una gema púrpura. Tan pronto como Angor llegó a la nave, reconoció señales débiles de energía de pesadilla del bucino, lo que sugería una piedra de pesadilla. Más tarde, Roman también se lo dijo. Sin embargo, algo le dijo que la energía estaba disminuyendo aún más. Cuando estaba parado cerca de la estatua, apenas podía sentirla más. O alguien sabía cómo ocultar la energía de la detección, lo cual era poco probable en esta nave, o la piedra de pesadilla estaba agotada. Angor cerró lentamente los ojos y preparó un cantrip. Cuando volvió a abrir los ojos, vio dígitos y símbolos alrededor de la estatua que normalmente eran invisibles para los demás. Gradualmente, todos los datos ingresaron al servidor en su espacio mental. ¿Está mirando la piedra de la pesadilla, señor? Helen preguntó cuando vio a Angor frunciendo el ceño. ¿Sabes qué es esto? Sí. Nos dijeron que activemos esta piedra si aparece algún monstruo invencible. Pero eso no sucede a menudo en el mar. Hasta donde yo sé, la piedra de pesadilla en Delimpet solo se usó una vez hace unos 10 años, cuando la gente vio venir un monstruo de calamar gigante. ¿Entonces la piedra no ha sido tocada desde entonces? Debiera ser. Angor se rió. Me temo que nunca volverá a funcionar de todos modos. Helen inclinó la cabeza confundida. ¿Intacto? No del todo. Debe haber alguien que lo manipuló recientemente. Pero, nunca vi a alguien haciendo tal cosa. Dime, aparte de mí y de Roman, ¿hay otras personas sobrenaturales que hayan venido a Delimpet este mes? No, no lo creo. Helen negó con la cabeza. Veo. Angor volvió a mirar la piedra de la pesadilla, así como las tenues ondas de energía que casi se extinguen con el viento. Vuelve a tu habitación. No queremos que nuestro director general se resfríe. Luego dejó la proa del barco primero. Helen decidió no preguntar qué significaban esas palabras ya que se suponía que no debía hacerlo, así que también regresó a su cabaña. Cuando Angor llegó a su habitación, escuchó ruidos fuera de su ventana, que sonaban como si la ropa de alguien se agitara con el viento. Caminó hacia el balcón y vio a un hombre parado donde él y Helen estaban hace varios minutos, Roman. Roman miró a Angor con una expresión sombría, mientras Angor, usando la imagen de un típico viajero de mediana edad, agitó una mano para decir qué pasa. Roman usó su espíritu para confirmar que la piedra de la pesadilla estaba ilesa y mostró una mirada de alivio. Pasaron varios segundos más intercambiando miradas antes de que Roman dijera algo usando sus labios y regresara a su habitación en el último piso. Angor intentó recrear el lenguaje de labios de Roman. ¿Métete en tus asuntos? Ja, parecía que Roman era sospechoso y demasiado cauteloso. O en este caso, estaba desconfiando demasiado debido a su propia culpa. Justo ahora, el cantrip de visión de Narda de Angor le dijo que la gema en la estatua no era una piedra de pesadilla, sino una piedra de engaño, un material sin niveles capaz de contener ilusiones básicas. No tenía valor en comparación con las piedras de pesadilla. Según la historia de Helen, la piedra de pesadilla todavía estaba bien hace 10 años, mientras que la energía de pesadilla persistente alrededor de la piedra de engaño sugería que la verdadera piedra de pesadilla se eliminó en un mes. Aunque Helen dijo que sólo Roman abordó el barco como un sobrenatural en este mes, Angor no podía estar seguro de que fuera Roman quien robó la piedra de la pesadilla. Todavía era probable que alguien a quien no conocían se colara en el barco una noche. Pero después de ver la reacción de Roman hace un momento, Angor estaba casi seguro de que Roman tomó la piedra de la pesadilla como guardia de la nave. Como pasajero, Angor no deseaba revelar el truco de Roman porque probablemente no ayudaría con nada en medio de la nada. Pero se preguntó cuál era el propósito de Roman, o cómo iba a explicar este hombre a su asociación una vez que se averiguara el asunto. Una piedra de pesadilla fue lo suficientemente valiosa como para atraer la atención de la ciudad flotante de Mech. ¿Qué pasaría si la ciudad enviara a alguien a buscar el objeto perdido? El futuro de la Lapa no parecía tan bueno. Puntos suspensivos. En los días siguientes, Delimpez se encontró con algunos problemas menores en el mar, pero nunca estuvo en peligro real gracias a Helen y Eruin. De hecho, Angor estaba un poco confundido cuando se dio cuenta de que la nave estuvo libre de ataques de monstruos durante tantos días. Si bien el clima parecía tan violento como debería ser, todos los monstruos marinos que generalmente acechaban alrededor de Devil's Water se habían ido. Monstruo entrante un marinero de repente llamó en voz alta e interrumpió sus pensamientos. Angor se comunicaba con Nano, quien volvía a confeccionar ropa dentro del brazalete espacial. Nano podría ser bastante terrible cuando se trataba de peinar, pero aún así era un hábil tejedor. Al escuchar la advertencia, Angor rápidamente desconectó sus sensores espirituales y miró hacia afuera. En el horizonte, una bestia gigante con forma de serpiente se elevaba y se hundía repetidamente en la superficie del mar mientras se acercaba rápidamente a Delimpez. No pudo reconocer al monstruo, pero las firmas de energía le dijeron que la serpiente gigante era otra presencia similar a un aprendiz de nivel 3. Uno muy poderoso. Simplemente esperó en el balcón ya que Roman estaba buscando partes de monstruos con tanta ansiedad. Sin embargo, Roman nunca se movió cuando el monstruo estaba a sólo varios cientos de kilómetros de distancia. Los trabajadores mortales en la cubierta estaban cada vez más aterrorizados. La oficial Helen también estaba en la cubierta del barco, ordenando a sus hombres que evacuaran. Desde su posición, podía ver tanto a Angor como a Roman. Principalmente miraba a Roman, ya que sabía que este hombre generalmente actuaba primero cuando se defendía de los monstruos. Pero su corazón se hundió cuando Roman sólo le dedicó una sonrisa indiferente. No tuvo más remedio que rezar para que Angor pudiera hacer algo. Angor era plenamente consciente de la situación. Pero le gustaría quedarse quieto antes de averiguar la actitud de Roman. ¿No me digas que todavía me odia por atacar al monstruo pez sin obtener su consentimiento? Los marineros en la cubierta ya estaban gritando cuando vieron a la serpiente abrir sus fauces llenas de colmillos a poca distancia. ¿Cuál es su plan esta vez, señor Roman? Angor decidió preguntar. Roman habló en voz alta, que fue escuchado por todos. El último monstruo me dejó varias heridas desagradables. Me temo que no estoy en condiciones de luchar contra este. Capitán, cambie de rumbo y evite al monstruo. Como era de esperar. Angor hizo una mueca. Roman podría engañar a los mortales con esa mentira, pero en opinión de Angor, Roman estaba en las mejores condiciones. No había posibilidad de que la nave escapara del monstruo serpiente cambiando de dirección. Roman decidió abandonar por completo el barco, sólo porque puso sus manos en la piedra de la pesadilla. Ay, es un poco tarde para evadir ahora, pero quédese tranquilo. No soy el único mago en el barco, ¿recuerdas? Roman le dio a Angor una mirada de soslayo y mostró una sonrisa astuta. Capítulo 708, Rencor. Capítulo 708, Rencor. Angor respondió a la mirada arrogante de Roman con una mirada fría. Si tú lo dices, permíteme manejar esto completamente. Roman siguió sonriendo como si acabara de ganar una pelea. No creía que un aprendiz ordinario de nivel 3 pudiera enfrentarse sólo a un monstruo marino más fuerte. Como observó en estos días, este hombre de mediana edad llamado Pat ni siquiera tenía una línea de sangre adecuada infundida. ¿Cómo podría alguien con un cuerpo tan blando competir con un depredador sobrenatural? Se arrodillará y suplicará por su vida. Roman no pudo evitar sonreír. Y ahí es cuando puedo tomar todo de él. Ejem. Roman trató de fingir una mirada amistosa y decidida en el exterior. Si está en problemas, señor Pat, haré todo lo posible para brindarle apoyo a sus espaldas. Angor no respondió. La malevolencia de ese hombre era tan obvia. Je. No gracias, señor Roman. Es sólo una pequeña alimaña. Por favor atiende tus heridas. La sonrisa de Roman se congeló. Jugando obstinado. Eh. Bien. Si la serpiente lo mata, me ahorra mucho esfuerzo. Entonces estaré esperando con gusto tu victoria. Roman se cruzó de brazos y fingió que estaba bien fuera de esto. La serpiente ya llegó a la lapa, y no había duda de que un solo mordisco de ella penetraría el costado de la nave. Marineros que escapan, un par de colmillos ensangrentados y afilados. El tiempo parecía estar ralentizándose para permitir que un pintor capturara el momento perfecto para crear una obra maestra. La historia debería haber terminado con Delimpet rompiéndose en tablones a la deriva, mientras que los mortales se hundieron en el agua o en el vientre del monstruo. Sin embargo, el canto de un pájaro fuerte y agudo lo cambió todo. Roman vio algo de color grisáceo que pasaba ante su vista. El cuerpo de la serpiente fue lanzado repentinamente al aire como si una bala de cañón lo golpeara desde abajo. Se volvió a escuchar la misma llamada, junto con un relámpago gris, que atravesó la cabeza del monstruo antes de que pudiera reaccionar. Un fluido cerebral blanco y rojo llovió y lavó la cubierta. Después de perder la cabeza, el cuerpo de la serpiente se retorció durante varios segundos antes de comenzar a caer. Eso fue menos de dos segundos. Dos segundos, y el cazador se convirtió en presa muerta. Antes de que el cadáver gigante pudiera golpear la nave, el relámpago gris volvió a chocar contra ella y detuvo su impulso descendente. Fue entonces cuando Roman finalmente reconoció la figura gris, que era un ave marina de aspecto extraño que vestía una especie de traje. Mientras miraba con gran confusión, el pájaro descendió lentamente y se posó en el hombro de Angor. Mientras tanto, el cadáver de la serpiente también aterrizó lentamente en el barco mientras estaba cubierto por un grupo de niebla gris. ¿Qué fue eso? Roman sintió que le temblaban los brazos. ¿Y mi plan? Ese asqueroso idiota debería morir frente a mí para que pueda tomar sus cosas. Algo lo arruinó. También en dos segundos, Roman sintió como si hubiera pasado de ser un conspirador inteligente a un payaso que desempeñaba un papel en la trama que estaba escribiendo. Mientras aún temblaba, miró lentamente al extraño pájaro nuevamente. Sabía lo que era desde que Pat llevó al animal al barco. Pero de acuerdo con sus observaciones, el pájaro sólo mostró firmas de energía insignificantes como esos familiares mensajeros de bajo nivel. Era común que los magos usaran familiares parecidos a animales para ayudar con tareas menores. Roman pensó que el pájaro era sólo una de esas criaturas. Sin embargo, si lo que acababa de ver era real, el pájaro mutiló a un poderoso monstruo de nivel 3 de nivel de aprendiz casi instantáneamente, lo que significaba que estaba en el nivel de mago, o muy cerca de él. Entonces, ¿es por eso que Pat no quería ninguno de los monstruos que mate? Él no los necesitaba. Roman notó que cuando miraba fijamente al pájaro, éste también lo miraba con un par de ojos rojos y brillantes que mostraban. ¿Era eso orgullo y desdén? Afortunadamente, su túnica escondía bien sus puños apretados. Su única opción en este momento era mostrarle otra sonrisa amistosa a Angor, pero con una mentalidad completamente diferente. Si hubiera sabido que tu compañero es tan fuerte, no estaría desperdiciando el tiempo de todos ocupándome de los monstruos yo solo. Roman trató de entablar una conversación, solo para recibir otra fría burla. Por supuesto, Angor no planeaba charlar con este tonto intrigante. Simplemente ignoró las palabras de Roman y saltó a la cubierta de abajo. Detrás de él, la expresión de Roman se oscureció mientras un gran odio y celos ardían en su corazón. Pasé toda mi vida trabajando muy duro para alcanzar mi nivel. Ese patético holgazán logró lo mismo a una edad tan temprana. Necesito arriesgar mi vida solo para luchar por un destino para prolongar mi vida de sobrenatural, y ese bastardo, todo lo que necesita hacer es lanzar una chica, y puede conseguirlo todo. ¿Por qué? Afectado por sus creencias fanáticas, su odio inicial contra Angor se convirtió lentamente en un resentimiento incontrolable. Apretó los dientes mientras miraba a Angor dividiendo hábilmente el cadáver de la serpiente antes de entregar los trozos de carne ricos en energía a los mortales que lo rodeaban. Luego volvió a su habitación y cerró la puerta. Angor casi sintió la intensa hostilidad dirigida hacia él. Señor señor, ¿realmente podemos tener esto? Le preguntó un marinero con un pañuelo rojo. Incluso como mortales, ¿sabían lo valiosa que era la carne del monstruo? Adelante. Angor dejó la mayor parte del cadáver a los marineros y solo se quedó con una pequeña parte como ración extra para los krakoks. La carne no parecía ser un material de muy alto nivel y se echaría a perder bastante rápido. También podría utilizar plenamente su propósito, es decir, comerlo. Los marineros vitorearon. Algunos de ellos ya comenzaron a soñar con convertirse en aprendices talentosos simplemente comiendo la carne del monstruo. No olvides pedirle a tu chef que me prepare una serpiente asada. Es muy difícil disfrutar de una comida adecuada en el barco, dijo Angor. No hay problema, señor. Tipo, salve la carne y el vino. Hagamos una fiesta en la terraza. Todo sabe mejor después de que escapamos de la muerte. Todos estuvieron de acuerdo con la sugerencia. Era difícil para estos marineros encontrar cosas para pasar el tiempo, y hoy era una oportunidad perfecta para ello. El horror provocado por el monstruo atacante casi se olvidó. Todo el barco estaba bañado en deleite y el olor de un festival. Los marineros y los chefs trajeron sus puestos de cocina y barriles de vino a la cubierta. Cantar, masticar, gritar y hacer pulsos. Incluso Toby no pudo contener el impulso y se unió a los marineros. Su terrible voz de canto no sonaba tan mal cuando se combinaba con los tonos ásperos de todo el lugar. A Angor le gustó mucho la vista feliz, aunque no iba a entrar allí, simplemente miró en silencio. Después de un tiempo, la mayoría de los marineros se hacían tirados en la cubierta cuando el alcohol hizo efecto, dejando solo a varios más fieles atendiendo a sus trabajos. Angor encontró a Toby e iba a llevar al pájaro borracho de regreso a su cabaña, pero vio a Helen apoyada contra la entrada del área de la cabaña. Gracias por lo que hizo, señor, lo saludó Helen mientras se apartaba el cabello negro de los ojos. De nuevo, tu trabajo es llevar el barco al destino correcto, y esa es la mejor recompensa, dijo Angor mientras se dirigía a su habitación. Helen de repente bajó la voz a un susurro cuando dijo, Por favor, tenga cuidado con el señor Roman, la forma en que te miro, no está bien. Angor le dedicó una sonrisa tranquilizadora y cerró la puerta. Bueno, al menos es una mujer con una mente aguda, lo cual es bastante raro en este mundo ahora. El barco volvió a pasar varios días en un clima tranquilo. Angor esperaba que Roman hiciera algo para aliviar su ira, pero nunca sucedió. El hombre se encerró en la habitación y nunca apareció, y esto obligó a Angor a ser más cauteloso. Como la mayoría de la gente no sabía, llegó el mes de la helada inminente. Capítulo 709, Broté en el mundo de las hadas. Capítulo 709, Broté en el mundo de las hadas. Caverna Brute, Palacio del Espíritu del Árbol. Rain Mewt, un caballero que estaba perfectamente vestido, había venido a encontrarse con Tree Spirit, un alma antigua que nunca supo que era la ropa adecuada. Pasaron un momento en completo silencio en la habitación antes de que Tree Spirit finalmente se moviera y mostrara una pequeña hoja de árbol brillante. ¿Tienes un mensaje? Preguntó Rain. Sí, es Filo, que se está quedando en el borde de la noche, dijo Tree Spirit mientras leía cuidadosamente los extraños símbolos que se mostraban en la hoja. Es mala. Muy, Tree Spirit apartó la hoja con una mirada sombría. Dentro de un mes, además del primer domo oscuro en Sleepless City, que estaba en constante crecimiento, se han visto otros tres nuevos alrededor del reino de la noche eterna. Tres, Rain frunció el ceño. Dos de ellos aparecieron en territorio mortal, Snowbranje y Rolantown. El tercero está en el interior de Peil Rime. Peil Rime es, donde vive la familia Scherer, su fuerza ha disminuido mucho después de la muerte del viejo Scherer. Rain miró al suelo. Creo que quienquiera que nos esté invadiendo está más interesado en los magos. Colocaron cúpulas en la parte superior de Snowbranje y Rolantown como ataques experimentales. A partir de Peil Rime, probablemente comenzarán a buscar más asentamientos de magos. Espíritu del árbol asintió. Esto también es lo que supuso Filo. El reino de la medianoche está alborotado. Hay muchos clanes de magos que afirmaron abandonar sus hogares y evacuar. ¿Qué pasa con el Filo de la noche? Se apegarán al reino de la noche eterna. The Edge of Night es, no pacífico, al menos. Su estación de teletransporte está abarrotada de personas todos los días, incluidos sus propios miembros que intentaron escapar. Solo puedo imaginar cómo Mr. Edge está tratando de decidir qué hacer a continuación. Espíritu del árbol se rió entre dientes. Grecious es un fracaso de rodillas débiles. Me temo que todavía necesitamos algo de tiempo para esperar su elección. Nuestra organización aún no se ha visto afectada, pero he recibido informes que sugerían que víctimas poseídas entraban en las tierras altas de Parmigi. No podemos darnos el lujo de dejar que ninguno de ellos se deslice dentro del mundo de los espejos. Necesitamos decirle a The Mirror que envíe una advertencia más seria en su próxima edición. Lo que les dije la última vez fue, impreciso. No creo que una cúpula oscura pueda encontrar su camino hacia nuestro mundo espejo. Pero tienes razón en lo de buscar parásitos. Lástima que Sunders se haya ido al plano del abismo. Es el único que sabía cómo repeler los parásitos. Espíritu del árbol negó con la cabeza. Oh, creo que su alumno Angor también puede ayudarnos. Pero ese chico está visitando su casa en este momento. Angor, ¿puede lidiar con los parásitos? Rain nunca había oído hablar de tal cosa antes. La última vez que Midnight Sovereign fue invadido por monstruos de pesadilla y enjambres de parásitos, Sunders tuvo que pedir la ayuda de Angor para resolver la crisis. ¿Qué opinas? Rain Mewt nunca se enteró de la participación de Angor en este asunto porque Sunders bloqueó intencionalmente la información para proteger a Angor. Bueno saber, hablaré con Angor nuevamente cuando regrese, dijo Rain mientras pensaba en el caballero más pequeño parado junto a Sunders. Ahora que lo pienso, su ilusión tiene este monumento allí adentro. Me gusta bastante. Escuché a la gente hablar sobre su ilusión de alquimia todo el día. Pero nunca pensé que usted fuera uno de ellos, señor Rain. Estoy seguro de que es lo suficientemente potente como para inspirar a Greya. Rain pensó en la energía de pesadilla que sintió. Tri-Spirit sostuvo su barbilla. Alguien del mercado mencionó que Angor venderá una ilusión de alquimia en Remnant Coast. Creo que enviaré una marioneta allí en mi lugar y compraré el artículo, si el precio no se vuelve demasiado loco. La subasta celebrada en Remnant Coast. Mim, murmuró Rain. En cuanto a los parásitos, el mayor problema en este momento es Lady Mirror. No hay duda de que ella puede mantener a salvo a la organización, si está aquí con nosotros. ¿Qué tal si le haces una visita al anciano de los libros? Eso no será fácil. Pero vale la pena intentarlo. Escuché que Elder of Books está visitando Iron Fortress con más frecuencia en estos días. Podemos comprobar el tributario. Ambos se pusieron de pie y se prepararon para dirigirse a The Tributary de inmediato. Tri-Spirit detuvo repentinamente su movimiento y sacó otra hoja brillante. ¿No me digas que acaba de aparecer un cuarto domo? Rain frunció el ceño. No filo esta vez. Es Maya. Tri-Spirit se tomó un momento para leer el mensaje antes de mostrar una expresión extraña. ¿Maya? No fue a Brillance Plain. ¿Qué nos dijo? Algo sucedió en Fairy World. Sadow contrató a un grupo de geólogos que conocían bien el paisaje en busca de la aldea oculta que Angor reveló descuidadamente. Pocrate notó que Angor estaba muy interesado en Akesolya, la tierra de la serpiente. Hablando de la conversación entre Angor y el sacerdote Krakok, Sadow estaba casi seguro de que Angor se había encontrado con esta serpiente antes. Sabiendo esto, no fue difícil inferir que Angor vio la serpiente en Pocrate, el santuario de los sanadores. Sadow regresó al mundo real para descubrir cómo ingresar a Pocrate. Por supuesto, sabía que era poco probable que se enfrentara a un monstruo de nivel de mago que vivió durante más de mil años, por lo que había preparado muchos medios para escapar. Para él, saber cómo encontrar al monstruo era un activo valioso que podía usar para intercambiar por otros grandes recursos. El sacerdote también mencionó el bastón de la inmortalidad. Quizás había otros tesoros valiosos que se podían encontrar en Pocrate. Pasó tres meses caminando por los bosques de la montaña, durante los cuales sus trabajadores descubrieron pistas útiles, como cuerdas de escalar rotas a lo largo de los acantilados, ruinas enterradas o artículos antiguos en el fondo de los ríos. Sin embargo, estas pistas sólo sugirieron la tierra de la serpiente. No Pocrate, se paró en la cima de la montaña mientras miraba a sus hombres contratados cavando diligentemente alrededor del bosque. ¿Dónde demonios está? Casi he comprobado cada parte de estos bosques. No me digas que está bajo tierra. No. Angor no es un tipo raro que empezaría a cavar sin razón. Llegó sólo a Fairy World y no tenía nada que excavar de todos modos. Hay algo más que pasé por alto. Mientras consideraba sus opciones, miró un pequeño lago al suroeste de la montaña en la que estaba parado. Agua. Espera. Nunca la examiné todavía. Inmediatamente, convocó a sus hombres a sumergirse en el agua. Pronto, los trabajadores regresaron y le dijeron que había una cueva gigante bajo el agua y que la gente común no podía avanzar sin equipo de buceo. En lugar de ir al lago por su cuenta, Shadow les pidió a los hermanos Krakow que enviaran un mensaje a Watergrass para convocar a los miembros de la reunión sobrenatural. Tres días después, varios aprendices rebeldes saltaron al lago bajo el control de Shadow. Un aprendiz que se proclamó a sí mismo como el mago regresó y le dijo a Shadow que había un túnel secreto en el lago. Después de saber que no era una gran distancia para alcanzar la siguiente bolsa de aire, Shadow le ordenó a Magician que trajera a varios nadadores mortales para seguir explorando, mientras él se quedaba atrás esperando casualmente un resultado. Sin embargo, en lugar de las buenas noticias que esperaba, fue recibido por varios locos que de alguna manera se liberaron de su magia de títeres y un enjambre de libélulas de colores. Puntos suspensivos. Mientras Shadow atraía a las libélulas escondidas en Pocrate al mundo de las hadas, Angor estaba experimentando otra catástrofe en Devil's Water, sin darse cuenta de lo que le había sucedido a su viejo amigo. Un maremoto de 30 metros de altura estaba persiguiendo a Delimpet. Mientras temblaban por el horror, todos los marineros controlaban desesperadamente el barco para mantener su rumbo, usando una cuerda alrededor de su cintura como única protección. Ocasionalmente, hubo marineros que fueron arrojados al cielo cuando sus cuerdas se rompieron, quienes luego fueron salvados por la mano de hechizo de Angor. El Limpet iba por la ruta más segura que podían ver mientras intentaba escapar de la marea detrás. Pero el torrente que se avecinaba estaba alcanzando lentamente. Angor ya no estaba seguro de cómo la nave escaparía del desastre. Echó un vistazo a la sala de mando y vio a Erwin y Helen dando órdenes a los marineros en voz alta y clara, incluso si apenas podían mantenerse erguidos. Erwin de repente ordenó a sus hombres que redujeran la velocidad. Mientras Angor se preguntaba por qué el capitán haría algo para enviar el barco al tsunami mortal, los otros marineros siguieron la orden sin pensarlo dos veces. La ola en forma de pared finalmente perdió su impulso de avance y se estrelló contra el agua, que estaba justo detrás de Delimpet. La terrible fuerza de esto había enviado la nave volando por los aires. Ahora, Erwin dio una señal usando su mano. Angor abrió mucho los ojos cuando la nave soltó una poderosa corriente de aire desde la parte trasera y se precipitó en la distancia como un globo que se desinfla y fue lanzado libre, lejos del mayor peligro. No pudo evitar admirar la fortaleza mental mostrada por estos marineros profesionales. Incluso algunos magos no permanecerían tan tranquilos cuando se enfrentaran a un desastre natural que amenazara sus vidas. Una hora más tarde, el barco finalmente disfrutó de aguas tranquilas y cielo despejado nuevamente. Cuando Angor se preparó para regresar a su habitación y continuar con su estudio, vio a Helen mirando en una dirección con una mirada ansiosa. Capítulo 710, Advertencia de Helen. Capítulo 710, Advertencia de Helen. ¿Qué pasa? El peligro se ha ido, ¿verdad? Helen estaba un poco sorprendida por la voz de Angor. Señor, señor. Trató de inclinarse para mostrar respeto, pero luego sintió que una fuerza suave la detenía. ¿Es extraño, señor? Quiero decir, el mar es extraño en estos días. ¿Por qué? ¿No es común que el agua del diablo sea tan peligrosa? No es el clima. Helen consideró pero no encontró las palabras adecuadas para explicar. Esto puede sonar extraño, pero ¿crees que el mar está terriblemente tranquilo? Tranquilo. Angor escuchó el viento que soplaba, el choque de las mareas y las ominosas burbujas que sugerían turbulencias ocultas debajo de su posición. ¿Puedes elaborar? Helen negó con la cabeza. No sé cómo decir esto pero esta ruta, la he tomado muchas veces, y solía ser más animada. Pero ahora, está muerto. Angor solo pudo considerar la oscura expresión como un instinto de Helen. Pero aún así, no pudo entender. Helen bajó la cabeza y suspiró. Tal vez estoy siendo demasiado nervioso, señor. Ella le dijo lo mismo a Erwin antes, quien solo le dijo que descansara un poco. Sabía que ni Erwin ni Angor la culpaban por decir locuras, pero aún así se sentía mal. Quería convencerse a sí misma de que solo era una falsa ilusión lo que rondaba su mente, pero algo más le decía lo contrario. No del todo, dijo Angor. ¿Tú me crees? Helen miró hacia arriba. Tal vez tengas razón. Como marinero experimentado que pasó tantos años en un barco, tu cuerpo ha aprendido a predecir el peligro. Simplemente no puedes encontrar una manera de expresarlo. ¿Mi cuerpo? Helen apartó la mirada mientras intentaba sentir algo de nuevo. Tal vez no exactamente tu cuerpo. Mi punto es que ha desarrollado algo que lee los factores ambientales que la gente normalmente no puede ver. Y cuando suceda algo que valga la pena notar, lo sentirás. Si tiene tiempo, oficial Helen, dígame lo que pueda. Helen volvió a mirar al mar y no sintió que se acercara ningún peligro inminente. Muy bien, señor. ¿Dónde debería empezar? Angor de repente miró hacia el último piso, desde donde sintió los ojos curiosos de alguien. Hablemos en mi habitación, si no te importa. Helen pareció un poco sorprendida, antes de asentir, sonrojándose. Tan pronto como entraron en la cabaña, Angor desplegó una barrera espiritual a su alrededor. Justo ahora, sintió que Roman estaba escuchando su conversación, lo cual era extraño ya que Roman no parecía ser un hombre al que le importara la cháchara diaria. O ese hombre simplemente me estaba mirando. Él se preguntó. Angor deseaba averiguar que estaba tramando Roman. Y dado que Roman tenía la intención de escuchar a escondidas, podría provocar aún más la acción de Roman hablando con Helen en privado. Como esperaba, un sensor espiritual pronto llegó a su barrera espiritual y sondeó alrededor. Tan pronto como Roman notó la barrera, lo que sugería que se había descubierto su intrusión, canceló su sensor espiritual. Angor se aseguró de que el truco de Roman se detuviera por completo antes de volver a hablar con Helen. Helen, en cambio, se dio cuenta de que lo que esperaba no sucedió. Pero, parecía que el señor mago la llevó a su habitación sólo para hablar. Puntos suspensivos. Mientras tanto, Roman mostró una mirada sombría en su propia habitación. Es imposible que él descubra ese asunto, ¿verdad? Ni a Erwin ni a Helen les importaría lo que hice. Pero, ¿qué tiene que decirle ese tal Pat a Helen en privado? Espera, esa mujer se estaba sonrojando. No, je, ya veo, un perdedor que está interesado en un gordo de mediana edad. Caminó hacia la ventana y miró el agua del mar con una sonrisa malvada. El viento salado entró en su habitación y abrió un libro sobre el escritorio, lo que provocó que un trozo de papel atascado en el libro cayera al suelo. El papel mostraba la forma general de Devil's Water, así como una sombra gigante que acechaba a su alrededor. Puntos suspensivos. En la habitación de Angor, Helen explicó lentamente su estado psicológico y sus cambios. ¿Entonces te sentiste preocupado sin razón desde hace medio mes? Sí, al principio no es nada grave, pero en estos días se hizo tan fuerte que ya no puedo dormir bien. Hay esta roca, atada a mi corazón, lo que me dificulta respirar. Pasó algo hace medio mes, cuando comenzó este extraño sentimiento, no creo que haya nada especial. Helen le explicó su trabajo y su horario, mientras Angor escuchaba atentamente para poder descubrir algo que valiera la pena notar. Espera, ¿le pediste la opinión de Roman al elegir la ruta? Helen asintió. No, hay más de una ruta que nos permite llegar a Ferranland, y siempre van cambiando en diferentes meses. Necesitamos reajustar nuestra dirección de vez en cuando. ¿Pero por qué Roman? No pueden tú y Erwin hacerlo. Angor frunció el ceño. El señor Roman siempre nos dice información más precisa de antemano, como corrientes marinas inesperadas o rastros de monstruos. Necesitamos su ayuda para evadir posibles amenazas. ¿Necesitas pedirle sugerencias a Roman cada vez que zarpas? No, a veces tenemos otro mago protegiendo la nave. Pero mientras venga el señor Roman, discutiremos con él para elegir el mejor curso. Hablando del señor Roman, este terrible sentimiento comenzó justo después de que decidiera nuestro próximo movimiento. ¿Hay algún problema con nuestra ruta, señor? Tal vez reflexionó Angor. Pero creo que él es el mayor problema en este momento. El usted quiere decir, señor Ro. Helen no creía que Roman dañaría el barco ya que era un empleado de la asociación White Clam, mientras que Delimpet era el barco de la asociación. Roman podría ser un poco mandón, pero no tenía motivos para traicionar a su empresa. Eso no puede ser, señor. El incidente entre usted y el señor Roman fue hace una semana cuando llevábamos un tiempo viajando por esta ruta. ¿Crees que estoy acusando a Roman por esa discusión que tuvimos? ¿Es no es? Helen pensó que esto era de mala educación, pero aún así preguntó. Angor negó con la cabeza. De hecho, estoy disgustado con la forma de actuar de Roman, pero no haré nada contra él mientras no me ataque directamente. Hay mucha gente como él en el mundo mágico. No tengo tiempo para preocuparme por cada uno de ellos. Dije que Roman podría tener algo que ver con tu advertencia debido a otra posibilidad. Estaba casi seguro de que Roman robó la piedra de la pesadilla en el barco, probablemente para venderla por mucho dinero y comprar algo valioso. Sin embargo, Angor no podía entender por qué Roman confiaba tanto en su plan. Tarde o temprano, alguien de Floating Match City se daría cuenta de que faltaba la preciosa piedra de pesadilla. ¿Cómo les explicaría Roman entonces? En opinión de Angor, Roman era una figura extremadamente sospechosa que sabía cómo establecer planes completos. Si ese hombre deseaba encubrir lo que le sucedió a la Lapa, combinado con la advertencia de Helen. Capítulo 711, Leviatán. Capítulo 711, Leviatán. Un marine experimentado como Helen sintió que algo andaba mal con la elección de Roman, mientras que Roman necesitaba hacer algo para camuflar la piedra de pesadilla robada. Combinando estos dos hechos, Angor llegó lentamente a una posible y terrible idea. Señor, mencionó otra posibilidad hace un momento, Helen preguntó. Angor decidió darle la respuesta, lo que sorprendió a Helen y la dejó completamente aturdida. Como dije, continuó Angor, le gustaría fingir que la piedra de pesadilla en la Lapa desapareció debido a algo sobre lo que no tenía control, por lo que Floating Match City no lo culpará. La forma más fácil de hacer esto, es eliminar esta nave. No dijo la conclusión final, pero Helen fue lo suficientemente inteligente como para decirlo. Helen pasó algún tiempo para recordar sus sentidos. Acabo de recordar algo. Hace cuatro años, un barco llamado The Golden Road tropezó con el territorio de un monstruo marino y nunca regresó. Solo hubo un sobreviviente, el señor Roman. Su voz comenzó a temblar. Señor, ¿el señor Roman va a sabotear a la lata? Angor miró por la ventana y miró el mar afuera, que parecía tranquilo y apacible en este momento. Helen, ¿sabes algo particularmente peligroso en esta ruta? ¿Qué tan lejos está del territorio de los monstruos que mencionaste? Siempre hay peligro en todas partes alrededor de Devil's Water. En cuanto al curso actual, nuestra estimación sugirió que es relativamente seguro. Hay una gran distancia desde ese monstruo, o la ruta de viaje de cualquier otro monstruo. Por lo general, el mayor problema para esta ruta es el clima. Nuestros registros decían que la tasa de incidentes de todos los barcos que tomaron este camino estaba por debajo del 5%. Cuando el señor Roman nos dijo que fuéramos aquí, tanto Erwin como yo pensamos que sería una buena opción. Sí, lo que significa un lugar perfecto para un accidente. ¿Qué que debemos hacer, señor? ¿Cuánto tiempo hasta que necesites decidir tu dirección nuevamente? Podemos cambiar el rumbo ahora. Llegaremos a Silver Palm Mile dos días después, donde elegiremos el próximo rumbo. Me temo que no es posible dar la vuelta ahora mismo, ni podemos volver atrás. La corriente detrás de nosotros se volverá demasiado peligrosa a mediados del mes de la helada que se avecina. Dos días hasta la isla, por lo que veo. Angor sostuvo su barbilla. ¿Tienes la carta náutica de esta zona? ¿Lo tengo conmigo en todo momento, señor? Dijo Helen mientras sacaba un mapa y le mostraba a Angor donde se encontraba Silver Palm Mile. Al menos el clima parece estar bien en las siguientes horas. Toby, sigue esta ruta y ve a Silver Palm Island, y regresa a mí si encuentras algo especial. Toby apartó la mirada del mapa, asintió a Angor y desapareció en un destello gris. Incluso Angor no pudo ver cómo Toby salió de la cabaña porque la criatura era demasiado rápida. Helen frunció el ceño. ¿Puede su compañero hacerlo, señor? Todavía estamos a una gran distancia de allí. ¿Estamos? No te preocupes. Media hora como máximo y volverá. Media hora. Helen abrió mucho los ojos y miró hacia la ventana, pero sin encontrar el rastro de Toby. Angor le dijo a Helen que descansara un poco en la habitación, mientras él regresaba a su mesa para seguir trabajando en los nuevos diseños de ropa y armaduras. Elegir las combinaciones de materiales y runas manteniendo el equipo elegante fue un proceso extremadamente agotador. Pronto, se perdió en su trabajo. Curiosa, Helen echó un vistazo a los papeles de Angor y se quedó muy perpleja. ¿Por qué el señor Pat no se preocupa en absoluto cuando otro gran mago planeó destruir la nave? La verdad era que Angor no estaba preocupado en lo más mínimo porque confiaba en escapar, en caso de que Delimped se hundiera. En opinión de Helen, Roman estaba dispuesto a cometer cualquier locura para alcanzar el nivel de un mago antes de que se agotara su vida. Pero claro, el verdadero plan de Roman era más complicado de lo que un mortal podría imaginar. No importa cuán perfecto fuera su plan, Floating Match City descubriría que le sucedió a Delimped algún día. Sin embargo, esto no importaba si Roman ya había usado los recursos que ganó para convertirse en mago. No había justicia ni equidad en el mundo mágico. La fuerza significaba todo. Por supuesto, Roman lo sabía. En el exterior, estaba luchando desesperadamente por un destino para ganar un nivel con gran riesgo. Si bien, de hecho, sabía que el riesgo podía mitigarse, siempre que tuviera éxito en su plan. Puntos suspensivos. Oyeron el sonido de aleteos antes de que Angor pudiera terminar otro trago. Helen miró por la ventana y vio que regresaba el ave marina llamada Toby. Mi palabra. Eso fue menos de 30 minutos. Angor y Toby pasaron un momento hablando, lo que confundió a Helen para siempre. Cuando Toby explicó lo que vio, la expresión de Angor se volvió sombría cuando rápidamente hizo un dibujo en un papel de repuesto. Helen se acercó y miró el dibujo de Angor, que mostraba una pequeña isla. ¿Esta es la isla Palma de Plata, señor? Tu foto mostraba perfectamente la forma de la montaña. Angor siguió agregando más bocetos a la imagen, que rodeaba la pequeña isla. A medida que se perfeccionó la imagen completa, Helen se aterrorizó al ver que algo diez veces más grande que la isla acechaba cerca. Esto no fue todo. Según la sombra dibujada por Angor, la presencia gigante tenía un cuerpo aún más grande escondido bajo el agua. La descripción de Toby le había dicho a Angor que había descubierto un monstruo marino de gran tamaño que no parecía más pequeño que una ballena nube adulta. Tenía un cuello largo cubierto de púas afiladas, mientras que su piel plateada sobre el nivel del agua parecía la de un cocodrilo. En cuanto a su cuerpo bajo el agua era demasiado grande. Una ballena era todo lo que Toby podía pensar. ¿Qué que es eso? Quiero decir, la lapa va, tartamudeó Helen. Toby dijo que esta cosa emergió del agua tan pronto como escuchó ruidos. Si Delimped continúa viajando por delante, definitivamente nos encontraremos con él. En cuanto a su nombre, creo que lo sé, explicó Angor en voz baja. Hay un asentamiento de magos en el Imperio Revelatión llamado Remnant Coast. Allí, un grupo de magos dirige una oficina de revistas que publicó dos de las revistas más famosas conocidas por los magos, Tesoros Fantásticos y Dónde Encontrarlos y Monstruos Fantásticos y Dónde Encontrarlos. En un número especial de Monster One, vi una página que describía a este mismo monstruo. Se llama el Leviatán. Leviatán, Leviatán. Helen repitió ese nombre en su mente para poder olvidar temporalmente el miedo. Un Leviatán adulto es comparable en términos de fuerza contra un mago buscador de la verdad. A juzgar por lo que dijo Toby, el que vamos a ver es un adulto. ¿Va a destruir nuestra nave? Va. Leviatán es conocido por ser un asesino vicioso. ¿Podemos intentar dar la vuelta a Silver Palma y evitarlo, verdad? Helen trabajó rápidamente en su cerebro. Ambos lados de la isla son zonas prohibidas. Entrar en Stormswell durante este tiempo significa la muerte absoluta, pero podemos probar el otro lado, que es Gearu el Grave. Los rumores dicen que los barcos pueden ser arrastrados al fondo del mar por los espíritus de las máquinas muertas, pero también tenemos personas que viajaron con éxito. Al menos tenemos una oportunidad. Angor revisó la carta marina de Helen y notó que Gearu el Grave estaba bastante lejos de su ruta común. No, iremos a Silver Palma y tal cual. Pero, fácil. Un Leviatán es mortal, pero tiene una gran debilidad que conozco. Sé cómo distraerlo de la nave, dijo Angor mientras sus ojos brillaban. ¿Roman te dijo que tomaras esta ruta? No. Entonces deberíamos dejarle ver lo que significa para él. Capítulo 712, Isla Palma plateada. Capítulo 712, Isla Palma plateada. Helen miró a Angor en estado de shock. Señor, tal vez va. Angor hizo un gesto de si sonrió. No tienes que decirlo. En cuanto a Roman, estará bien mientras se ciña a su trabajo. O si de repente se afloja y se va a algún lado, no se puede evitar si se encuentra con algún problema menor, ¿verdad? Aunque no iba a explicar en detalle lo que quería decir. Dicho esto, le dijo a Helen que regresara a su puesto. Simplemente trabaje y duerma como de costumbre y pretenda que nuestra conversación nunca sucedió. Pero la Rapa estará a salvo. Cálmate. Estoy en el barco, ¿sabes? Pues, seguro que no quiero acostarme con los peces. Yo entiendo, señor. Helen respiró hondo y caminó hacia la puerta mientras ponía su aspecto habitual de oficial náutico profesional. Puntos suspensivos. Roman dejó un truco en la habitación de Angor, por lo que inmediatamente lo supo cuando Helen se fue. Al ver la expresión habitual de la mujer, Roman se sintió un poco aliviado. Oh, y se ve bastante decepcionada. ¿Cuánto tiempo fue? Media hora. Yo tenía razón. Ese hombre es un imbécil de pene pequeño que resulta que posee un familiar poderoso. Confundió el propósito de la visita de Helen con aliviar su lujuria de mediana edad. Solo para estar seguro, siguió monitoreando el movimiento de Helen y se aseguró de que no sucediera nada especial, y que de limpez se dirigía a Silver Palma y el como estaba planeado antes de que se relajara por completo. Puntos suspensivos. Angor permaneció en su habitación y reflexionó sobre la situación en silencio. Según los registros que leyó antes, un leviatán generalmente habitaba en algún lugar a miles de metros bajo el nivel del mar y se alimentaba de calamares gigantes, pulpos o cualquier monstruo que pareciera lo suficientemente cercano. No aparecería en la superficie a menos que una presa lo obligara a hacerlo. Entonces, porque éste permanecería constantemente en la superficie, un leviatán era conocido por su cuerpo extremadamente resistente, que podía desviar fácilmente los ataques de los magos buscadores de la verdad. Pero al mismo tiempo, el monstruo tenía un poder espiritual e inteligencia extremadamente degradados. Un monstruo estúpido no debería tener motivos para abandonar su hábitat habitual a menos que algo lo atrajera a otra parte. El leviatán que Toby vio se quedó cerca de la isla de la palma plateada pero sin atacarla, lo cual era extraño. Algo en la isla atrajo su atención pensó Angor. Quizás Roman sabía algo, aunque no había forma de que Angor pudiera visitarlo y hacerle esa pregunta. Roman está buscando un destino para subir de nivel. Angor consideró sus opciones y sacudió la cabeza. Nah, me quedaré quieto por ahora. Pensó en revisar al monstruo ahora mismo, pero decidió no hacerlo, dejando a un lado su debilidad. La brecha de fuerza aterradora todavía estaba allí. Un movimiento en falso y tiraría su vida por la borda. Además, la tarea más importante de Angor en este momento era regresar a casa de una pieza. El hechizo que protegía a John se acabaría pronto. No podía permitirse el lujo de perder tiempo extra. El leviatán podría estar guardando algún tipo de secreto valioso, en cuyo caso los magos vendrían tras él. Pero Toby no vio a ningún ser humano por la zona. O hubo magos que permanecieron ocultos, o no valoraron al monstruo. Lo que significaba que no tenía sentido que Angor buscara lo que estaba pasando con el monstruo. Para él, la mejor opción era atraer al monstruo y dejar pasar el barco. Puntos suspensivos. Pasaron rápidamente dos días, durante los cuales Helen nunca volvió a mencionar sus preocupaciones a nadie. De acuerdo con el cronograma, Delimpet llegaría a Silver Palma y la al mediodía. Helen eligió poner toda la esperanza en Angor mientras hacía todo lo posible por mantener la calma en el exterior. Todavía recordaba cómo Angor dijo algo que sugería la miseria de Roman. Si tuviera que elegir, con gusto vería a Roman muertos y eso significaba asegurar la supervivencia de todos los demás. ¿Algo en tu mente, Helen? Helen despertó de sus pensamientos y vio al Capitán Erwin mirándola. Encontró su sombrero y se lo puso. Disculpe, no estaba prestando atención. Quería preguntar, ¿sigues preocupado por esos sentimientos extraños? Siempre puedes pedir la opinión del señor Roman. Helen negó rápidamente con la cabeza. ¿Está bien ahora, señor? Creo que solo siento nostalgia. No molestemos al señor Roman por esto. Pero, no te ves bien para mí. Apenas dormí estos días. Helen forzó una sonrisa. Entiendo. Esta ruta es más turbulenta de lo habitual últimamente. Cuando lleguemos a Ferran Land, tómate unos días libres. Helen dudó por un momento y decidió no contarle a Erwin sobre el problema del monstruo. Erwin siempre fue fiel cuando trabajaba con Roman. Crearía problemas innecesarios. También podría esperar a que todo se calme, por lo que no sería demasiado tarde para revelar la verdad a todos. Si todavía estuvieran vivos para entonces. No está aquí para comprobar mi salud, ¿verdad, Capitán? Hay algo que necesites. Te voy a dar un trabajo más tarde. Cuando estemos en Silver Palm, tomen un equipo y repóngannos agua fresca, dijo Erwin. Helen se quedó desconcertada. ¿Cómo podemos llegar a la isla con ese leviatán en el camino? Erwin agitó una mano frente a los ojos de Helen. Hey, háblame. ¿Qué te pasa? Oh, estaba decidiendo a quién deberíamos enviar. ¿Sabes? El jefe Mosan murió el otro día, así que, lo entiendo, me llevaré a Naki conmigo. Erwin mostró una mirada triste cuando se mencionó a un compañero caído. La diosa del océano nos protegerá, y a aquellos que dedicaron sus vidas a nuestra causa. Helen vio a Erwin irse y subió a la plataforma de observación. El tiempo estaba bien hoy, pero la niebla en la distancia le impedía ver demasiado lejos. La silueta de Silver Palm ya estaba a la vista. Helen apretó las manos mientras buscaba al monstruo gigante, pero no pudo ver ningún rastro. ¿Nos está esperando bajo la superficie? Los marineros en cubierta vitoreaban en voz alta por volver a pisar tierra firme. Incluso si era tierra de nadie, valía la pena celebrarlo. La alegre vista abrumó aún más la mente de Helen. Una vez más, se dio cuenta de que los mortales eran demasiado impotentes ante las amenazas desconocidas y que morirían antes de saber que los reclamaba. De repente vio a Roman saliendo de su cabaña. Estaba mirando a la gente que bailaba abajo. Estaba casi segura de que Roman estaba sonriendo, y esa sonrisa no era amistosa. Ese hombre era como un general victorioso mirando a los enemigos derrotados que iban a ser ejecutados. Si divertido para ti, ¿verdad? Ganar fortuna a costa de la vida de otros. Helen no pudo contener el pequeño indicio de odio en sus ojos, que fue visto por Roman. Antes de que pudiera preocuparse por lo que sería de ella, Roman estaba mirando en otra dirección, donde un lento hombre de mediana edad con cabello desordenado caminó hacia la luz del sol mientras bostezaba hacia el cielo. Buen día. Angor se apoyó en la barandilla y saludó a Roman. Roman se despertó un poco tarde, señor Pacht. Sí, me quedé despierto hasta muy tarde ayer, dijo Angor mientras miraba la isla en la distancia. Oh, llegamos a tierra. Por eso es que todos están tan felices. Es una gran bendición poner los pies en tierra firme después de haber pasado tanto tiempo en un barco. Roman se burló. Bendecir, que pronto será tu tumba. Al ver que la isla se acercaba, Roman parecía cada vez más emocionado y, al mismo tiempo, un poco asustado, porque sabía perfectamente a qué clase de terrible monstruo se acercaban. Puso una mano en su bolsillo, sintió que la piedra de la pesadilla estaba bien guardada y se calmo. Solo un poco más. Capítulo 713. Tumba propia. Capítulo 713. Tumba propia. Solo un poco más lejos, tan pronto como esa bestia detecte el barco, lo abandonaré y huiré. Y la piedra de la pesadilla es toda mía. La expresión de Roman se retorció de placer al ver su futuro brillante a través de una cortina ensangrentada hecha del sacrificio de los inocentes. Esta era la segunda vez que hacía algo así. Hace años, usó el mismo truco para atraer al carguero Golden Road hasta aquí y reclamó su piedra de pesadilla, después de lo cual los inspectores de Floating Match City nunca lo descubrieron. Esa piedra se vendió por 8000 cristales. Si pudiera vender otro incluso a un precio más bajo, obtendría suficiente dinero para comprar una botella de White Knight Potion. El usuario de esta poción tenía la oportunidad de alcanzar el siguiente nivel de inmediato. Sin embargo, la poción también tenía un efecto secundario que impedía que su usuario subiera de nivel en el futuro. Pero a Roman no le importaba, ya que solo necesitaba subir de nivel para extender su vida. Mientras estuviera vivo, siempre podría encontrar otros medios de mejora. Este poderoso Leviatán es más que suficiente para destrozar el maldito barco. No fallaré. Mientras los demás en el barco daban la bienvenida a Silver Palma Hill, Roman agarró la piedra de pesadilla robada, emocionado. Un Leviatán es capaz de sentir a los enemigos que se acercan en un radio de 10 kilómetros. Solo me falta un kilo y mi trabajo está hecho, murmuró Roman. El libro que de yo explicaba en detalle la debilidad del monstruo, pero aún se sentía estresado por acercarse tanto a él. Cuando la mayoría de los marineros vitorearon y bailaron con sus canciones, varios más perspicaces finalmente notaron algo extraño en el mar. Oficial Helen, el agua alrededor de la isla está más oscura de lo normal, ¿viste algo ahí arriba? Un marinero que llevaba una mira telescópica llamó a Helen. Roman entrecerró los ojos y también miró a la plataforma de observación donde estaba Helen. Ya preparó el modelo de Silent Sword en su espacio mental. Tan pronto como viera a Helen dando la respuesta incorrecta, le lanzaría el cantrip. Helen logró mantener su mirada tranquila, a pesar de que sus piernas temblaban mucho. Afortunadamente, las barras de madera alrededor de la plataforma los bloquearon convenientemente de la vista de las personas. Por supuesto, vio la sombra de una monstruosidad justo delante de ellos, como predijo Angor. En ese momento, había confiado plenamente en las palabras de Angor y en que Roman los había llevado a una trampa mortal. No sabía cómo responder a sus hombres. Debería decirles que un monstruo los esperaba y que el señor Pat podría ayudarlos. No, aparte de despertar el pánico, haría que Roman sospechara. Más importante aún, Helen ya vio la mirada fría de Roman dirigida hacia ella, y reconoció esa mirada, Roman la estaba amenazando. El marinero volvió a llamar, lo que atrajo la atención de las personas cercanas. Helen sabía que no podía permanecer en silencio aquí. Pero cuanto más intentaba pensar en una respuesta, más sentía que su cerebro se quedaba en blanco. De repente, una voz perezosa vino desde debajo de la posición de Roman, ¿oscuro? ¿Qué oscuro? No veo nada. Señor mago, ¿está en algún lugar detrás de la isla? Explicó el marinero con el visor. Mira el agua, la sombra no está bien. Quizás estás viendo cosas. Tal vez sea sólo una sombra de la montaña en la isla, o una nube, dijo Angor. Veo. Perdóneme, señor. El marinero comprobó el tiempo nublado y se retiró. Los marineros continuaron celebrando mientras el capitán Erwin se preparaba para ordenar a sus hombres que desembarcaran. Roman vio la reacción descuidada de Angor, pero de repente sintió que algo andaba mal en lugar de sentirse aliviado. Es correcto que los mortales confundieran la sombra con otra cosa, pero no hay forma de que Patman no reconociera que era esa sombra. Entonces, ¿sabía lo que sucedería? Pero, ¿por qué no detiene el barco? Espera, esa mujer Helen tampoco parecía estar bien. Roman pensó en cómo Helen y Angor tuvieron una charla privada el otro día. Intercambiaron información y expusieron mi secreto ese día, pero, ¿por qué no cambiaron de rumbo? Roman sintió que había un cabo suelto en su gran plan, y eso lo puso extremadamente ansioso. Sólo faltan varios cientos de metros. El monstruo vendrá pronto. No hay nada de qué preocuparse. Ellos sabían, ¿y qué? ¿Puedo usar mi piedra de pesadilla para escapar, mientras ellos morirán? Roman miró la piedra brillante en su mano y sintió que su ansiedad había desaparecido. Angor de repente les habló a todos, no se preocupen, todos ustedes. Si nos encontramos con algún monstruo contra el que no pueda luchar, tenemos la extraña gema para protegernos. Roman se congeló. Estaba seguro de que esas palabras estaban destinadas a los marineros de abajo. Pero cuando comprobó, vio a Angor sonriéndole. Algo en la mente de Roman se rompió cuando perdió por completo la calma. Dijo gema extraña, pero no la piedra de pesadilla. ¿De qué estás hablando? ¿Qué has descubierto el grito? Angor fingió una mirada confundida. ¿Cuál es el problema, señor Roman? No te entiendo. Angor miró a la isla y notó que sólo tenían varios segundos para que el monstruo los detectara. Lo que significa que tengo que echar más leña al fuego. No me vengas con eso. ¿Sabes algo? Roman volvió a gritar. El ruidoso alboroto atrajo la atención de todos, pero ninguno de los marineros fue lo suficientemente valiente como para mirar directamente a los poderosos magos. Sólo escucharon en silencio mientras miraban a otra parte. Pero realmente no sé a qué se refiere, señor Roman. Angor sonrió. ¿O tal vez estás hablando de la piedra de la pesadilla, que acabas de robar? Las pupilas de Roman se encogieron cuando dio un paso atrás. Pu, Angor continuó hablando en voz más alta. ¿Usaste algo barato para reemplazar la piedra de pesadilla anterior que protegía el barco? Ya sabe, señor Roman, pero el barco está. Te callas. El barco es un milagro de alquimia lo suficientemente resistente como para navegar a través de Devil's Water, lo que significa que tiene más valor que lo que tomaste. Angor terminó sin importarle la interrupción de Roman. Angor no mencionó nada sobre el monstruo. Con esto, quería revelar el hecho de que Roman estaba planeando hacer un mal negocio, que era sacrificada del impet a cambio de una piedra de pesadilla. Los marineros jadearon horrorizados, mientras que Erwin le dio a Roman una mirada de sorpresa. No se habría tomado esas palabras tan en serio si fuera Helen quien se las hubiera dicho. Pero no había forma de que el segundo mago les mintiera así. No sabes nada sobre mí, Roman Bramo. Eres un bastardo afortunado y bueno para nada. Tengo que aprovechar todas las oportunidades para alcanzar el nivel de mago. Un maldito barco no significa nada. Angor se rió y lentamente agarró su muñeca derecha con su mano izquierda. Se pueden ir todos al infierno. Tiembla ante el horror absoluto de un leviatán y disfruta de tu último aliento. Previamente, Roman planeó esperar hasta que el barco chocara completamente con el monstruo antes de irse. Pero como su truco fue expuesto antes, ya no tenía motivos para quedarse. Debía alejarse lo más rápido posible para que la extraña ave marina no pudiera atraparlo. Con esto en mente, Roman dejó varias risas maníacas. Adiós, perdedores. No nos volveremos a ver. Luego activó la piedra de la pesadilla, que liberó abundante energía de ilusión que cubrió su forma. Luego, saltó en el aire usando el efecto de levitación en sus botas. Ocultó en la ilusión, corrió directamente hacia Silver Palmile porque esa dirección lo sacaría de Devil's Water más rápido. Pero no pudo moverse demasiado antes de notar que la ilusión a su alrededor estaba vacilando. Estaba aterrorizado al ver que la energía de la ilusión de la piedra de la pesadilla partía hacia otra dirección. Siguiendo lo, Roman vio que Angor de alguna manera absorbía la energía con su mano derecha, que parecía extrañamente más grande que su mano izquierda. Sin el guante de Angor, Roman también notó algunos símbolos verdes flotando alrededor de la extraña mano. Lento pero seguro, el cuerpo de Roman quedó completamente expuesto. Al mismo tiempo, escuchó el sonido de una corriente interrumpida detrás de él, seguida de una poderosa aura que lo encerró en un lugar. Ni siquiera tuvo tiempo suficiente para expresar su miedo porque todo cambió muy rápido. Si bien su expresión seguía siendo una sonrisa emocionada por llevar a cabo con éxito su plan, sus ojos mostraban su verdadera emoción, que era la desesperación. En el último segundo, le gritó a Angor con locura, bien, vamos a morir juntos, y arreglaremos esto en el infierno. Al escuchar esas palabras, Angor agitó una mano hacia Roman para despedirse. Bajo la mirada asustada de Roman, Angor colocó su mano derecha agrandada contra la cubierta del barco, y el barco se desvaneció lentamente de la vista de Roman. Una ilusión. Roman se dio cuenta de lo que le acababa de pasar a la lapa. Ahora, estaba claro para él que Angor usó su propio complote en su contra. Angor lo provocó al final sólo para obligarlo a dejar de limpiar para que él fuera el único que se enfrentaría a Leviazán. Todo salió de acuerdo con su plan, sólo que los participantes intercambiaron lugares. Roman usó toda su fuerza para girar la cabeza y vio un solo globo ocular de Leviatán, que era mucho más grande que su cuerpo. Ni siquiera podía decir cómo lo mató el monstruo. Un ojo carmesí que no mostraba nada más que hambre y sed de sangre era todo lo que había en el último momento de su existencia. Capítulo 714 Avanzando Capítulo 714 Avanzando Roman estaba completamente indefenso contra Leviatán. Una simple bocanada de humo fue todo lo que el monstruo necesitó para derretir el cuerpo y el alma de Roman, que luego entró por las fosas nasales del monstruo. Al ver la vista aterradora, todos los marineros del barco tenían las piernas dobladas mientras se sentaban y sollozaban de miedo. Como una enfermedad que se propaga, el pavor pronto se apoderó de todas las personas en Delimpet. Bajen la voz o van a alertar a esa cosa. Las palabras de Angor recordaron a los marineros que, con Roman muerto, sólo quedaba un mago poderoso en el barco. Incluso si este no fuera de la asociación, no podían permitirse enojarlo, o el barco no terminaría bien. Mientras aún temblaban, las personas se taparon la boca para amortiguar sus gemidos incontrolables lo mejor que pudieron. La aparición de Leviatán provocó mareas desiguales que afectaron a Delimpet. Las mareas no eran tan letales como las de las tormentas y los huracanes, pero eran suficientes para hacer que todo se agitara. Helen, que todavía estaba de pie en la plataforma de observación, hizo todo lo posible por mantenerse firme agarrándose a las cuerdas cercanas. Pero pronto, su límite mortal se agotó cuando fue arrojada. Una mano translúcida la atrapó antes de que cayera al océano y la colocó de nuevo en la cubierta delantera del barco. Gracias, gracias por salvarme, señor. Helen miró al hombre que acababa de ayudarla. Se alegró de no tener que ver su vida pasada destellando en su mente durante demasiado tiempo. Me has dado las gracias por tercera vez, y no creo que tenga que repetir mi propósito otra vez, respondió Angor casualmente. Helen calmó su respiración y notó que el piso estaba estable cuando no debería estarlo. Miró hacia abajo y vio que sus pies estaban cubiertos por una fina capa de niebla gris. No importaba cómo se sacudiera y balanceara el barco, era como si estuviera de pie sobre tierra firme. Se sintió celosa de repente. Así que este es el poder de un mago. Señor, ¿cómo debemos proceder? Deberíamos dar la vuelta. Leviathan nos va a encontrar. La pregunta de Helena trajo la atención de todos. También les gustaría saber la sugerencia de Angor. No hay necesidad. He usado una ilusión para cubrir la nave, así que no alertaremos al monstruo mientras no nos tropecemos con él. Mantenga la nave en su lugar por ahora. Mientras hablaba, Angor mantuvo su mirada en la forma gigante a varios kilómetros de distancia. La revista hizo un muy buen trabajo al describir lo horrible que era un Leviathan, pero aún había un límite en cuanto a cómo uno podía expresar el verdadero terror usando palabras e imágenes. El Leviathan que Angor estaba mirando era similar en tamaño a una ballena nube. Pero a diferencia de una ballena nube, que por lo general era de naturaleza amable, todas las características del Leviathan mostraban maldad y crueldad. Solo se mostraba una pequeña parte del monstruo sobre el agua, que ya se veía lo suficientemente horrible. Piel escamada, cuello de serpiente y un par de ojos brillantes y depredadores, con mini tormentas y torbellinos siguiendo cada uno de sus movimientos y aliento. Incluso con la ilusión protegiéndolo, Angor sintió que sus piernas temblaban. Después de asegurarse de que devoró todo rastro de esencia dejado por Roman, y de que no había nada más para comer a la vista, el monstruo se movió lentamente hacia Silver Palma y se hundió en el agua. El mar se calmó y recuperó su fingida paz. Nadie podría imaginar la gran amenaza que acecha debajo si no hubieran sido testigos de lo que sucedió hace solo un minuto. Angor dejó escapar un profundo suspiro de alivio y se apoyó contra la barandilla, mientras que los mortales con mentalidad más débil todos se derrumbaban para disfrutar el hecho de estar vivos. Erwin caminó lentamente hacia la posición de Angor con sus piernas temblorosas para preguntar cuál sería su próximo curso de acción. «Muévete por la isla y mantén cierta distancia. Está bien entrar en el rango de detección del monstruo, pero asegúrate de no acercarte directamente». Erwin volvió a temblar cuando se dio cuenta de que seguirían usando la misma ruta. «¿Esta está seguro de que es seguro hacerlo, señor? Confía en mí. La ilusión nos mantendrá a salvo. Como dije, solo tenemos que asegurarnos de no acercarnos demasiado». La verdad era que Leviatán era mucho más estúpido en comparación con los monstruos del mismo nivel. De lo contrario, Angor estaba seguro de que la nave no sobreviviría ese día. Erwin vaciló por un breve momento y decidió prestar atención a las palabras de Angor. Todavía no sabía mucho sobre el carácter de Angor, lo que significaba que lo mejor para él era ser obediente. «Espera, llévate esto contigo, Capitán Erwin». Antes de que Erwin se dirigiera a su sala de mando, Angor sacó una bola de cristal. Erwin miró el artículo, que tenía débiles rayos de luz nadando en su superficie. Esto es, Angor golpeó la bola de cristal con un dedo y el objeto brilló y comenzó a reproducir la conversación entre él y Roman. Desde que Roman admitió que robó la piedra de la pesadilla hasta como fue devorado por Leviatán, la bola de cristal registró todo en detalle. «Tendrás que explicar la muerte de Roman a tu asociación tarde o temprano. Puedes mostrarles esto», explicó Angor. Erwin asintió y aceptó agradecido la bola de cristal. Si bien era cierto que no eran responsables del peligro de Roman, era probable que la asociación necesitará encontrar a alguien a quien culpar. Pero con esta evidencia, pudieron probar que ellos eran las víctimas. Cuando Erwin y Helen se dirigieron juntos a la sala de mando, Erwin le preguntó a su compañero en voz baja, «Dime, ¿qué piensas del señor Pat?» Helen miró hacia abajo, «No lo sé, pero puedo decirte que no es nuestro enemigo. Vino a nuestro barco porque no puede viajar solo a Ferran Landy. Tenemos un objetivo común en este momento, que es llegar al destino de una pieza. Sé lo que quieres decir, pero ¿está realmente bien para nosotros seguir adelante? Siempre podemos regresar y tomar otro camino. Tenga la seguridad, capitán», dijo Helen y sonrió. «No, creo que el señor Pat conoce al monstruo mejor que nosotros y sabe cómo tomar la decisión correcta. Necesita que lo llevemos a Ferran». Erwin suspiró. «Está bien, entonces todos confiaremos nuestras vidas a él». Al llegar al centro de comando, Erwin comenzó a dar órdenes a los aterrorizados marineros, quienes lograron suprimir momentáneamente su miedo y comenzaron a trabajar, pues todos sabían que sus vidas aún estaban en juego. Erwin simplemente les dijo que se mudaran al lado este de Silver Palma y se fueran de allí. El área tenía nubes acumuladas, lo que sugería mal tiempo, pero no tenían otra opción en este momento. Al amparo de la ilusión, Delimped se movió silenciosamente más allá de la isla. Al mirar la sombra gigante no muy lejos de su posición, Erwin casi sintió que su corazón se detenía. Afortunadamente, la nave se alejó sin provocar al monstruo, como había predicho Angor. El barco tardó medio día en entrar en la salmuera de los enanos y dejó al leviatán muy atrás, y todos en el barco finalmente escaparon de su estrés mental. El anochecer había llegado. Después de ordenar a los marineros que cambiaran de turno, Erwin dejó su puesto y se dirigió a la cabaña de Helen. «Estamos casi en el siguiente cruce de vías fluviales. ¿Deberíamos preguntarle al señor Pat qué ruta tomar? No creo que el señor Pat conozca bien el agua del diablo. Pero tienes razón, al menos deberíamos pedir su opinión». Helen consideró. «Puntos suspensivos. ¿Quieres que yo decida a dónde ir?» Angor miró a los dos capitanes que acababan de acercarse a él, confundido. «Sí, señor. A partir de Dwarfs Brine, tenemos un total de trece pistas registradas». Angor levantó una mano para evitar que Erwin explicara las rutas a fondo, lo que podría llevar una eternidad. «No, no. Ustedes dos pueden hablar de eso. Revisé la habitación de Roman hace un momento, tomó todo, incluidos sus mapas, y se fue volando. Y no tengo nada que te ayude a determinar las direcciones en este momento». Erwin y Helen intercambiaron una mirada. «Entonces, sigamos el límite este de Dwarfs Brine, que nos lleva cerca de Gearo el Grave. En nuestros registros, este camino tiene una tasa de accidentes muy baja, pero con un pequeño problema. ¿Qué problema? La niebla. Capítulo 715, Barcos Fantasma. Capítulo 715, Barcos Fantasma. Un día después, Angor se paró en la parte delantera de la cubierta y miró a su alrededor, solo para ver nada más que niebla y neblina. «Pequeño problema», dijo ella. «Apenas podemos ver a cien metros de distancia. ¿Está bien que la nave avance así?» Helen le respondió con una sonrisa. «No se preocupe, señor. Usamos esta ruta la mayor parte del tiempo cuando viajamos a Ferran Landy. Hasta el momento, no había ningún peligro. La niebla no hace más que obstruir nuestra vista. Angor extendió sus sensores espirituales y comprobó que la niebla era sólo una condición ordinaria hecha de gotas de agua suspendidas. Y como un marinero experimentado también lo tranquilizó. Regresó a su camarote sin importarle. Como Roman estaba muerto, ahora podía comenzar a practicar ilusiones en el barco. Pero él no iba a hacer eso hoy. En cambio, tomó su cuaderno personal y registró cuidadosamente el incidente del monstruo. En ese día, cuando escaparon del territorio de Leviatán, Angor le pidió a Toby que observara la isla desde el cielo, mientras que él también usó un truco para mejorar la vista para mirar desde lejos. Ninguno de los dos descubrió nada especial en la isla. Esto había dejado una gran pregunta en la mente de Angor. ¿Por qué un Leviatán se quedaría alrededor de la isla en primer lugar? Escribió varias ideas posibles en su cuaderno, como proteger tesoros, seguir a un poder desconocido, cazar o dar a luz. Pero actualmente no tenía nada que probar ninguno de ellos. Pensó en practicar con un cantrip de manipulación de la verdad a continuación, pero luego cambió de opinión y comenzó a dibujar algo en papel. Cuando Roman abandonó el barco, el hombre usó un par de botas, de las que crecieron un par de alas blancas para volar, y a Angor le pareció interesante. Esos zapatos son su vehículo volador. Eso es creativo. Usar algo tan pequeño como un vehículo tenía muchos inconvenientes en comparación con usar un vehículo de verdad. Pero sería conveniente usarlo durante las batallas, cuando los elementos más grandes terminarían como una carga. Como Angor estaba estudiando tejido en este momento, decidió intentar fabricar un par de zapatos encantados con Rune of Float. O si no lograba hacer zapatos, un abrigo o una túnica servirían. Pasó tres días en su trabajo, durante los cuales la lapa navegó a través de la espesa niebla sano y salvo. Como dijo Helen, no había mucho peligro escondido en la niebla. Una vez se encontraron con un monstruo marino de nivel 2 de aprendiz, del que Toby se ocupó fácilmente. Una noche, Toby aterrizó repentinamente en el borrador de Angor y lo arrastró hasta el balcón. ¿Qué? ¿Hay algo con lo que no puedas lidiar? Toby apuntó un ala hacia la dirección noroeste. Angor frunció el ceño cuando notó una sombra tenue detrás de la cortina grisácea de niebla. La sombra parecía un barco que era al menos diez veces más grande que Delimpet. Todavía estaba a cierta distancia. ¡Qué demonios! Angor frunció el ceño. No recordaba que Helen mencionara otros barcos que habían tomado esa ruta recientemente. Además, Delimpet ya era un carguero de gran tamaño que no tenía muchos competidores en el puerto. La sombra parecía como si fuera utilizada por gigantes, no por humanos. Se hizo más extraño cuando las banderas del barco ondeaban contra el viento. Además, Angor no escuchó ningún ruido en absoluto. Miró a Helen, que estaba ordenando a un grupo de marineros que movieran varios barriles. Oficial Helen, ¿de quién es ese barco? Helen se dio la vuelta y se sobresaltó un poco al ver a Angor, que de algún modo apareció justo detrás de ella. O, a juzgar por su forma, es otra nave de la asociación Wildclam. Pero lo que ves no es un barco real. Es un fantasma. Fantasma. La ruta en la que nos encontramos actualmente conecta directamente con Gearo el Grave. Mencioné esa área antes, que los barcos tienden a perderse mucho allí, ¿verdad? Ese fantasma es dejado atrás por un barco perdido, como un espejismo del pasado. A menudo vimos estas sombras cuando viajábamos por aquí. Sombras de barcos de diferentes épocas. Creo que este es uno de los barcos desaparecidos en los últimos años. Se supone que también es un dirigible, por eso es tan grande. Helen suspiró. Había mucha gente viajando en él en ese entonces. Tal vez estaban todos muertos. Veo. Angor notó que ninguno de los marineros le prestaba más atención a la sombra, lo que significaba que estos hombres estaban acostumbrados a ella. Devil's Water ofrece muchas vistas extrañas además del mal tiempo y los monstruos, continuó Helen, como este. La mayoría de ellos son mortales para los viajeros. La asociación existe para descubrir rutas de viaje relativamente seguras. Angor entendió esas palabras y asintió. Sin guías que sacrificaron sus vidas, la gente nunca encontraría la manera de pasar por estas partes. Estaba un poco interesado en el barco fantasma, que podría ser un tipo especial de ilusión, pero no iba a ir tras él. Sería desastroso que se perdiera en la niebla. Se paró en la cubierta y sintió la firma de energía contenida en el viento. Al mismo tiempo, sintió algo familiar proveniente del fantasma. Se siente como el espejismo creado por Erdus. Murmuró para sí mismo, no me digas que hay otra almeja marina realmente gigante por aquí. Asomó la cabeza de la barandilla y miró el agua debajo. No podía ver nada más que oscuridad, pero sintió un miedo desconocido arrastrándose en su mente. Según Helen, su posición actual todavía estaba lejos de Gearo el grave. Algo que trajo sus ilusiones hasta ahora sugirió que era muy poderoso. Un momento después, cuando el fantasma gigante desapareció en la niebla, Angor regresó a su habitación sintiéndose un poco decepcionado. Dos días después, Toby volvió a interrumpir su trabajo llevándolo al balcón. Otro. Angor miró la débil sombra en la distancia y suspiró. Había perdido algo de interés en estos barcos fantasmas que no tenía oportunidad de examinar, y le gustaría centrarse en diseñar sus botas voladoras. Planeaba hablar con Nano esta noche, intentarlo más tarde. Pero como Toby le dijo que revisara la sombra, decidió tomarse un momento de descanso. Este se parecía en tamaño a The Limpet. Quería decirle a Toby que lo dejara en paz por hoy y volviera a su trabajo, pero frunció el ceño al notar que algo andaba mal. La sombra no se movía. Precisamente hablando, como la lapa navegaba a paso firme, la sombra lo seguía, a diferencia de la última que permanecía inmóvil en el mismo lugar. Angor se sintió un poco emocionado ya que podría tener la oportunidad de observar la sombra de cerca. Luego escuchó un alboroto entre los marineros en la cubierta, que por alguna razón le gritaban a la sombra. Erwin habló a través de su altavoz, Mantente alerta. Se nos acerca un barco. Eh, ¿no es un fantasma sino un barco real? Angor frunció el ceño. Aún así, un barco desconocido significaba un peligro potencial. Se quitó el guante y desató una ilusión de pesadilla a gran escala que cubrió a la lapa. Sin importar lo que significara el barco para ellos, mantenerse a salvo era su prioridad número uno. Lentamente, Delimpet estuvo lo suficientemente cerca de la nave para que todos pudieran mirarla completamente. Eso es, un barco de la edad de oro, gritó Helen de repente. Eso fue hace tres mil años. Capítulo 716, Barcos perdidos. Capítulo 716, Barcos perdidos. Era un barco de madera, o lo que quedaba de un barco de madera. Angor no sabía mucho sobre los diseños de los barcos, pero estaría de acuerdo con Helen en que parecía bastante antiguo. El mascarón de proa del barco era una media esfera, que constaba de varios componentes similares a plumas de pavo real que aún tenían pintura. Si lo que dijo Helen era cierto, que el barco venía de hace tres mil años, entonces esta forma decorativa debió verse bastante hermosa. Pero aparte de eso, la nave estaba simplemente, rota, viejo y maltratado. ¿Cómo podría esa cosa mantenerse a flote? Mientras se preguntaba, escuchó a varios marineros hablando sobre el barco con voces temblorosas. Un barco fantasma. Volvió a mirar y se dio cuenta de que el barco sí se parecía a esos barcos fantasmas que se mencionan en las historias. Mientras los marineros perdían lentamente la calma y comenzaban a entrar en pánico, Angor frunció el ceño y saltó a la cubierta de abajo, lo que silenció a todos. Caminó hacia Helen y le preguntó, ¿Conoces este barco? No señor. Pero estoy seguro de que sólo los diseñadores de la Edad de Oro podrían hacer algo como esto. Para ser precisos, es un barco de expedición de la Edad de Oro, le dijo cortésmente Erwin a Angor cuando se unió a ellos. Según Erwin, este barco fue utilizado por personas de Ferranland hace 3.000 años, cuando la tierra fue arrasada por la guerra y las privaciones. Para buscar recursos más allá de las fronteras, la gente comenzó a construir barcos para explorar el extranjero. Erwin inspeccionó el barco de madera, que aún se estaba acercando. Este es un típico bergantín de tres mástiles. Pero, la quilla estructural se ha resquebrajado por completo. Es realmente un barco fantasma. Puedo comprobarlo. Helen y Erwin saltaron al escuchar las palabras de Angor. Señor, debe saber que Devil's Water esconde más peligros de los que la gente puede imaginar. Algo que parece pacífico puede ser mortal por dentro. No siento ninguna firma de energía de él. Si tiene que irse, Señor, puede usar un títere explorador, dijo Helen mientras señalaba el almacenamiento. Tenemos una marioneta de este tipo almacenada allí, pero sólo un mago puede controlarla. Angor ya escaneó el barco fantasma usando sus sensores espirituales sin encontrar nada especial, por lo tanto, su decisión. Pero como Helen le ofreció una herramienta útil, decidió aceptarla. Una marioneta exploradora era un elemento de alquimia de bajo nivel. Angor también podría hacer uno si quisiera. Parecía una esfera y podía funcionar como un ojo remoto para su controlador. Era bastante útil para los aprendices que aún tenían que estudiar el truco Wizard Eye. Pero el problema era que, a diferencia de Wizard Eye, una marioneta exploradora no podía alejarse demasiado de su controlador. Al recibir la energía de Angor, a la esfera le salieron un par de alas blancas y voló lentamente hacia el barco fantasma. Usando el títere, Angor no encontró mucho en el barco aparte de lo que ya vio con sus sensores espirituales. Controló la marioneta para saltar a un agujero gigante en la cubierta del barco y se movió a las cabinas inferiores. Había una fuente de luz colocada en la marioneta, por lo que Angor podía ver los interiores perfectamente. Helen y Erwin, que observaron atentamente las acciones de Angor, vieron que Angor fruncía el ceño y sintieron que sus corazones se aceleraban. Hay un monstruo o algo escondido allí. Helen usó sus ojos para decirles a los marineros que tomaran sus posiciones. Tan pronto como escucharan una advertencia, escaparían de aquí inmediatamente. Extraño, porque el área de la cabina está tan mojada, dijo Angor. Helen soltó un suspiro de alivio. Señor, el barco ha estado al acecho en esta niebla durante Dios sabe cuánto tiempo. Debería estar mojado. No estoy tan seguro de eso. Confía en mí, puedo decir si el agua es causada por niebla u otros elementos. Por lo que puedo ver, esto es agua de mar. Además, la marioneta aún no ha entrado en el nivel inferior. Cuando Angor vio que Helen y Erwin seguían desconcertados, chasqueó un dedo y creó una pequeña ilusión a su alrededor, que mostraba lo que vio en el barco fantasma. ¿Qué hechizo tan fascinante? Y tiene razón, señor. Helen exclamó. La cabina se sumergió recientemente. Hablando de las marcas de agua en la pared. Fue sacado repentinamente del agua. Pero no puede ser. Angor también miró las paredes. Estoy de acuerdo, oficial Helen. Estaba el barco bajo el agua como debería ser y algo lo arrastró. Creo que todo es posible en Devil's Water. Pero supongamos que el barco se inundó recientemente. Debería haber suciedad u otros sedimentos en el agua. Sin embargo, no veo ninguno. Le ordenó a la marioneta que guardara un poco de agua para poder revisarla más tarde. Luego siguió adelante. Todas las cabañas se parecían entre sí, con los mismos rastros de agua en ellas. Aparte de esto, las habitaciones estaban bastante ordenadas, lo cual era extraño. Las habitaciones incluso tenían las necesidades diarias como si las personas estuvieran viviendo en el barco hace solo unos días. Sin embargo, Angor no descubrió ningún rastro humano. Ni siquiera cadáveres o esqueletos. La marioneta finalmente llegó al nivel inferior del barco, donde Angor vio un agujero gigante en el suelo, a través del cual vio fluir agua de mar debajo. Porque el agua no entra en el barco. Helen frunció el ceño mientras miraba la pantalla de Angor. Esa cosa es lo suficientemente grande como para hundir todo el barco. Mira más de cerca, dijo Angor mientras acercaba la marioneta al agujero. Helen y Erwin obedecieron, y luego se dieron cuenta de algo antes de correr al borde de Delimpet para observar el barco fantasma desde el exterior nuevamente. Es, no tocar el agua. Está flotando. Señor. Vas a examinar lo más, preguntó Erwin. El hecho extraño que acababan de descubrir sólo sugirió misterios que probablemente eran peligrosos. Pero Angor sintió que su curiosidad le impedía renunciar. Revisaré la habitación del capitán. Mostró una mirada determinada a Helen y Erwin. Se había quitado el guante y estaba usando su mano derecha para sostener la ilusión de pesadilla que protegía a la Lapa. Sin embargo, no estaba seguro de si esto era suficiente para mantenerlos a salvo en caso de que se acercara un peligro real. Controló la marioneta para que subiera las escaleras y, como era de esperar, la habitación del capitán estaba en el nivel superior. Una gruesa capa de polvo dio la bienvenida a su vista cuando la marioneta abrió la puerta de la habitación. Esto significa que la habitación está seca, dijo Helen. Erwin inspeccionó la ilusión de Angor, que mostraba el interior de la habitación del capitán. Muebles podridos, baratijas doradas que parecían intactas. Sí, estos también se originaron en la Edad de Oro. Erwin señaló los artículos y dijo, además, este barco probablemente pertenecía a la realeza. La marioneta llegó a un escritorio en la habitación. Al lado del escritorio yacía un solo esqueleto humano, que probablemente fue el único esqueleto que pudieron encontrar. El capitán del barco, creo, dijo Helena. Su ropa estaba rasgada, pero debe haberse visto muy bien antes. Pero, ¿dónde está su cabeza? Como pudieron ver, el esqueleto no tenía cráneo, pero por lo demás estaba intacto. Angor seguía sin encontrar peligro en la extraña nave y decidió dedicar más tiempo a repasar su próximo plan. Helen llamó de repente e interrumpió sus pensamientos. Señor, el barco, está desapareciendo. Angor miró a su alrededor y notó que el fondo del barco fantasma se estaba desvaneciendo lentamente, como si fuera devorado por un portal invisible desde abajo. El portal había llegado al nivel de la cubierta. Angor frunció el ceño y ordenó al títere explorador que tomara rápidamente un libro de cuero del escritorio del capitán, que era el único objeto de interés, y luego abandonara el barco por la ventana de la habitación. Cuando llegó la marioneta del impet, el barco fantasma se había desvanecido por completo. Solo había niebla vacía de nuevo. Habrían creído que todo era un sueño si no fuera por el libro que sostenía el títere que demostró lo contrario. ¿Qué es lo que acaba de pasar? Helen tropezó. No sé. ¿Quizás nos acercamos demasiado a la entrada de otra dimensión? Angor negó con la cabeza y miró el libro que rescató. Capítulo 717, Diario de Lucas. Capítulo 717, Diario de Lucas. Un gigantesco pet raya nadaba casualmente en el fondo de Devil's Water. Había una burbuja gigante en su parte posterior, dentro de la cual se construyó un ático de cristal delicado, iluminado por muchas gemas y corales brillantes. Dentro del salón principal, un apuesto hombre de cabello plateado abrió los ojos cuando escuchó pasos firmes acercándose. Al otro lado de la pared de cristal transparente, vio una figura joven y delgada que se dirigía a su posición. El segundo hombre entró en el salón y se inclinó cortésmente. Señor Slip. Slip miró fijamente la frente del orador, donde se fijó una escama de pez azul. ¿En contraste a Lucas, Gebra? No señor. No es fácil buscar las huellas dejadas hace miles de años por un mortal. Vine hoy porque esas pulgas que capturé me dijeron todo lo que sabían. ¿Te refieres a los aprendices que deambulan por esta área? Normalmente, los arrojaría al agua del diablo. Pero escuchemos lo que tienen que decir, para que nuestro próximo plan no se vea afectado de ninguna manera. ¡Mmm! Gebra asintió. Solo hice un breve interrogatorio. Vinieron del gremio cien pies. Y parece que no buscan la dimensión misteriosa. ¿Plagas que merecen morir bajo nuestros talones? ¡G! Slip escupió. Entonces, ¿qué buscan? ¡Mmm! Es. Angor. Gebra frunció el ceño ligeramente al mencionar este nombre. Angor. Eso me suena. Slip golpeó su trono de cristal y buscó en su memoria. Escuché rumores, de que un aprendiz llamado Angor te ofendió gravemente. ¿Es el mismo Angor? ¡Mmm! Los labios de Gebra se torcieron. Escuchó de la gente que Sorcerer of Big Fish Slip siempre hablaba de una manera extraña y agregaba mmm al final de cada frase, incluso si no tenía sentido. Pero cuando habló personalmente con Slip, se dio cuenta de que esto era más irritante de lo esperado. Por supuesto, Gebra no reveló sus verdaderos sentimientos en el exterior. Ese es él. Sin embargo, los rumores no son del todo ciertos. Él no me ofendió. Entonces, ¿por qué todos los consideraron a ustedes dos como enemigos? ¡Mmm! Slip observó la expresión de Gebra y sonrió. La historia ha llegado a las profundidades del mar, lo que significa tú permitiste que esto sucediera, ¡mmm! Al hacerlo, ¿deseas ocultar algo? ¡Mmm! Gebra miró hacia abajo al recordar a cierta mujer con cabello azul. Eso no es todo, señor. Hay algo que no tengo ganas de explicarle al público, y prefiero que los falsos rumores se queden así. Slip se levantó de su trono, haciendo que su largo cabello plateado brillara como si hubiera estrellas escondidas en su interior. Incluso si Slip no ejerció intencionalmente su aura, Gebra sintió que el poder abrumador lo mantenía en su lugar. ¿Tienes algo que no quieres decirme? ¡Mmm! El tono de Slip ahora sonaba como una demanda. Gebra tragó saliva pero no respondió. No importa. Dado que su profesor no lo presionó para que respondiera, ¿no tiene sentido que un extraño como yo se meta en sus asuntos? ¡Mmm! Slip caminó alrededor de Gebra y tomó una foto de una mesa en el centro del salón. Nuevamente, para asegurarme de que nada le pase a nuestro plan, debería preguntar esto, ¿por qué esas plagas del gremio Cienpies están detrás de Angor? ¿Y por qué vino Angor a Devil's Water? ¡Mmm! Slip de repente se echó a reír, escuché que Sunders reclutó a un joven genio, así que ese es él. Sunders casi acaba con todo el gremio Cienpies en un momento, por lo que los perdedores pretendían vengarse de su alumno porque son demasiado débiles para enfrentarse a Sunders. Esto es muy esperado de estos imbéciles sin agallas, ¡Mmm! En cuanto a por qué Angor está aquí, el gremio obtuvo pistas de que Angor se dirigía a su hogar, la isla marginada. Es por eso que Angor estaba en un barco y viajaba a través de Devil's Water, continuó Gebra. ¿Isla marginada? ¡Veo! Así que este Angor tampoco tiene nada que ver con la dimensión misteriosa, ¡Mmm! ¿Cómo debemos tratar con los aprendices que capturamos, señor? ¿Cómo dijiste, Angor no es tu enemigo, ¡Mmm! Sin embargo, odio a Sunders por muchas razones, y me gustaría ver sufrir a su pequeño alumno. Pero no puedo hacerlo yo mismo, porque eso enfadaría innecesariamente a mucha gente, ¡Mmm! Dado que el gremio de Cienpies está cazando a Angor, puedes liberarlos y ver cómo los debiluchos se muerden unos a otros. ¿Eso será divertido, ¡Mmm! Pero, ¿eso no afectará nuestro plan, señor? Gebra frunció el ceño. El profesor nos dijo que el destino escondido en estas aguas es crucial para la canción de las profundidades. No podemos darnos el lujo de permitir que algunos intrusos al azar arruinen todo. Sly le entregó la foto que estaba mirando a Gebra. Según un profeta, la entrada a la dimensión misteriosa está protegida por esta cosa. ¿Crees que los aprendices rebeldes pueden pasar? Mmm, Gebra abrió mucho los ojos. ¿Le Leviatán? Pero, ¿por qué está protegiendo la dimensión? ¿Quién sabe? Nadie puede entender la energía del misterio y lo que trae a este mundo. Arroja esos insectos fuera de mi vista y sigue buscando a Lucas. ¿Esa es la tarea más importante que tenemos entre manos? Mmm, Gebra asintió, pero aún parecía perplejo. Señor Sly, ¿por qué deberíamos encontrar a este Lucas? ¿Qué tiene que ver él con la dimensión misteriosa? Bueno, incluso ese profeta no puede darme una respuesta definitiva. Por supuesto que no puedo decírtelo. Mmm, puntos suspensivos. Angor regresó a su habitación y comenzó a mirar el libro de cuero que encontró. Por algún acuerdo tácito, Helen y Erwin no cuestionaron de qué se trataba el libro, y Angor se alegró de no tener que explicar algo que se suponía que los mortales no sabían. Esta cosa es pesada. Angor levantó el objeto en una mano y sintió su peso. Un poco emocionado, abrió el libro para ver la primera página. El olor a pergamino podrido le invadió la nariz. Cuando reconoció la primera línea escrita en la página, rápidamente se sintió decepcionado. Era un libro de registro. Anteriormente, esperaba descubrir un gran destino del barco fantasma. Pero no había forma de que un libro de registro escrito por un mortal pudiera proporcionar algo así. Aún así, Angor tenía curiosidad por saber que había sido de la nave, así que siguió leyendo. Un cuaderno de bitácora escrito por el capitán más fiel durante la Edad de Oro, Angor se rió. ¿Quién se titularía así día 1, mes de la flor, edad de oro 1347? Clima, justo. El abanico de plumas ha pasado por muchos años de mantenimiento y finalmente está listo para navegar. Después de mi partida, mis queridas damas tendrán una compañía menos leal con quien charlar durante nuestras nobles reuniones. Me extrañarán, pero, ¿por qué no veo a un solo amigo para despedirme? Un, murieron en sus lechos de enfermos, creo. Día 7, mes de la flor, edad de oro 1347. Tiempo, tormenta a feria. Hubo lluvia justo después de que salimos del puerto, y siguió lloviendo durante tres días. Todo gracias a mi ardiente oración, el dios del océano una vez más me bendijo con la luz del sol. También me dijo que nuestro barco nunca más tendrá problemas con el agua de lluvia. Coma, Angor ya no tenía ganas de seguir leyendo. ¿De qué diablos está hablando este hombre? Era común ver a los nobles escribir diarios con exageraciones y discursos sin sentido. Pero este libro de registro todavía parecía demasiado extraño. Orar para recibir la luz del sol fue sólo uno de los muchos problemas extraños. Lloro, añorando el hogar. Mis lágrimas cayeron al océano y dieron a luz un maravilloso mar de flores. Los pétalos voladores y las hojas caídas vinieron y calmaron mi dolorido corazón. Flores. En el mar, a medida que leía más, el cuaderno de bitácora comenzaba a parecerse a la novela romántica mal escrita de alguien más que a los diarios de a bordo del capitán de un barco. Día 16, mes de la reanimación, edad de oro 1348. Tiempo, justo. Aquí hay piratas. Con mi fiel espada de caballero en la mano, recogí sus cabezas como mi recompensa. Un solo golpe fue todo lo que necesité para terminar con la vida de su líder, quien estaba maldiciendo mi nombre a millas de distancia. Ese cobarde. Y sus tesoros son todos míos. Usar una espada de caballero para matar a alguien a millas de distancia. TSK. Este hombre debería haberse convertido en novelista en lugar de marinero. Día 16, mes de la escarcha que se avecina, edad de oro 1350. Clima, soleado. Un dragón en llamas está luchando con otro monstruo en el mar. Al final, el dragón fue asesinado. Sí, claro, dragón llameante y el mar. Buena combinación. Afortunadamente, el diario solo registró eventos importantes, por lo que no tuvo que perder demasiado tiempo leyendo tonterías insignificantes. Día 6, mes de la escarcha que se avecina, edad de oro 1353. Clima, niebla. Han pasado 30 días desde que regresó el abanico de plumas. Nadie, nadie cree las inspiradoras historias del Capitán Lucas. Solo porque no puedo mostrarles el tesoro que coleccioné, me llamaron mentiroso. Adiós, mundo. Voy a terminar mi vida aquí. Ese pozo de allí hará el truco. ¿Eso es todo? Angor dejó el libro y no entendió su propósito. Esperaba averiguar por qué apareció el abanico de plumas en Devil's Water y cómo el Capitán se quedó solo en su habitación. Pero no había absolutamente nada útil en el libro. Además, parecía que el barco regresó a Ferran Land al final bien. ¿Pero cómo, el más fiel Capitán Lucas? ¿En serio? Guardó el libro y planeó olvidar todo lo que acababa de leer. Pero algo le dijo que lo pensara más. ¿Y si todas las historias son reales? Capítulo 718, Flores y Rumores. Capítulo 718, Flores y Rumor. Después de una cuidadosa consideración, Angor llegó al nivel superior de la nave y entró en la habitación de Roman. Roman examinó la habitación antes de que mataran a Roman y no encontró nada más que libros comunes que se usaban para pasar el tiempo. Era obvio que Roman se había llevado todos los objetos de valor al escapar. Vino aquí de nuevo porque recordó que había dejado un libro sobre el agua del diablo. Pronto, encontró lo que buscaba en una estantería de madera negra, el mar de los demonios. El libro no le dijo quién lo escribió, pero la contraportada sugería que se trataba de una edición pública realizada por la White Clam Association. Pasó medio día para leerlo por completo, que contenía inteligencia completa sobre las áreas trazadas y las rutas en Devil's Water, así como información limitada sobre las regiones restantes, como Gearo el Grave y Sirenson Xea, donde los barcos solían desaparecer sin motivo alguno. Pero el libro no mencionó nada relacionado con lo que describió Lucas. Lucas es un verdadero mentiroso entonces, pero su barco terminó en Devil's Water, y no parece natural, sin nada por lo que pasar. Llamó a Helen. Helen, durante todos los años que pasaste en Devil's Water, has oído hablar de un lugar lleno de flores. Eh, ¿se refiere a un macizo de flores que crece en una isla, señor? No, flores sobre el mar. Flores en el mar, murmuró Helen. No creo que sepa nada de eso. Sin embargo, Devil's Water tiene muchas más áreas que aún tenemos que explorar. Tal vez hay una vista tan maravillosa en algún lugar que no conozco. Ya veo. Angor asintió. Gracias, puedes volver al trabajo. Después de que Helen salió de la habitación, los labios de Angor se torcieron mientras miraba el libro de registro. Debo estar loco, para pensar que la historia era confiable. Pero en lugar de quemar el libro, decidió mantenerlo en su brazalete por ahora. Incluso sin tener en cuenta las historias de Lucas, el barco fantasma tenía muchos elementos extraños que valía la pena inspeccionar, lo que significaba que el diario de navegación podría ser útil en el futuro. A continuación, sacó su borrador y siguió trabajando en sus botas voladoras. Puntos suspensivos. Después de dejar Angor, Helen se dirigió al comedor del barco. No era el momento adecuado para las comidas, por lo que sólo había unos pocos marineros con ella. Tomó su parte del chef, encontró un asiento al azar y rápidamente se zambulló. Devil's Water podría sorprenderlos con un peligro inesperado en cualquier segundo, por lo que no había tiempo para disfrutar de las comidas. Llevar la comida a su estómago fue suficiente. Dos personas, Erwin y su lugar teniente, entraron repentinamente en el salón y se sentaron frente a ella. ¿Todavía no has tenido el tuyo, Capitán? Helen preguntó mientras tragaba su último bocado. Estaba un poco confundida ya que vio que Erwin se dirigía hacia aquí cuando fue a responder la llamada de Angor, lo que significaba que Erwin ya debería haber terminado de comer. Fui a revisar nuestro almacenamiento de agua. No tenemos lluvia en esta niebla, y el agua se está agotando. Hombre, no habría sido un gran problema si pudiéramos encontrar agua de Silver Palm. El teniente intervino, siempre confiamos en el señor Roman, y en realidad nos quería muertos para su propio beneficio, que perdedor. Le sirve también ser comido por un monstruo. Silencio, Tull regañó a Erwin. Mr. Roman podría estar mal aconsejado esta vez, pero no podemos negar el hecho de que salvó a Delimpet del peligro muchas veces antes. El teniente Tullo era un joven de 18 años con un agudo sentido a la hora de predecir el tiempo. Erwin lo reclutó de un pueblo de pescadores. ¿Le está siendo demasiado fiel, capitán? Tullo puso cara de pato. Quiero decir, todos en el barco estarían de acuerdo conmigo, que todavía estamos respirando gracias al señor Pacht. Helen interrumpió su conversación antes de que Erwin pudiera decir algo más. Tiene razón, capitán. Roman protegió a Delimpet porque era su trabajo en la asociación, y cuando hizo caso omiso de su trabajo, casi hace que nos maten a todos. Tenemos prueba de ello. No debemos negar su crimen ahora. Tullo lanzó sus manos al aire y le guiñó un ojo a Helen. Buena, oficial Helen. Oh, detente. Los niños de estos días, se quejó Helen. Está bien, está bien, no discutamos más sobre eso. Erwin se rió entre dientes. En serio ahora, tendremos un problema serio si no podemos encontrar agua o lluvia pronto. Deberíamos hablar con el señor Pacht. Dijo Tullo. Vamos a, tratar de no molestarlo a menos que sea necesario, después de todo no es miembro de la asociación. No está obligado a ayudarnos. Oye, Helen, el señor Pacht te acaba de llamar, ¿a qué se debe eso? Me hizo una pregunta muy rara y me despidió. Una pregunta, los ojos de Tullo brillaron, acerca de ese barco fantasma. Oye, dime, ¿para qué puedas presumir de tu inteligencia ante tus amigos? Helen volvió a pensar en Angor, que tenía una edad similar a Tullo pero siempre mostraba un carácter completamente diferente. Sí, je, je. Tullo se rascó la cabeza. El jefe Naki también quería saber más. Bueno, ambos lo hacemos. No, el señor Pacht no mencionó el barco fantasma, es otra cosa, dijo Helen mientras miraba a Erwin. Cap, has oído hablar de un lugar en el mar que crece flores, como flores directamente en el agua. El señor Pacht te preguntó eso, y, no, no creo que lo haya hecho. Yo tampoco. Helen se encogió de hombros. Tal vez algo que ver con otros magos poderosos. Es justo que no lo sepamos. Helen esperó a que los demás terminaran sus comidas, recogió sus platos y caminaron juntos hacia la sala de mando. Tullo, ¿algo más en tu mente? Helen preguntó cuando notó que el chico estaba mirando al suelo. Estoy pensando en esa pregunta antes. ¿Cuál pregunta? ¿Las flores en el mar? Espera, no me digas que sabes algo. No. Tullo negó con la cabeza. Pero los pescadores de mi pueblo contaron esta historia. Puntos suspensivos. Angor, a quien Helen creía que era un caballero disciplinado, acababa de terminar un vaso de leche y jugueteaba con una pluma por aburrimiento. Cuando escuchó que alguien llamaba a su puerta, rápidamente guardó el vaso de leche, dejó caer la pluma y fingió que estaba trabajando. Helen y Tullo entraron en la habitación. ¿Qué es? Angor fingió una mirada fría. Disculpe la intrusión, señor Pacht. Justo ahora, Tullo me contó una historia sobre flores. No sé si tiene algo que ver con lo que pediste, pero aún así lo traje aquí, por si acaso. Angor miró al joven junto a Helen que parecía muy nervioso. Tú sabías sobre este macizo de flores. Tullo negó con la cabeza. Es solo un rumor contado por mi abuela. No estoy seguro de si es lo que está buscando, señor. Angor se cruzó de brazos. Vamos a oírlo. Hum, durante mi infancia, mi abuela a menudo me contaba cuentos antes de dormir. Pero ella no puede leer bien, y no sabía muchas historias. Uno de ellos se llamaba Naya de Charmer. Es una historia bastante breve. Que había esta vizcondesa llamada Naya, que venía de la Edad de Plata. Es hermosa, amable y tenía un esposo perfecto que la amaba. Pero su hermana gemela preparó un complot y arruinó su rostro, luego la vendió a un barco de esclavos. Entonces esa hermana malvada tomó su aspecto y disfrutó de todo lo que tenía. Desde ese día, Naya de Charmer se convirtió en Naya de Stinky. Un día, no pudo soportar más la desgracia y decidió dar su vida. De pie en la proa del barco, contó su triste historia a los demás esclavos. Sus lágrimas cayeron al océano y causaron que las flores crecieran repentinamente. Luego saltó al agua y desapareció, junto con las flores. Capítulo 719, Naya la Encantadora. Capítulo 719, Naya la Encantadora. Después de terminar su historia, Tulu esperó con cautela y se preguntó si divirtió o decepcionó a Angor. Helen también se estaba poniendo ansiosa ya que, en su opinión, la historia de Tulu era sólo un cuento de hadas usado en exceso. Echó un vistazo a Angor y se aterrorizó al notar que Angor permanecía en silencio con una mirada muy seria como si estuviera muy insatisfecho con su conversación improductiva. Ah no, no debería haber traído a Tulu aquí y hacerle perder el tiempo al señor Pacht. Lo que no sabía era que, en realidad, Angor se sorprendió al descubrir que la historia de Tulu encajaba bien con la descripción de Lucas. Anteriormente, casi consideraba que crear un macizo de flores llorando en el océano era una broma. Sin embargo, cuando escuchó algo similar en la historia de Tulu, se preguntó si todo era, de hecho, real. Real, existía otra posibilidad, que el jardinero sobre el mar siempre hubiera sido una leyenda transmitida en torno a Ferran, mientras que Lucas simplemente copió la historia en su bitácora. Además, Tulu mencionó que la historia se originó en la Edad de Oro. Señor, es sólo un cuento para niños, y nunca sabemos si tiene algo que ver con lo que preguntó antes. Por favor, no culpes a Tulu. Helen hizo una reverencia de 90 grados. Angor usó la mano del hechizo para detener su acción. No hay necesidad de eso. De hecho, fue bueno escucharlo. Angor habló en un tono más suave. Naya el encantador era de la Edad de Plata. ¿Dices? ¿Cuándo fue exactamente? Tulu se rascó la cabeza. Señor, no soy bueno en historia. Fue hace unos 2300 años, señor. Agregó rápidamente Helen. Espera. Angor frunció el ceño. El Capitán Heruín mencionó que la Edad de Oro fue hace unos 3000 años a partir de hoy. La Edad de Plata vino después de la Edad de Oro. ¿Cuánto duraron esos periodos? Pregunto. La Edad de Oro fue de 1544 años. La Edad de Plata. Creo que fue alrededor de 400 años, señor. El macizo de flores registrado en la bitácora de Lucas corresponde al año 1347 de la Edad de Oro, mientras que Naya la encantadora llegó al menos 200 años después. Angor se frotó las sienes al sentir que la confusión se apoderaba de su mente. Tulu, ¿es esta Naya una figura real en el curso de la historia? Tulu negó con la cabeza. No lo sé, señor. Bueno, mi abuela dijo que era una persona real, pero siempre pensé que lo fingía solo para dejarme dormir mejor. Pero, no puedo probar nada. Angor miró a Helen. ¿Qué pasa contigo? ¿Has oído hablar de esta vizcondesa Naya? No señor. Nací en Fake Continent, así que no sé mucho sobre Ferran, pero podemos intentar preguntarle a los marineros que vinieron de allí, o al Capitán Erwin, que también vino de Ferran Landy. Está bien. Hazlo tú ahora, Helen. Helen reconoció la orden de Angor y salió de la habitación, dejando atrás a Tulu, que ahora parecía realmente inquieta. Está bien, toma asiento. Angor consoló a Tulu. Solo necesito saber más sobre esa historia tuya. Entonces, aparte de las flores y las lágrimas, hay algo más que sea extraño. Cosas extrañas. Tulu inclinó la cabeza. Yo, no puedo recordar. Han pasado tantos años desde que escuché la historia de mi abuela. ¿Qué hay de las hojas que caen? Angor trató de mencionar algunos detalles en la descripción de Lucas. O sí, había hojas de árboles o algo así. Mi abuelita decía que el viento traía hojas de algún lado que unían los pétalos, y era tan hermoso. Solía imaginar cómo se vería eso. Angor comprobó y se aseguró de que Tulu estaba diciendo la verdad y no respondiendo a su pregunta por el simple hecho de hacerlo. Esto significaba que la historia de Naya de Charmer y el registro de Lucas tenían un factor más en común. Esto parecía cada vez menos una mera coincidencia. Pero, ¿cómo se relacionaba Lucas con Naya? Estaban separados por varios cientos de años. O fue que alguien vio el libro de Lucas después de su muerte y creó la historia de Naya. Helen regresó con seis marineros siguiéndola cuidadosamente. Señor, encontré a todos los que sabían sobre el nombre de Naya, dijo Helen. Angor miró a los nerviosos compañeros y decidió ir directo al grano. Uno por uno, dime lo que sabes sobre Naya. Puntos suspensivos. Un momento después, reflexionó sobre lo que escuchó con el ceño fruncido. Cinco de los seis marineros contaron exactamente la misma historia que Tulu, que una bella dama fue destrozada y esclavizada, y acabó con su vida en un macizo de flores que apareció de repente en el mar. El sexto marinero, sin embargo, contó una fantasía completamente diferente. Su historia seguía siendo sobre Naya. Pero esta vez, Naya era una dama asesina que envidiaba a todos los que poseían una apariencia hermosa. Encarceló a hombres y mujeres por igual, cortó sus pieles y usó su sangre para bañarse. Más tarde, el vizconde descubrió su cruel intento, la sentenció a muerte y arrojó su cuerpo al océano. Este marinero también explicó que pertenecía a un clan noble de tierra ferrán que poseía registros que contenían diversos hechos históricos. Según un documento fidedigno, el incidente de Naya el Cruel se registró en el año 133 de la Edad de Plata. Algo le dijo a Angor que ambas versiones de la historia podrían ser ciertas. La verdadera Naya la Encantadora fue ahuyentada por su malvada hermana y murió más tarde, mientras que su hermana se convirtió en Naya la Cruel, quien fue llevada ante la justicia después de cometer sus crímenes. Esta teoría fue mayormente inventada. Sin embargo era muy probable. ¡Oh Dios! Si tan solo supiera cómo realizar la profecía. Angor negó con la cabeza y suspiró. Lo que escuchó hasta ahora aún no era suficiente para probar la confiabilidad del libro de registro de Lucas. Pero tenía razones suficientes para quedarse con el libro para poder descubrir pistas útiles más tarde. El libro fue encontrado en un extraño barco fantasma que iba y venía sin motivo aparente. Esto solo sugería misterios. Ferran Land era una tierra de mortales, lo que significaba que la seguridad no era un gran problema. Siempre podía encontrar el tiempo e ir tras los rastros dejados en los registros de Lucas. Antes de pedirles a todos que se fueran, hizo una última pregunta. ¿Hay algún lugar en Devil's Water que siempre esté limpio y libre de lluvia? Esto también fue mencionado en la historia de Lucas. No estoy seguro. Hay rutas con un clima relativamente más suave, pero no puedo decir si siempre son así. Respondió Helen. ¿Puedo comprobar los registros de la asociación cuando lleguemos a Ferran, señor? Siempre mantienen un informe meteorológico detallado. Por favor, oficial Helen. Capítulo 720, duda de sí mismo. Capítulo 720, duda de sí mismo. Era el día 16 del mes de la helada inminente. La subasta celebrada en Remnant Coast estaba a punto de comenzar. Se suponía que era una subasta mensual convencional, que por lo general no tenía muchos participantes. Pero por alguna razón, asistieron muchas más personas de las esperadas. Teron se paró en el techo del edificio de subastas en forma de pirámide invertida y observó la costa remanente desde arriba. El clima era terrible, considerando que todo el lugar estaba afectado por una tormenta de arena. Pero esto era bastante común ya que Remnant Coast estaba ubicado en medio de un desierto. Además, la tormenta de arena no era un gran problema para los individuos sobrenaturales. Como subastador, Teron había adquirido el hábito de observar a los participantes antes de que comenzara la subasta. Permaneció en el techo ventoso y miró a las multitudes que se acercaban. Sin embargo, él no estaba realmente interesado en los aprendices. Tenía la intención de estar atento a los magos que se acercaban y prepararse en consecuencia. De repente escuchó un rugido, seguido por un mago con túnica amarilla, que estaba montado en un oso de arena gigante. Sandberrine de Moxavestlandi. Déjame ver. Debe haber venido por Fortune Berkub, que lo ayudará a invocar criaturas más poderosas. Parece que habrá un artículo menos sin vender. Un leve olor a perfume penetró repentinamente en la tormenta de arena y llegó a su nariz. Miró en otra dirección y vio a una bruja cubierta dentro de una barrera hecha de pétalos de rosa volando hacia el edificio. Eh, esa es Rose Crown Leona de Brute Cavern. ¿Pero por qué? Ella quiere la vid de Bittermandrake, pero esa cosa no es un componente de perfume decente. Teron negó con la cabeza y no pudo averiguar a qué venía Leona. La siguiente fue otra bruja encantadora con ropa lujosa que siguió de cerca a Leona. Sostenía una adorable linterna que la ayudaba a ver mejor en la tormenta de arena. Light Carrier Lady Kate de Foreboding Forest, un genio recientemente reconocido. Lindo. Podemos comprobar lo que quiere y promocionarle algunos artículos más tarde. Kate no aparecía mucho en público desde que se convirtió en hechicera hace varios años. Por ahora, Teron no tenía nada que predecir lo que compraría. Un esclavo, tal vez. Los nuevos magos siempre necesitan esclavos para hacer sus tareas. De hecho, la gran experiencia de Teron como subastador ya le dio la respuesta correcta. En este mismo momento, Kate y Leona estaban discutiendo cómo elegir esclavos adecuados. Luego, Teron observó a varios magos más y casi dedujo sus propósitos. Sin embargo, aún no pudo determinar la intención de alguien como Mithril Innovator Geyal, de Tower of Hurricane. Por lo que Teron podía recordar, Geyal era un maestro alquimista que estudió el arte de las herramientas, mientras que la subasta de este mes no tenía nada relacionado con este tema. Aún así, no era raro que un mago de repente comprara algo irrelevante para su profesión. En opinión de Teron, estaba bien que magos con motivos desconocidos asistieran a la subasta. Era imposible predecir la acción de todos después de todo. Sin embargo, estaba muy confundido al ver al siguiente visitante. ¿Es ese el señor Magus? Pero Magus Silden nunca antes había asistido a subastas, o eso decían los registros. Ese hombre siempre enviaba sus avatares cuando compraba algo. Vino personalmente esta vez. Silden aún no era el final de la sorpresa. Susurrador del inframundo Duncan, Raging Torns Madeline, Miniatur de Creator de Martin. Eran dos magos nerds que apenas abandonaron los terrenos de Brute Cavern más una bruja que acaba de unirse a Brute Cavern no hace mucho. ¿Por qué esta gente asistiría a la subasta? Teron sintió que su confianza como predictor profesional se desmoronaba. Acabamos de recibir algo que atrajo a todos de Brute Cavern. ¿Por qué nadie me lo dijo? Mientras trataba de superar el desconcierto, la tormenta de arena en el cielo de repente se separó y dio paso a otro joven. Este nuevo visitante parecía tener alrededor de 25 años. Tenía un traje blanco, una cintura verde y varios amuletos de apariencia delicada alrededor de su muñeca. Su cabello amarillo pálido estaba atado detrás de su cabeza por una cinta verde para el cabello, y sólo un fino flequillo colgaba sobre su ojo izquierdo. No se veía muy destacado, pero tenía un temperamento particularmente amigable, que fue traicionado por el rastro de ambición inquebrantable que se mostraba en sus ojos. Teron no reconoció a este hombre hasta que vio que todos los demás magos que pasaban mostraban respeto. Entonces, de repente recordó una noticia impactante mencionada por la gente recientemente. Ese es Sumes, el primer alumno de Sunders, un buscador de la verdad, y también es de Brute Cavern. ¿Pero cómo es que, está pasando algo en Brute Cavern, y necesitan algo de la subasta para resolver el problema? Nuevamente, no tenía ni idea de lo que Sumes quería de la subasta, y eso lo preocupó. Otro hombre con un traje de servidor subió repentinamente al techo y se unió a él. Señor Teron, tenemos diez minutos antes del comienzo de la subasta. El maestro Chalon te pidió que te prepararas. Chalon llames, maestro del clan de Oasis Coast y líder supremo de Rembrandt Coast, así como la subasta. Teron asintió inconscientemente. Comprendido. Estaré allí de inmediato. Pasó otro minuto en la azotea, preguntándose qué estaba pasando que desafiaba por completo sus predicciones que solían ser bastante precisas antes de que comenzara una subasta. La subasta de hoy fue una ronda mensual menor que no tenía nada demasiado valioso. ¿Qué atrajo a tantas figuras importantes aquí? Sin tener una respuesta, Teron bajó las escaleras, frustrado. Llegó primero a la cámara del maestro Chalon, que disfrutaba del servicio de tres seductoras damas. Un poco avergonzado, Teron se inclinó cortésmente. Maestro Chalon, ¿qué deseas? Baja allí, la subasta casi comienza. Chalon lo despidió con impaciencia. Pero maestra, encontré algunos problemas mientras observaba a los invitados. Creo que debería informarte. Estás haciendo tu decir su intención antes de que comience la subasta otra vez. Estás perdiendo tu tiempo. Aún así, Chalon no regañaría demasiado al miembro más leal de su clan. Bien, dime, ¿qué problemas? Vi muchos individuos extraños, y tenemos demasiada gente de Brute Cavern viniendo. Pero por lo que recuerdo, hoy no estamos ofreciendo ningún artículo importante. Sin gracia, Chalon puso su mano en el área del pecho de una de las damas. ¿Quién sabe? Tal vez tenían una reunión social en algún lugar por aquí y decidieron pasar por la subasta por diversión. Bueno para nosotros, nos traerán más invitados en el futuro. Pero, para. Todos son magos muy conocidos. Quizás te preocupa que nos hagan daño. Te digo, tu predicción es inútil, y deberías dedicar más tiempo a descubrir cómo mejorar nuestras ganancias. Por cierto, revisé el cronograma de subastas antes y quiero algunos ajustes. Ajustes, ajustes, está esta cosa de la caja de música, véndelo durante la primera mitad, lo he visto en otros mercados, y no es nada demasiado valioso. La gente lo considerará una broma si les mostramos un juguete al final, dijo Chalon mientras golpeaba los archivos en su escritorio, mientras su otra mano se deslizaba alrededor de la cintura de una dama. Caja de música. Oh, Terón recordó que el artículo sería entregado por un aprendiz. Cuando revisó el artículo, encontró que la música y la ilusión eran bastante divertidas, y parecían tener un poder muy extraño. Como tasador experimentado, su instinto le decía que la caja de música no era un simple juguete, por lo que decidió venderla durante la segunda mitad de la subasta. Maestro, he visto dicha caja de música, y creo que es un invento bastante bueno. Tienes razón en que no merece ser una selección destacada, pero tiene algunas características de encantamiento magistrales que ni siquiera nuestros alquimistas supieron reconocer. Seguramente no será. Chalon levantó una mano e interrumpió, no me vengas con eso. Vi exactamente lo mismo hace medio año y lo compré en 100 cristales. Ahora mire su horario, a partir de la oferta de 300 cristales, nadie lo va a comprar. Pero maestro, ya revisó el artículo. Teron frunció el ceño. ¿Crees que estoy mintiendo? Chalon perdió la paciencia. Te exigo que cambies el horario y te deshagas de esa basura antes. Empecemos con... 50. Bueno, debería haber sido más bajo si no fuera por sus diseños de alquimia. Teron era el subastador pero no el que tomaba las decisiones, por lo que no tuvo más remedio que aceptar el pedido. ¿Entendido, señor? Lo cambiaré por el lote 37. Todavía es demasiado tarde. Véndelo entre los cinco primeros. El movimiento de Teron se congeló. Usando su conocimiento de un tasador, creía que la caja de música estaba lejos de ser basura. Los primeros cinco artículos que se venderán durante la subasta deben ser pociones o materiales relativamente sin valor y sin niveles. Sin embargo, la caja de música fue mucho más allá de eso. Señor, ¿estás seguro de que sabe qué es la caja de música? ¿Qué tal si te pones a trabajar en lugar de cuestionar mis decisiones? Chalon Bramo. Teron salió rápidamente de la habitación. Chalon no era un mentiroso, lo que significaba que sí revisó la caja de música antes. Pero, ¿por qué tenemos opiniones diferentes? Mi intuición es defectuosa hoy, capítulo 721, Dave enojado. Capítulo 721, Dave enojado. Pasaron varios minutos antes de que comenzara la subasta, y Dave estaba encantado de ver a tantos aprendices de Brute Cavern sentados a su alrededor. Por lo general, no asistían a la subasta celebrada en Remnant Coast porque había muchas mejores opciones. Parecía que todos estaban atraídos por el objeto de ilusión de Angor. Además, Dave pasó un rato en la entrada y vio a muchos grandes magos, incluidos Humes, que había venido. Aparentemente, escucharon sobre el desafío de la verdad de Greya, que fue facilitado por la ilusión de Angor, y todos deseaban echar un vistazo a lo que Angor estaba vendiendo esta vez. Angor prometió compartir el 10% de los ingresos finales con Dave. Por supuesto, Dave se alegró de ver a tanta gente que pronto competiría por un precio más alto. Las luces de la sala de subasta se apagaron e interrumpieron su feliz imaginación. Luego se iluminó el escenario principal y Teron pasó bajo la luz con una sonrisa profesional, vestido con su traje blanquecino y una pajarita amarilla. Bienvenido. Bienvenido a la subasta mensual de Remnant Coast. Mi nombre es Teron y hoy seré su anfitrión. Como subastador que trabajó para Remnant Coast durante más de 100 años, Teron sabía que ninguno de los participantes disfrutaba de las formalidades, por lo que comenzó la subasta de inmediato. Un soporte de exhibición emergió del piso y reveló tres objetos rojos en él. El primer lote de hoy es este, tres núcleos de sangre extraídos de tres gigantes de diferentes naturalezas. Son el gigante de las dunas, el gigante de las nieves y el gigante del mar. El precio inicial es de 80 cristales. Asegúrate de levantar al menos 10 cristales por cada llamada y comencemos. Un núcleo de sangre era un material de alquimía común, que funcionaba de manera similar a los minerales que contenían cierta energía. Los tres núcleos eran componentes sin niveles. Sin embargo, el núcleo de un Seahyant era relativamente costoso en los mercados, probablemente por eso el precio inicial era tan alto. Pero parecía que no muchos invitados los necesitaban. Un aprendiz ganó los núcleos al ofrecer 120 cristales al final. El siguiente es un bastón de madera creado por un alquimista de síntesis. Aparte de su buen aspecto, puede mejorar ligeramente la eficacia de los hechizos que utilizan elementos de madera. Comenzaremos con 130 cristales. Este artículo tenía incluso menos usuarios potenciales en comparación con los núcleos de sangre, y Terón era plenamente consciente de ello. Después de hacer tres llamadas sin recibir una sola respuesta, declaró el artículo sin vender. El pentagrama sin gradas estaba, por supuesto, destinado a los aprendices. Para los aprendices, 130 cristales era un precio extremadamente alto. Pagar tal precio por un arma débil que parecía fácil de romper simplemente no valía la pena. Terón tardó un tiempo en decidir si debía traer el tercer artículo. Debería hacerlo completamente, de acuerdo con la orden del maestro Chalón. Pero su instinto de subastador experimentado le dijo que la caja de música no debía ser tratada tan a la ligera. ¿Cuál es el problema, hombre? Que siga la subasta. Un cliente gritó con impaciencia. Terón miró hacia el tercer piso de la sala de subastas. No podía ver a través de la distancia sin luz, pero de alguna manera sintió la mirada fría del maestro Chalón. Manos a la obra. La voz de Chalón llegó a sus oídos. Terón suspiró y colocó una pequeña caja en el soporte de exhibición. A primera vista, el artículo parecía ser un cofre de joyería cuidadosamente diseñado, decorado con grabados de rosas doradas y cuatro patas hechas de platino. Y no había nada en particular aparte de su aspecto adorable. Alguien gritó para decirle a Terón que se diera prisa y se explicara. De repente, Dave se levantó de su asiento y se sentó rápidamente, después de recibir las miradas molestas de las personas a su alrededor. Vio que el ataudera el contenedor de la ilusión de Angor, pero no podía entender por qué la subasta decidió colocar una creación de alquimia en niveles tan temprano en la cola. Convencionalmente, los titulares de las subastas colocaban mejores artículos en el medio o al final de la sesión, mientras que los que se mostraban antes eran rellenos que no tenían mucho valor. A menos que la subasta sólo tuviera artículos decentes, en cuyo caso sorprenderían a todos desde el principio. Entonces piensan que la creación de Angor es inútil, y que se desearían de él lo antes posible. Las mejillas de Dave se pusieron rojas de rabia porque la subasta arruinaría por completo su promesa a Angor a este ritmo. También se sintió humillado porque quienquiera que haya tomado esta decisión estaba subestimando en gran medida la habilidad de Angor. Deseaba levantarse de nuevo y decirle al subastador que recuperaría el artículo en ese momento. Sin embargo, no se atrevió. La última vez durante la subasta del Crepúsculo, Angor casi muere incluso si Sundar se estaba allí para cuidarlo. Dave estaba bastante seguro de que tendría una muerte rápida si se oponía abiertamente a Remnant Coast. Indefenso, lo único que podía hacer era mirar a Teron con todo el odio que podía reunir. Oiga, señor Teron, ¿qué es esa caja? ¿Un cofre de regalo para una mujer? A medida que más y más participantes lo instaban, Teron calmó su estado de ánimo y decidió continuar. La caja de música estaba a la venta de todos modos. Podría recibir algunos comentarios negativos sobre su mal orden de lotes, pero no era nada grave. Ejem. El tercer lote de hoy es esto, una caja de música. Mientras escuchas su música, te sumergirás dentro de una hermosa ilusión al mismo tiempo y, bueno, diviértete. La oferta inicial es, er, 150 cristales. Cada subida será de 10 cristales o más. Comenzar. El maestro Chalon le dijo que hiciera el precio inicial de 50, lo que Teron no siguió. Según su valoración, los materiales base utilizados en la caja de música ya superaban los 70 u 80. Mientras tanto, Dave apretó los dientes y murmuró maldiciones en voz baja. ¿Una caja de música con una ilusión? ¿No son esos juguetes populares que circulan por todos los mercados en estos días? ¿Así que Remnant Coast también vende uno en su subasta? Se ve bien, pero podemos encontrar muchos de ellos pagando el mismo precio. Varios aprendices comenzaron a discutir en voz alta. Dentro de su cámara privada en el tercer piso, Chalon echó un vistazo decepcionado al escenario de la subasta sin olvidarse de disfrutar de las damas que lo rodeaban. ¿Qué dije? Nunca deberíamos haber permitido que apareciera esa basura. ¿Y por qué Teron cambió mi decisión? Solo. Uf. En otra cámara llena de olor a perfume, Rose Crown Leona miró fijamente el extraño objeto junto con su compañera, Kate de Forever Inforest. Kate movió una mano frente a la nariz de Leona. Oye, ¿cuál es el problema? ¿Estás interesado en eso? Leona negó con la cabeza. Es solo que extraño. Quiero decir, definitivamente no es una pieza pobre hecha por un aficionado. El diseño general e intacto por sí solo debería valer más de 150 cristales. Es solo una caja de miras, ¿verdad? Yo también vi esas cosas antes. El precio está bien. Leona todavía miraba con sospecha el escenario de la subasta. Alquimia. Ilusión. Ese es el contenedor de ilusión de alquimia de Angor. Pero, ¿por qué es tan barato? Maldita sea, el escenario está protegido, así que no puedo usar la visión de Narda. Leona negó con la cabeza y decidió no preocuparse por esto. Era muy poco probable que la subasta confundiera el artículo de Angor con un juguete sin valor. Puntos suspensivos. Summes observaba atentamente la caja de música en su sala VIP casualmente. Eso se parece al de la casa de Iron Granny pero creo que este se ve mejor. Teron había pasado un minuto completo en el escenario en un silencio embarazoso. Nadie estaba haciendo llamadas para la caja de música. De hecho, ahora estaba cuestionando la confiabilidad de su experiencia. ¿Cómo es posible que él no sepa acerca de un juguete popular mientras todos, excepto él, lo saben, incluso pensó en comprar el artículo él mismo. Por lo que pudo ver, pagar 150 cristales por un juguete tan delicado no fue una mala idea. 160. Alguien levantó una paleta antes de que Teron retirara el objeto. Teron miró al postor y frunció el ceño. Reconoció al joven como quien les entregó la caja de música, un aprendiz llamado Dave. Pero, ¿por qué lo compraría de nuevo así? El artículo va a volver a sus manos de todos modos. La verdad era que Dave estaba haciendo esto para que la gente al menos viera un comprador para la caja de música de Angor, lo cual era mejor que no tener a nadie mostrando interés en ella. Tenemos una oferta. 1.60, yendo una vez. Teron negó con la cabeza y continuó con su trabajo. ¿Alguien realmente quiere esa cosa? Chalon murmuró. Un asistente cercano explicó lo que estaba pasando. Eh, off. Entonces el remitente lo quiere de vuelta. J. Bien. Todavía obtenemos la ganancia. Pero recuerda decirle a Teron más tarde que debemos evitar que estos trastos ocupen nuestro espacio. Tiene mucha razón, señor. Basura como esta arruinará nuestra fama, halagó una mujer que servía a Chalon. ¿Me conoces tan bien, linda? Chalon comenzó a deslizar sus manos alrededor de los senos de la mujer nuevamente. La sala de subastas de repente se volvió mucho más ruidosa cuando más y más personas comenzaron a hablar. ¿Qué está pasando ahí abajo? Chalon frunció el ceño y le preguntó a su asistente. Señor, nuestro invitado de la sala VIP 7 ofreció 200 cristales por la caja de música, y el consignador original ha estado pujando en su contra. La oferta actual ha llegado a 500. ¿Qué? Chalon saltó de su asiento. No me digas que tenemos un cómplice que compró un boleto VIP. Señor, señor, el invitado dentro de la habitación 7 es mi tríl innovador Geyal de Tower of Hurricane. Capítulo 722 Situación elevada. Capítulo 722 Situación elevada. ¿Geyal, por qué está interesado en el estúpido juguete? Chalon empujó a la dama sentada sobre sus piernas y caminó hacia la ventana. Sabía que Geyal era un maestro alquimista, lo que significaba que definitivamente algo no estaba bien. No, no. ¿Tenía razón Terón en que la caja de música es algo especial? Chalon murmuró cuando tuvo un mal presentimiento. La oferta había llegado a 750, que fue ofrecida por Dave hace un momento, quien estaba temblando por alguna razón. Los aprendices a su alrededor lo miraban con desdén o sospecha. Al mismo tiempo, admiraban el coraje de Dave por enfrentarse a un mago rico que podía entrar en una sala VIP. Un aprendiz le susurró a Dave, oye tú, yo también tengo una de esas mirasboxes. Te lo paso por solo 300 cristales. ¿Qué dices? No lo escuches. Encuentras esta cosa en unos 200 cristales en otros lugares. Solo ahorra tu dinero. Dave no les prestó atención. La caja de música de Angor estaba en un nivel completamente diferente en comparación con las imitaciones baratas que la gente solía conocer. Pero, los demás tenían razón acerca de lo peligroso que era participar en la competencia de esta manera. La situación se volvió cada vez más caótica a medida que el precio alcanzaba los 800. Ese precio era una locura para una caja de música de juguete. O más bien, el precio generalmente sugería mejores artículos vendidos durante las subastas mensuales, pero no algo alrededor del discurso de apertura. Mientras los clientes se preguntaban quién era el VIP 7, Teron recuperó lentamente su confianza como tasador profesional, al menos el precio le indicó que no estaba equivocado. Fue el maestro Chalon quien malinterpretó el valor del artículo. Se preguntó cómo se vería el maestro Chalon en este momento, cuando una basura que no valía más de 50 cristales acababa de multiplicar su precio. Sin embargo, no creo que el maestro Chalon le haga nada a Geyal. Después de todo, Geyal era un alquimista famoso. Hablando de él, porque Geyal compraría la caja de música. Vino a Remnant Coast solo para comprar esta cosa, sin usar la visión de Narda. Geyal, usando su gran experiencia como alquimista, notó que la caja de música que se vendía contenía más de un componente escalonado, lo que significaba que el artículo era una creación de alquimia escalonada. Vino aquí hoy porque escuchó sobre un tomo roto que le interesaba. Sin embargo, obtener un regalo adicional que podría ser un juguete decente no perjudicó su plan. No vio ningún rastro de síntesis en la caja de música, lo que significaba que podría ser el producto de un encantamiento u otros temas menores de alquimia que no conocía. Ganar el artículo le permitiría buscar nuevos conocimientos. Sin embargo, ya no estaba tan seguro de esto cuando el aprendiz del primer piso subió el precio a 900. A Geyal nunca le faltaba dinero, pero no era alguien que gastaría dinero sin razón. El precio ya superó su zona de confort por comprar un posible sujeto de prueba. Todavía estaba compitiendo solo porque se sentía molesto de que un simple aprendiz se le opusiera. 910. Antes de que Dave pudiera agregar su incremento, Geyal lo interrumpió, ese fue mi último aumento. Puedes tenerlo si deseas continuar G. Esas palabras definitivamente sonaron como una amenaza. Dave vaciló por un momento. Sabía que había ofendido al invitado VIP para siempre, pero no quería dejar que la creación de Angor fuera para alguien a un precio tan bajo. Teron estaba contando hacia atrás. Como anfitrión, también quería deshacerse del artículo más rápido. Cada precio elevado significaba un duro golpe en la cara del maestro Chalon. Si Chalon se enojaba demasiado, los miembros de la subasta podrían esperar alguna desgracia. Dave decidió darse por vencido. No quería ser asesinado por un mago todavía. Sin embargo, alguien más impidió que Teron dejara caer su mazo. Dime, joven, ¿por qué quieres tanto el artículo? Era Leona, quien acababa de dirigirse a Dave. Antes, no se preocuparía demasiado por la extraña caja de música. Pero la intervención de Geyal volvió a despertar sus sospechas. Y como Leona no podía cuestionar la intención de Geyal, eligió hablar con el aprendiz que desafiaba a Geyal. Dave vaciló y se preguntó si debería hablar. Creo que lo vi antes. Él fue quien trajo la caja de música aquí. Gritó alguien de repente a todos. Al instante, Dave se convirtió en el centro de atención. Entonces esa fue una oferta falsa. Geyal lo regañó desde su habitación. Tú, me hiciste una broma tan sucia. ¿Sabes quién soy? El rostro de Dave se puso pálido. Esta fue la primera vez en su vida que se sintió tan cerca de la muerte. Incluso confrontar a Stilet Huxin Diabiz con Hércules no se sintió tan terrible. Teron miró a Dave y sacudió levemente la cabeza. Reconoció esa voz como la del asistente del maestro Chalon. Revelar el vendedor de un artículo al público estaba definitivamente en contra de su política. Parecía que Chalon hizo eso para desviar toda la atención a Dave para que la gente ignorara el mal arreglo de los artículos de la subasta. Por supuesto, la mayoría de las personas fueron lo suficientemente inteligentes como para darse cuenta del hecho. Sin embargo, no tenían ninguna razón para ayudar a Dave al señalarlo. En cambio, disfrutaron uniéndose a la refriega y acusaron inquietos a Dave. Dave sintió que su corazón estaba a punto de estallar mientras buscaba desesperadamente una salida. Si soy el vendedor pero no estaba engañando a la subasta. Solo lo quiero de vuelta. Eso no tiene sentido. Lo que sea que quisieras, causaste problemas a la subasta, y a nosotros. Pero todos ustedes ven lo que hice. Nunca retrocedí, incluso cuando el señor mago lo estaba buscando porque realmente quiero recuperar la caja. Dave decidió decir la verdad ya que dar excusa solo traería más problemas. Sé que se supone que no debo hacer tal cosa, pero simplemente no puedo dejarlo sin luchar. Alguien usó medios de detección de la verdad y notó que Dave estaba diciendo la verdad. Puedo entender cuando alguien se arrepiente de su decisión. Bueno, agradezco tu coraje, otra voz en la habitación de Leona, Kate. Habló, Lady Kate tiene razón, que esto sucede todo el tiempo. ¿Puedo saber el motivo? ¿O simplemente no quieres que el señor Geyal tenga la caja de música? Comentó un mago que obviamente disfrutaba avivando las llamas. Dave negó rápidamente con la cabeza. No, no tengo nada en contra del señor Geyal. Quiero conseguir la caja de música ¿por qué? Porque no quiero que la subasta trate falsamente la creación de Angor como una especie de truco insignificante. No dijo la última parte de su frase porque vio a Teron, quien siempre mostraba una sonrisa amable y profesional, solo le dirigió una mirada aguda. Dave cerró la boca y tartamudeó, mientras que Teron desvió la mirada satisfecho. Sin embargo, no todos quedaron satisfechos. ¿Qué? Cuéntanos ya. Así que no odias al señor Geyal o algo así. Así que, ¿entonces algo sobre la casa de subastas? Teron interrumpió la discusión con una mirada fría. No perdamos el tiempo de todos aquí. El consignador ha firmado nuestro acuerdo para vender el artículo, y lo veremos hasta el final. Me temo que debemos considerar inválida su oferta, señor Dave. Reanudaremos el proceso a partir de la primera oferta de Mr. Geyal, que son 200 cristales. Si nadie sigue, la caja de música irá al señor Geyal. Teron no le dio a nadie la oportunidad de protestar. No había un sistema legal universal en el mundo mágico. Aquí, la subasta seguiría sus propias reglas, lo que significaba que un artículo pasaría por todo el proceso que determinaría quién sería el propietario más adelante. El vendedor original no tenía derecho a recuperarlo. O Dave podría intentar comprar el artículo como cliente, siempre y cuando su identidad no fuera expuesta, en cuyo caso la casa de subastas haría la vista gorda al respecto. Los otros invitados optaron por escuchar el consejo de Teron y darse prisa para poder ver la subasta en marcha. 200 cristales mágicos, yendo una vez, yendo dos llamó Teron. Dave tomó una decisión rápida cuando de repente volvió a llamar. Esa es la ilusión de alquimia que Angor me pidió que vendiera. Teron detuvo brevemente su acción. ¿Qué fue eso? ¿Estaba pidiendo misericordia en este momento? Sin embargo, no tuvo tiempo de preocuparse por Dave cuando la pantalla frente a él se inundó instantáneamente con ofertas de personas, que iban desde 300 hasta 1,000. Al mismo tiempo, una voz desde una sala VIP gritó en voz alta, El precio repentinamente actualizado sorprendió a todos los espectadores que no sabían lo que estaba pasando, incluido Teron. Teron tardó varios segundos en recordar continuar con su trabajo. 2,000 llamados por VIP 5. ¿Alguien más? Mientras hablaba, escaneaba las etiquetas de precios que llenaban toda la pantalla y se preguntaba qué estaba pasando exactamente. Espera, ese aprendiz mencionó un nombre, el creador de la caja de música. ¿Quién era de nuevo? ¿Es esta realmente la ilusión de la alquimia de Angor? Preguntó Leona desde su habitación. De hecho, Dave estaba tan sorprendido como todos en este momento. Nunca pensó que mencionar el nombre de Angor causaría tal alboroto en la sala de subastas. Debería haberlo hecho antes. Sí, sí. Estoy trabajando en la tienda de alquimia de Prome en Brute Cavern. La caja de música es la ilusión de la alquimia de Angor. Teron repitió en silencio el nombre de Angor. ¿Pero quién es ese? ¿Un alquimista famoso? Nunca había oído hablar de él antes. Lejos de ellos, Chalon estaba haciendo la misma pregunta con una cara frustrada. ¿Quién diablos es Angor? Es como alguien realmente bueno. Todos sus asistentes permanecieron en silencio ya que ninguno de ellos era alquimista o alguien que supiera mucho sobre alquimistas. Entonces sal y búscalo. Quiero saber quién es en un minuto. Chalon casi gritó. Mientras tanto, sacó una caja de música de color blanco puro de su espacio de almacenamiento. Este fue el juguete barato que le mencionó a Teron, que le costó 100 cristales. Se tomó un momento para comparar los dos artículos y notó que el que se vendía se veía un poco mejor en términos de detalles, como contornos más suaves. ¿No son lo mismo? Ya no se podía negar que había determinado falsamente el valor de un artículo, pero ese no era el único problema. Chalon sintió una sensación más terrible que le roía el fondo de la mente y esperaba que no fuera real. Puntos suspensivos. Los participantes desinformados estaban tratando de averiguar que había sido de la subasta. Alguien planteó sus preguntas en voz alta y le dijo a Teron que les mostrara lo que podía hacer la caja de música. Teron también estaba considerando si debería activar la caja de música para poder encontrar lo que se le pasó por alto. Pero antes de que pudiera hacerlo, recibió otra pregunta de la sala VIP 13. No hay necesidad, señor Teron. Puedes levantar el artículo y dejar que lo miremos desde diferentes ángulos. Deseo mirar los lados y el fondo. La voz sonaba bastante cruel y frígida por alguna razón, lo que provocó que los visitantes del salón de subastas temblaran. Teron miró hacia el piso VIP. No reconoció la voz, pero sabía quién estaba usando esa habitación, susurrador del inframundo Duncan. La gente generalmente lo conocía como un mago muy poderoso que sabía cómo viajar al inframundo. Al igual que el creador de miniaturas Tu Martin, Duncan siempre se encerraba en los laboratorios y no aparecía mucho. Pero espera. Teron se dio cuenta de algo. Duncan también vino por la caja de música. Y Du Martin también está aquí no me digas. Era una sospecha ridícula, pero dado que un grupo de clientes poco probables ya se habían presentado en la subasta, ahora todo era posible. Teron asintió. Por supuesto. Usó sus sensores espirituales para llevar la caja de música por el aire y lentamente la hizo girar bajo la luz de los reflectores. Antes de que pudiera decidir qué buscar, Duncan lo detuvo. Gracias. Ofrezco 3000. Hubo más alboroto. La gente pensó que Duncan encontró algo especial en la caja de música, y todos trataron de observar con el mayor cuidado posible. Un mago del piso VIP preguntó de repente, ¿qué es esa firma de energía que viene de su base? Teron fijó su mirada en la parte inferior del artículo y encontró la fuente de energía oculta. Solo notó que había una segunda indicación de energía más débil, que no encontró al evaluar el objeto. Cuando trató de inspeccionar la segunda fuente de energía usando sus sensores espirituales, de repente apareció una imagen en su vista, que todos vieron. Era un grabado dorado que mostraba un león capturado por enredaderas puntiagudas. Un emblema. Es esa la firma de alguien. Quien preguntó a alguien. Debiera ser. Entonces significa que la caja de música fue hecha por un alquimista profesional. Eso explica el aumento de precios. Mientras los aprendices hablaban sobre el logotipo, los magos más experimentados se sintieron atraídos por otra cosa, que era la extraña runa utilizada para ocultar la imagen. Esto les había dicho que quienquiera que elaboró el artículo no era un aficionado común. 3 y 500. Señor Duncan, no creo que una caja de música encaje bien con su magia de muerte. ¿Qué tal si me lo das a mí? Una bruja habló desde la sala VIP contigua a la de Duncan. Era Madeline. De nuevo, Duncan llenó el remate con su voz profunda y aterradora. El inframundo es un lugar desolado y abandonado. Una caja de música hará que mi viaje sea menos solitario. 4.000. Esto significaba que ninguno de los dos renunciaría fácilmente, y no tenía sentido discutir. Al momento siguiente, toda la subasta se convirtió en la competencia entre Duncan y Madeline, quienes elevaron la oferta a 6.600 sin pensarlo mucho. Se suponía que la caja de música sería el tercer lote hoy y debería deshacerse de alrededor de 50 cristales, según el maestro Chalon. Pero el precio actual ya era igual a lo que se esperaba de los artículos destacados al final de la subasta. Maestro Chalon, me temo que ha cometido un terrible error esta vez. Teron se quejó en su mente. Los dos magos en competencia redujeron la velocidad de sus llamadas cuando el precio superó los 6.000. Madeline solo trajo 10,000 efectivo hoy, que era lo que recolectó de su clan caído, mientras que Duncan era un investigador dedicado que no pasaba mucho tiempo haciendo negocios rentables, por lo que tampoco tenía muchos ahorros. Mientras Duncan se preguntaba si debería superar los 6.600, que Madeline igualó hace un momento, Dumartin lo sorprendió a ambos ofreciéndoles 7.000. El aumento elevado inmediatamente desanimó a Duncan, mientras que Madeline decidió esperar y ver si alguien más se unía. Ella obtuvo una respuesta pronto. Además, parecía que había más de un cliente que no dudaba en entrar en la trifulca. Rose Crown Leona y Magus Hilden igualaron sus ofertas al mismo tiempo, y cada vez que igualaron su próxima subida, sería de al menos 500. Al ver que su esperanza se había ido, Madeline suspiró y se rindió por completo. Ahora, tres magos de la misma organización estaban haciendo todo lo posible para pelear por la caja de música. Teron observó la guerra de precios en curso en completo silencio. Esto generalmente se veía cuando los artículos valiosos salían al final de la subasta, pero no tan temprano. Esto había demostrado que la caja de música noroeste era una baratija común y que todos los visitantes de Brutecavern venían por eso. Teron miró la sala VIP 1, que se suponía que era la habitación de su mes. Pensó, ese hombre se unirá a ellos. El precio era de casi 10.000 cristales, y eso hizo que Chalon se sintiera más frustrado que contento. No importa por cuánto se vendió el artículo, la casa de subasta sólo recibiría una comisión del 10 a 15%. En comparación con obtener ganancias, Chalon preferiría evitar la gran humillación. Todos sus asistentes permanecieron en silencio para no involucrarse en la ira de su amo. Alguien dígame quién es ese tipo Angor ya exigió Chalon. ¿Nuestra gente todavía está en eso, señor? Todavía tienen que obtener una respuesta definitiva. Deja de perder el tiempo preguntando a personas al azar y ve a buscar alquimistas. Tonto. Tiene que ser conocido por los alquimistas. Se tomó un tiempo para calmarse y de repente pensó en una idea cruel. Puntos suspensivos. El precio había superado los 10.000 en otros dos minutos. Dumartin había abandonado la competencia, dejando sólo a Leona y Sildén todavía gritándose la una a la otra. Oye, Leona, Sildén dijo en un tono agudo, eres un buen amigo de Flora, creo. Tienes muchas formas de encontrarte una ilusión de alquimia. ¿Debemos hacer esto en la subasta? Leona sabía a qué se refería Sildén y no estaba de acuerdo. La última vez, le pidió a Flora que extrajera la esencia de Glutton Flower Lord del cuerpo de Angor pagando un precio mínimo, después de lo cual ganó una gran fortuna con el perfume que hizo. Ella no consideró el asunto como un problema serio en ese momento, ya que Angor era un nuevo aprendiz de nivel 1. Pero nunca esperó que el niño creciera y se volviera tan popular en este mundo en sólo tres años. Como una maga egoísta, Leona no creía que Angor la perdonaría fácilmente por lo que hizo. Por eso prefería comprar la caja de música de la subasta en lugar de pedírsela a Angor. Mientras los dos magos todavía animaban la subasta, los aprendices en el primer piso no se quedaron de brazos cruzados. Capítulo 724, Opinión Oscilante. Capítulo 724, Opinión Oscilante. Esa cosa está copiando la Mirasbox, ¿verdad? ¿Algún alquimista importante hizo una imitación descarada y la vendió en la subasta? ¡Qué desgracia! No precisamente. Quiero decir, está bien siempre y cuando gane dinero con eso. ¿Conoces los estabilizadores de energía, verdad? Todos los copian. Eso es diferente. ¿Qué es diferente? ¿Es sólo una maldita caja de música? ¿Por qué importa, copiado o no? ¿Sólo estás celoso, verdad? Sólo digo que la caja de música no es idea suya. Por lo general, a las personas en el mundo mágico no les importan mucho los problemas de derechos de autor. Un alquimista imitador podría ganar algunos comentarios negativos, pero esto no les impediría conseguir clientes. Mientras obtuvieran las habilidades para fabricar artículos útiles, la gente aún acudía a ellos. Del mismo modo, no muchas personas en la sala de subastas fueron persuadidas por la desconfianza dirigida a Angor. Terón negó levemente con la cabeza en el escenario de la subasta. Para él, era tan obvio que esto era nuevamente un truco del maestro Chalón. Chalón había violado la convención de la casa de subastas por segunda vez y Terón no se sentía bien por ello. El maestro Chalón iba a desagradar por completo a este alquimista a este ritmo. Además, hacerlo no ayudaría en nada. Incluso los delitos graves podrían olvidarse con el tiempo en este mundo. Después de hoy, nadie recordaría una simple caja de música copiada. Sin embargo, lo que hizo Chalón probablemente provocaría un rencor personal entre un famoso alquimista y la casa de subastas. Y no era como si el plan de Chalón funcionara bien, ya que la mayoría de los aprendices no parecían creer el argumento planteado por el enemigo contratado. Pero como miembro de la casa de subastas, Terón no podía oponerse abiertamente a la decisión de Chalón. Decidió esperar hasta que terminara la subasta para hablar con su jefe sobre esto. Para su consternación, la subasta podría no terminar pacíficamente cuando el mago más fuerte en la escena, Sumes, de repente decidiera unirse a la disputa. Remnant Ouxión en realidad trató de difamar el nombre de alguien. Pensé que estabas más allá de eso. Ja, sus palabras silenciaron a todos e hicieron que Terón sudara de repente. Era muy probable que alguien notara los trucos de Chalón. Sin embargo, era un asunto completamente diferente cuando un mago como Sumes lo señaló en público. Más importante aún, las palabras de Sumes se dirigieron agresivamente a Remnant Ouxión. Mientras maldecía en silencio el tonto movimiento de Chalón, no podía pensar en una forma de calmar la situación. Sin embargo, antes de que pudiera decir algo, Chalón de repente habló desde su habitación. Me hizo daño, señor Sumes. ¿Por qué haríamos tal cosa? Como puede ver, permitimos que la caja de música entrara en la subasta incluso si no era genuina. Sumes se burló. Veo. ¿Fuiste tú quien le dijo a tu gente que difundiera palabras falsas? ¿Falso? No exactamente. Además, la credibilidad del artículo es cuestionable, ¿no crees? Una tercera voz de repente intervino en su conversación. Maestro Chalón, ¿tiene alguna prueba que nos diga si la caja de música es una parodia? Fue Sandberg Rine de Moxavestland quien acaba de hablar, y sorprendió a Chalón para siempre. Señor Rine, ¿también desea mostrar su desconfianza contra mí? Rine negó con la cabeza. Por supuesto que no. Solo deseo señalar el hecho. ¿Nos quieres decir que la caja de música copió la conocida Mirasbox? ¿Verdad? Permítanme decir esto, Mirasbox es, de hecho, la imitación. Nuevamente, todos se sorprendieron al escuchar esto, incluido Sumes. Sumes discutió con Chalón solo para proteger el nombre de Phantom Island y su joven compañero de clase. No esperaba que Rine lo apoyara. Rine solía ser conocido como un mago relativamente digno de confianza en el sur y, debido a esto, la mayoría de las personas optaban por pensar detenidamente en lo que acababan de escuchar. Terón perdió lentamente la calma en el escenario de la subasta. La situación se saldría de control si el complot de Chalón de calumniar el nombre de alguien fracasara y causara que la subasta remanente recibiera la hostilidad de la gente. Por ahora, solo podía rezar para que lo que dijo Rine estuviera mal y que Mirasbox fuera un producto genuino. Rine continuó, sucede que asistí a la subasta de Crepúsculo el año pasado y vi una caja de música llamada Landon de Sky. Me mostró una fina ilusión con elementos asombrosos, especialmente la isla flotante al final. Ese fue comprado por Fleming Lotus Lidia, quien pagó 8,100 cristales. Para que lo sepas, apareció mucho antes de que Mirasbox X llegara al mercado. Además, también tengo una Mirasbox en mi poder, y estoy seguro de que la ilusión que contiene es mucho inferior a Landon de Sky. Además, Landon de Sky solo ofreció una pieza musical llamada City of Sky. Convenientemente, el creador de Mirasbox X también usó esta canción. Ahora, ¿qué dices? Rine miró hacia el tercer piso donde estaba la cámara de Chalón. Chalón no respondió porque estaba completamente avergonzado. Si la historia de Rine era cierta, entonces Chalón difamó y ofendió injustamente a un alquimista mientras permitía que todos lo vieran. Sumes rió y aplaudió. Bonita. Así que estabas ayudando al verdadero imitador y difamando el nombre del verdadero inventor de la caja de música, el maestro Chalón. Uf. Extraño. De nuevo, Chalón no respondió. No exactamente, señor Sumes, dijo Rine. Como dije, simplemente estaba señalando el hecho de que las Mirasbox X fueron falsificadas. Sin embargo, nunca dije que la caja de música que estamos viendo ahora sea una real. ¿Tal vez sea otro duplicado? No. Sumes asintió. Esto también era cierto. Geyal, que había estado escuchando su conversación en silencio, de repente habló. Esto debería ser simple. Muéstranos la ilusión y ya veremos. Estoy de acuerdo. Rine miró a Terón. Como los magos dijeron eso, todos los aprendices murmuraron sus opiniones, que también les gustaría ver el efecto de la caja de música. Silden, quien ofreció el precio más alto actual, prefirió que la ilusión de la alquimia permaneciera en secreto. Sin embargo, no dijo nada ya que a la casa de subasta se le permitió exhibir el artículo como mejor le pareciera. Terón miró la habitación de Chalón con la esperanza de ver la decisión de Chalón. Puedo enmendar un poco mi error si la caja de música es falsa, pensó Chalón para sí mismo. Además, también quiero saber la diferencia entre esa cosa y el mirasbox. Adelante. Al recibir el consentimiento de Chalón, Terón abrió la tapa del artículo y activó su mecanismo. La gente de repente escuchó una alegre pieza musical llegando a sus tímpanos, lo que captó su atención. Esto es un piano. Genial. Un aprendiz que no sabía nada de música sonrió mientras disfrutaba de la encantadora melodía. Mientras tanto, todas las personas vieron que los alrededores se volvían borrosos. Los magos presentes notaron cómo surgió la ilusión, pero aún así se sorprendieron al ver el nuevo escenario que parecía tan bueno como real. De hecho, la ilusión no se veía peor que las que manejaban los maestros ilusionistas. Esto solo les había dicho que 150 cristales era absolutamente una subestimación, y venderlo a ese precio era completamente mortificante para su creador. No es de extrañar que el consignador quisiera volver a comprarlo. La ilusión había llevado a la audiencia a un bosque, donde vieron a una joven hablando con una figura borrosa. Todavía no podían ver el rostro de la mujer, pero su movimiento alegre combinado con la música jubilosa sugería que la conversación debía ser bastante feliz y relajada. La ilusión es casi perfecta exclamó alguien. Las nubes de algodón de azúcar y la mezcolanza aleatoria dentro de mi Mirasbox son como el trabajo de un niño en comparación con esto. El señor Rine tiene mucha razón. Mirasbox son las imitaciones baratas. Esto es fácil de ver. Alguien cercano a Rine preguntó si la ilusión que estaban viendo en este momento estaba relacionada con Landon de Skye. Todavía no lo sé, dijo Rine. Pero puedo decirte que la apertura y lo que he visto hasta ahora es más brillante que Landon de Skye. Sumes sonrió. ¿Qué esperas? Iron Granny dijo que las habilidades de ilusión de Angor se desarrollaron tan rápido que la asustó. Y está su habilidad de ilusión de pesadilla. Me sorprendería si sus ilusiones fueran menos. Mientras todos disfrutaban de la historia mostrada por la ilusión, los magos de Brute Cavern cuidadosamente desviaron su atención para descubrir que había dentro de la ilusión de Angor que pudiera ayudar a Greya a crear un nuevo hechizo. Además de obtener el elogio de Rine, la música había entrado en una parte animada cuando la joven de repente comenzó a bailar entre los árboles. Mientras la gente estaba completamente atraída por sus movimientos, el escenario cambió de nuevo, hasta que el bosque se convirtió en una calle estrecha. La mujer había dejado de bailar y ahora hablaba con un anciano ciego y encorvado. No podían escuchar ninguna palabra, pero la música de alguna manera les dijo lo que estaba pasando en la historia, que la amable dama deseaba ayudar al anciano en apuros a recuperar la vista y ver el hermoso mundo nuevamente. Viajó mucho más allá para buscar ayuda. Al final, llegó a la figura misteriosa en el bosque, un mago. Después de escuchar sus súplicas, el mago lanzó un hechizo que le permitió al anciano ver varias vistas deslumbrantes. A medida que la música continuaba, la audiencia también vio el paisaje de montañas y aguas pasando por sus puntos de vista. Mientras tanto, los magos que observaban se levantaron de sus asientos cuando notaron una terrible desarmonía escondida dentro de las hermosas vistas, que no podían distinguir. Ese es él, estoy seguro. Rí negrito. Esto está hecho por el mismo alquimista que creó Land of the Sky. Lo siento ahora igual que cuando miré la isla flotante la última vez. Pero este es mejor. Y más atractivo. Capítulo 725, ilusión genuina y absolutamente notable. Capítulo 725, ilusión genuina y absolutamente notable. Extensas montañas nevadas que reflejaban la luz del sol, olas que chocaban contra barcos pesqueros abandonados, gaviotas de colores que cruzaban sobre sirenas, una sabana interminable bajo el cielo sin límites y las sombras borrosas de los árboles en el horizonte. Además de las increíbles vistas, los miembros de la audiencia también abrazaron una extraña sensación que abordó sus mentes. Es como un hechizo que detiene el tiempo y te permite leer las historias enterradas en el pasado. Historias. Tantos de ellos. Esta cosa es brillante. Kate dijo en voz alta desde su habitación. Simplemente se dio cuenta de que la caja de música era la mejor entre las mejores curiosidades que había presenciado, y solo esperaba poder llevársela a casa y disfrutarla plenamente. Pero 5000 cristales era todo lo que tenía en este momento, y esto sin duda estaba lejos de ser suficiente. Ahora entiendo lo que significa la ilusión de Angor. No es de extrañar que Greya haya encontrado una gran inspiración en él. Leona estuvo de acuerdo. Esperar. Greya. Ella creó su nuevo hechizo usando tal ilusión. Kate abrió mucho los ojos. Eso no fue exactamente lo que sucedió. Todavía necesitaba su experiencia y esfuerzo pasados, y la ilusión de la alquimia le dio el empujón final. Los ojos de Kate brillaron. El creador de la música, Angor. ¿Lo conoces? Sí lo hago. Leona se rió y negó con la cabeza. Ese es el nuevo estudiante de Mr. Phantom. Un pequeño con un futuro aterrador. Lo digo en serio. Angor. Eh. Kate murmuró ese nombre mientras pensaba en el emblema de la firma que acababa de ver en la parte inferior de la caja de música. Al igual que ella, la mayoría de los magos de Brute Cavern habían creído que una ilusión tan rica en la historia era muy probable que proporcionara una visión desconocida para facilitar el éxito de Greya. Debo tenerlo. Silden observó la ilusión a su alrededor con una mirada apasionada. Sumes estaba igualmente sorprendido como los otros magos en este momento. Pero en lugar de codiciar la caja de música, estaba más asombrado por la habilidad de ilusión mostrada por Angor. Como ilusionista de Phantom Island, Sumes había estado en Nightmare Realm varias veces y aprendió a manejar ilusiones de pesadilla, así como su propio dominio de pesadilla. Sin embargo, aún tenía que descubrir cómo combinar los elementos de Nightmare Realm en sus ilusiones. Anteriormente, casi creía que había un dominio de pesadilla en miniatura dentro de la caja de música, que sostenía las características ambientales que hacían que toda la ilusión pareciera el reino de la pesadilla. Pero después de un cuidadoso examen, se dio cuenta de que la energía de la pesadilla no era real. Parecía que Angor simplemente engañó a la gente haciéndoles creer que era el reino de la pesadilla. Aún así, Sumes sabía que esto no era algo que pudiera lograr fácilmente. Varios magos que sabían de música notaron de repente que la sección del clímax de la música había terminado, y probablemente escucharían el final pronto. El anciano ciego en la ilusión cerró los ojos con gran satisfacción. Al mismo tiempo, las increíbles vistas que disfrutaba también desaparecieron de la vista de todos. Después de varias rondas de exclamaciones, los espectadores estaban un poco decepcionados por el hecho de que tenían que comprar la caja de música para sumergirse más en la maravillosa ilusión. Aquellos que pensaron que trajeron suficiente dinero se sentaron directamente para prepararse para la competencia que se avecinaba, mientras que otros trataron de persuadirse a sí mismos para darse por vencidos. Sin embargo, la música no acabó como la gente esperaba, y la ilusión seguía. Con su último deseo cumplido, el anciano se acostó y falleció. A su lado, la bailarina había dejado de moverse y lloraba en silencio a su amiga perdida. Si bien la música mantuvo su tema alegre, varias notas alteradas permitieron que las personas sintieran la tristeza que la historia pretendía contar. La gente pasó un momento en completo silencio mientras repasaban el repentino cambio de humor. Tal, control emocional magistral un mago llamó de repente, lo que despertó a todos los espectadores. Cierto. Casi me enamoré por completo. Otro mago estuvo de acuerdo. Al escuchar su conversación, los aprendices abrieron lentamente los ojos con desconcierto o miedo. Tenían miedo de permitir que la ilusión controlara sus mentes si los magos no les advertían. Sumes negó con la cabeza mientras expresaba sus opiniones. Esa fue una forma perfecta de contar una historia. El final de la historia parecía una ilusión de manipulación mental, pero no. Angor utilizó únicamente la trama y la música para influir en nuestro estado de ánimo. Tiene toda la razón, señor Sumes, respondió Rine. Pero tengo que ofrecer un punto de vista ligeramente diferente. Como amante de la música, puedo decir que la que acabamos de escuchar fue una obra maestra totalmente capaz de impresionarnos. Nos entristecimos porque queríamos, no fue el creador quien nos obligó. Por sus palabras, los demás habían entendido que el cambio de emoción al final fue posible gracias a las historias anteriores y la melodía. La ilusión no tenía la intención de controlarlos. Era una caja de música, no un arma. Por supuesto que debe tener una gran pieza musical. La gente se calmó para disfrutar del final de la historia. Vieron a la joven bailando de nuevo mientras el escenario volvía a ser el bosque inicial donde se encontraba el misterioso mago. Sin embargo, la figura del mago ya no estaba borrosa. Aparentemente, tanto el anciano como lo que pasó fue un flashback. Cuando la dama y el mago terminaron su conversación, la gente se sorprendió nuevamente al ver que la dama se convertía en burbujas brillantes y se disipaba en el aire. ¿Pero por qué? Ese era el precio que tenía que pagar para ayudar al anciano. O la ilusión era simplemente terminar la historia de una manera tan elegante para ir con la música. Cuando la música finalmente llegó a su fin, Terón cerró la tapa de la caja de música, dejando que los espectadores hicieran sus propias conjeturas. Terón permaneció en silencio en el escenario de la subasta y nadie lo instó a continuar, aún tenían que recuperarse del impresionante viaje. Mientras alababa en silencio la ingeniosa obra de arte, Terón maldijo a su jefe en su mente. Señor Charon, nunca comprobó esa terrible decisión suya en su cerebro, ¿lo entiendo? Solo para proteger ciegamente tu ego inexistente, ofendiste perfectamente al dueño original del tesoro y le diste a la gente una buena razón para culparnos. De nuevo, estoy seguro de que este lo hizo el alquimista que presentó Landon de Sky, y esto es mejor que Landon de Sky, dijo Rine. ¿Alguno de ustedes cree que las maravillosas vistas que vimos en la ilusión fueron copiadas? Todos murmuraron para estar de acuerdo con Rine. No sabía quién hizo Landon de Sky cuando lo vi en Twilight Auction. Así que se llama, Angor. Mantendré ese nombre así como su firma en mente. Es un gran alquimista que vale la pena recordar. Los aprendices que aún no sabían quién era exactamente Angor rápidamente plantearon sus preguntas y pronto obtuvieron su respuesta. Estudiante del señor fantasma. Eso explica la soberbia e ilusión. Mientras tanto, Chalon finalmente recibió el perfil detallado de Angor, y parecía tan enojado que las brujas que generalmente lo servían retrocedieron asustadas. Un futuro maestro alquimista, reconocido por muchos profesionales, casi creó un tesoro misterioso antes. Me estás diciendo esta mierda ahora. Chalon rugió y pateó en la cara al tembloroso trabajador que entregaba los archivos. No necesitaba ver la información en absoluto. Tan pronto como vio la ilusión que mostraba la caja de música, supo que su plan había fracasado. Si hubiera sido informado de la verdad a tiempo, por supuesto que nunca habría hecho los trucos que le causaron nada más que vergüenza. Para empeorar las cosas, destrozó abiertamente a un prometedor alquimista como líder de su organización. Su ira, combinada con su naturaleza de mente estrecha, hizo que olvidara por completo como Teron trató de ayudar a prevenir el mal resultado antes de la subasta. Está bien, está bien. Gracias a Dios que Angor no está aquí, y todavía tengo la oportunidad de arreglarlo, murmuró Chalon mientras caminaba hacia la puerta. ¿A dónde vas, maestro? Preguntó una bruja. Cualquier lugar excepto aquí. ¿Qué? ¿Quieres verme siendo regañado en público? Chalon gritó y cerró la puerta de golpe. Ninguno de los participantes vio lo que sucedió en la habitación de Chalon, pero a nadie realmente le importó. Mientras la mayoría de los clientes discutían sobre Angor, Geyal, que reservó la sala VIP 7, estaba pensando en otra pregunta con una mirada sombría. Angor, Angor, el nuevo estudiante de Sunders, ese niño pequeño que vi en el restaurante Barbie, en realidad, como famoso alquimista, Geyal era plenamente consciente de los rumores que sugerían una estrella en ascenso en la industria de la alquimia. Pero nunca pensó que Angor era el Angor con el que una vez habló en Barbie's Restaurant. No creía que el indefenso niño mortal que Sunders se llevó pudiera lograr tales logros en solo 3 años. Ahora esto es interesante. Saludos, soy Canon Audio Novelas, gracias por haber escuchado la novela, espero les haya gustado, si gustan pueden apoyarme en Patreon, el link estará en la descripción del video, hasta volverlos a leerme de...